La cortesana de Taifas, de Magdalena la Sala, 1. De mis orígenes, si estos existen. Es mi nombre Marján, que en otro idioma que decía entender la agorera que me dio la vida, significa morgana, y ella fue quien me lo otorgara cuando nací, a la vera de un río adelgazado que va a morir, al parecer, en otra cuenca que alimenta a su vez las aguas del río Guadalquivir. Preñada avanzadamente como fue que salió huyendo de Madinat al Zara, la que era mi madre, y sin cumplirse las diez lunas que cualquier vientre de hembra precisa para alumbrar, sintióse descompuesta, a la mitad del camino, y al comprobar que los bajos abríansele por su natural, buscó refugio para ella y su cargamento en esa ribera que he dicho. A salvo de mercaderes y ladrones, parientes de oficio que se sabe desde siempre infestan los caminos con semejas intenciones. A saber, que llevaba con ella, además de un vientre aún no cumplido, un par de carros repletos de enseres y aparejos de cierto valor, que para sí hubieranse afanado los que habían sido socios de su misma comparsa de haber podido. Al parecer, también, y digo tal porque nunca vi lo con mis ojos, pues que no he vuelto a estar allí. Aquella zona era rica en hierbas que sanan. Sobre todo de las llamadas diente de león y flor del cardo, que mezcladas con hojas caídas de las encinas crecidas en el entorno, un puñado de su tierra ferrosa y agua densa estancada que había entre las matas, compusieron el emplaste que logró cortar la hemorragia, por donde la existencia parecía quererse escapar del cuerpo de mi madre después de que me echara a mí. Era ese algún día del mes de marzo del año 1024 de los cristianos, cosa que me apunto, y que tenía, por cierto, la que digo que ayudó a bien parir a mi madre, una adivinadora llamada Zumurrud, que gustaba de decirse cristiana, porque sus ancestros eran visigodos cordobeses, que nunca demostraron haber realizado los trámites precisos para abrazar el islam, aunque tampoco se les conocieran prácticas de fe en la cruz, y que tenía como afición recordar lo pasado, puesto que augurar lo futuro lo tenía como trabajo, lo cual decía haber heredado de sus orígenes anteriores aún a los godos. Zumurrud, que significa esmeralda, y antes de esto así era nombrada por los de su comparsa, a ella, digo, es a quien debo mi ser, cosa que nunca le agradecí las veces que pude hacerlo, aunque tampoco se lo reproché otras muchas, para las que sí tuve motivo, y así consideraba yo que quedábamos en paz, pues no puede saberse si es la vida una suerte o una condena. Más de un día he llegado a pensar que fuera mi madre la más atinada de todos cuando pretendió para mí, ya en el mismo momento de nacer, un pronto final dejándome allí mismo. También sería esta esmeralda, que en aquel entonces gozaba de cuarenta años seguros, quien me contaría mi historia y la suya, la historia de mi madre y la historia de la Córdoba que ella conoció y que yo nunca pisé, así como la historia de Al-Ándalus, nuestra patria por la gracia de Dios, y todas las historias que sé y que pude llegar a saber a lo largo de los muchos años en los que la divina rara vez cayó. En muchos de los días de mi infancia referíame con todos sus detalles como para atender con más urgencia la vida de mi madre, que tenía traza de estar acabándose sin remedio en el parto, tuvo que dejar mi cuerpecillo, prematuramente nacido y sin que lo hubieran tocado todavía unos brazos, entre las hierbas del suelo y sobre unas matas altas que causaron me desde ese momento y para siempre, los mismos malsanos picores que me son venidos con sólo avistar el follaje de las orillas. Según su relato, al llanto mío acudió nuestro guardián, Malik, que se hallaba custodiando los carros, y digo nuestro, porque muy pronto aprendí a verlo también como cosa mía. Malik era un eunuco de piel lechosa y corpachón grande, como un muro contra el que rebotaban, sin alcanzarnos, las piedras que nos lanzaban algunos desalmados, mientras huíamos de más de una y dos aldeas por motivos injustos para nosotras y al parecer de mucho peso para ellos. Había sido esclavo de uno de esos señores cordobeses que perdieron su fortuna cuando empezaron las guerras civiles, y ocurrió que, necesitando dineros rápidos, el amo había se lo mal vendido al dueño de mi madre cuando era recién nacida. Y fue entonces que Malik se prendió de ella, y se hizo su inseparable y veló, desde entonces, por su seguridad y por su interés, igual que un oso salvaje cuida con esmero de su osedno. Cuando mi madre hizo lo que hizo, y decidió huir, al tiempo que muchos otros de Madinat al-Zará, Malik no dudó en acompañarla, pues que, aun sin llegarle el entendimiento para articular tres palabras seguidas, sí que le era bastante para haber decidido que la seguiría hasta la muerte. Y no pocas ocasiones debieron de tener para comprobar que ello hubiera sido cierto, a no ser porque la fortuna siempre estuvo de su lado, y pudieron salir vivos por piernas o por casualidad. La cuestión es que Malik vio en mí un nuevo cachorro que proteger, y se convirtió en la más amorosa nodriza que puedas e imaginar, prodigándome cuidados y ternuras que mi propia madre no quiso darme, pues que yo tenía que haber sido uno más de los abortos que ya había despedido en otras ocasiones, que bastante era con cuidarse de su vida como para tener que cuidar una ajena. Y tú veme en él al modelo que cualquier criatura precisa para aprender a hacerse con esta existencia, que a lo mejor es por eso que siempre se me dio bien lo mismo que él hacía, esto es, observar mucho, correr como un lebrel y parecer hombre. Mi madre, que a la sazón contaba con algo más de diecisiete años, al parecer había insistido bastante en que tenían que abandonarme, tal como estaba. Entre los matojos de la ribera. Decía que por sí sola la naturaleza obraría mi destino, evitándome las desgracias de la vida en este mundo. Pero Malik no me soltaba de sus zarpas amorosas, y Zumurrud le explicó que mi presencia les convenía para su huida, pues despistaría a sus perseguidores, ya que las buscaban a ellas, y no a dos mujeres con una niña de pecho. Entre que la idea no desagradó a Bustán, mi madre, y que estaba muy débil para imponerse, dio por zanjado el tema, sumiéndose en un profundo sueño, como si no quisiera saber más de mí, y así los otros organizaron el resto del viaje. Bustán solo empezó a dirigirme la palabra cuando quiso enseñarme el oficio de ilusionista, teniendo yo cuatro años ya cumplidos, y viviendo con holgura desde hacía tres en Toledo, porque era su plan que no se perdiese el saber de esas artes que engañan al ojo, y que tan buenos beneficios reportan a la mano, y puesto que entonces ella estaba ya dedicada por entero a los otros menesteres de médico. En Perón, intrincado relato ha de ser el mío, y difícil de entender si no empiezo por hablar de ella, de Bustán, la discípula de Abul Casis, afamada curandera y sin duda el motivo de toda esta historia. Pues que sé, y lo supe por Zumurrud, que ya he dicho que gustaba de contar lo que sabía, para no olvidarlo. Que mi madre fue encontrada de casualidad por una comparsa de artistas ambulantes, a punto de entrar el año 1010 cristiano, cuando apenas pasaría los tres años de edad. Por lo visto la niña aún debía de estar tomando pecho, a juzgar por las llagas que se había hecho en la boca, agachupando con desesperación el manto que la envolvía. Estaba entre los setos desnudos de uno de los jardines de la ciudad imperial de Madinat al-Zara, exhausta y medio muerta de frío. La escasa ropa y la túnica que llevaba eran de buena hechura, y parecía que había sido abandonada con mucha prisa, porque las suyas eran prendas que los niños llevan dentro de casa. Zumurrud, me explicó, cuando tuve edad de entenderlo, que bien pudiera haber sido Bustán el fruto de los amores ilícitos de alguna muchacha de apellido noble, y que habría necesitado ocultarlo al padre y señor de palacio. Que la sirvienta no habría querido hacerle el favor de decir que eran suyas, la falta y la niña, y que, por tal, llegado el padre de su ausencia de la hacienda, sin duda por motivos de su entrega a labores militares, la muchacha habría se visto obligada a sacar a la criatura de su lado, abandonándola a la intemperie, tal como ella, por cierto, pretendía dejarme a mí, y deshaciéndose así de la prueba de su pecado. Con el tiempo fue pareciéndome cada vez más creíble la conjetura, pues también fui conociendo a lo largo de mi vida muchos casos parecidos de hijos bastardos de altísimos señores que pedían limosna con su cuerpo por las calles, o de hijas secretas de muchachas de Alcurnia que servían como esclavas en la misma casa de la madre que las había parido. Por aquel entonces, Tumurrut ya ejercía de adivinadora en la comparsa de artistas que encontró a Bustán. El jefe de todos ellos era un ilusionista llamado Abulcasis, igual que el célebre médico cordobés, cirujano en la corte ministerial del estúpido califa Gizán II, que era todavía un crío. El ilusionista fingíase egipcio, porque era la moda decir que se venía de Egipto, para denotar prestigio, pues siempre existió la creencia de que las artes más refinadas de magia y de prestidigitación venían de aquellas tierras de tanta fascinación añeja. Pero Tumurrut me confesó que nunca lo oyó hablar en lengua extraña, y que, antes bien, era su acento, el más puro en ese chapurreo que se habla en las tierras bajas de Córdoba, mezcla de árabe de la calle, romance antiguo y, aún, retazos de hebreo del pueblo llano, y que lo único de egipcio que tenía era el trazo negro que se aplicaba en los extremos de los ojos, y unas cuantas túnicas con tiara inspiradas en las vestimentas de los viejos faraones. Aunque nadie pudiera saber a ciencia cierta de qué trataban los escritos del médico y cómo utilizaba sus aparatos, lo cierto es que tenía mucha fama entre las gentes, y el ilusionista se aprovechaba del equívoco que provocaba la asimilitud de sus nombres para conseguir la confianza de los crédulos y sacarles los dineros con sortilegios de magia que les hacían creer como realidad la fantasía de un simple juego de habilidad con las manos o con las palabras, y beneficiándole en mucho la fascinación que en las aldeas apartadas provocaba que creyeran que estaban viendo al propio Abulcasis manejando sus útiles de cirugía, diseccionando el aire, las vasijas rotas que luego volvían a unirse, las cintas de colores y las coles por igual. Había mezclado los poderes de la ilusión con los de la sanación, viendo que era muy rentable vender quimeras en pócimas jurando que hacían crecer el pelo y la barba y devolvían el vigor del hombre para el lecho y lo hacía como si fuera posible hacer verdad los engaños. Aquellos todavía eran tiempos de holgura, según contaba Zumurrud, y se ganaban los dineros muy fácilmente en Córdoba y sus dominios. Las gentes del pueblo comían todos los días y tenían aún alegría para arrojar monedas al paso de los ambulantes. Además, los señores más ricos celebraban de continuo saraos multitudinarios en sus muñas y palacios, imitando el boato de sus reyes y, al parecer, la comparsa del ilusionista era requerida a lo largo de todo el año para animar tales fiestas. Los artistas se instalaban en las haciendas de los cortesanos por un tiempo y vivían de regalo haciendo lo que más les placía, esto es, artistear, engatusar con sus habilidades y dejarse admirar por aquellos que tenían el dinero pero no el talento para gastarlo. Es ahora sabido que el desastre sobrevolaba el cielo de Al-Ándalus como un buitre a la espera, pero entonces, en aquellos últimos años del reinado de Gisán II en Córdoba, nadie se imaginaba que la desidia y la estulticia de sus políticos traerían consecuencias tan graves. Las provincias andalusíes hallábanse ya desamparadas y dejadas a su suerte, sin una mano que supiese mantener sus lazos y sus riendas. Y así, aventureros, buscadores de fortuna más o menos astutos y generales envalentonados con sus ejércitos, habían ido haciéndose con territorios bajo su dominio, proclamándose independientes del califato sólo para su interés. Cuando se reparó en lo que estaba sucediendo y se intentó poner remedio, ya era tarde y entonces vinieron los llantos. Así es la condición humana, según conozco, de fácil olvido para la prudencia, aunque no haya nube en el cielo y de más fácil todavía lamento cuando ha llegado el trueno. Mas he de contenerme, no es mi traza filósofar aquí, sino contar lo que sé y lo que me contaron. Mi haya, la adivinadora, que hacíase llamar por aquel tiempo Esmeralda, conocía desde sus años mozos al ilusionista. Nadie a ciencia cierta sabía de qué o en qué habían sido coincidentes, si de calabozos o de raterías, y ella tampoco lo reveló nunca. Lo que sí me contó es que intentaron amores en trambos, aunque uno y otra tenían inclinaciones contrarias y, al parecer, de difícil ensambladura. Y ocurrió que ella se cansó de hacerle un papel que no era el suyo y que él no se venía a complementarle en el que prefería ella, por lo que decidieron quedarse con lo que más les convenía a los dos, su asociación para el negocio de engañar. Así nació su comparsa de dos. Zumurrud leía en sus piedras y preguntaba a las cartas de mano los pronósticos en lo tocante a lluvias, a cosechas, a los embarazos de las mujeres y a los partos de las burras o de las vacas, a cambio de lo cual cobraba más según mejores fueran los auspicios y recomendaba a sus víctimas que acudiesen a comprar cualquiera de las promesas que vendía a su compinche el ilusionista, que extendía su espectáculo de truco y fullería haciendo gala de una labia extraordinaria donde los incaudos se dejaban los dineros comprando utensilios, artilugios y pócimas con poderes mágicos que al llegar a su casa pretendían poner en práctica para su beneficio tal y como les había enseñado el charlatán, aunque sin conseguirlo, desde luego. Nos agenciábamos buenas bolsadas porque todos quedaban contentos, me contaba Miaya recordándose de aquellos días. Escúchame, Marham, y entérate que por las buenas noticias te echan monedas y por las malas, piedras, pues que las gentes prefieren mejor enterarse de lo bueno por suceder, que lo malo viene solo y eso ya lo saben. Mira que yo lo aprendí de una tunda que me atizó uno por no callarme lo que vino se me a la boca sin darme cuenta. Cosas haciagas que él mismo me provocaba, pero que no le gustaron y se las dije y cobré, pero de otro modo. Supe entonces que Zumurrud podía augurar de cierto algunas cosas sin saber cómo y que a veces había lo hecho de veras, que había presentido lo porvenir con un primer golpe de vista, en que le sobrevenía una certeza y entonces tenía que decirla sin poder evitar ni lo uno ni lo otro, pero que en igual medida ese poder solo le había hecho ganar la furia de los otros. Así pues, Zumurrud decidió no albergar recato alguno en mentir, pues consideraba que así se resguardaría mejor de la incómoda verdad que pudiera acechar y solo decía aquello que las gentes querían oír. Hubo un astrólogo en la corte del gran califa Abderramán III lo adosea, decía Zumurrud cuando quería demostrar que es más útil la falsedad que lo cierto. Hubo, te digo, un sabio que le pronosticó a él, el más poderoso entre los poderosos, que su imperio veríase caído en sesenta años, pues la sucesión de su trono saldría por un capricho del destino, de su línea directa y en dos cosas se equivocó hija mía Marján, una en que fueron cincuenta y nueve años y diez meses los transcurridos y otra en decir la verdad, pues que al otro día de revelada el adivino fue decapitado, su nombre mancillado y su profetía descreída. Zumurrud semejó siempre de ser vieja por causa de un ojo izquierdo desmandado que tenía tendencia a andarse perdido por su espacio. En ocasiones le bizqueaba con insistencia como queriendo incrustarse en el interior de la cuenca y ahí, al parecer, sobreveníale el futuro sin remedio. Por eso, por eso, hija mía, antes que lo porvenirse, prefiero lo ya acontecido y prefiero mejor recordarlo que por eso me gusta acordarme de todo y si no invento cómo habría podido ser para no tener que aguantar los empellones de este ojo que me dice lo que no quiero saber de lo que llega a sé desde el futuro sin que haya forma de pararlo. Me repetía entre cuento y cuento para no dejar de hablar. Cuando, al parecer, después de encontrar a mi madre Bustán, como ya he dicho, el ojo bizco de Zumurrud la vio, contaba a Mimi y Haya con la voz entornada que también entonces le había mandado un golpe de claridad a la boca del estómago y supo que su vida estaría ya para siempre unida a la de ella como así fue. Con el tiempo, el consorcio de Esmeralda y Abulcasis se había ido ampliando, llegando a reunirse hasta dieciséis miembros entre artistas y comparsas en el tiempo en que habían adoptado a Bustán. Ahora, incluía también un funambulista y un mago judío que ayudaba a Abulcasis en las tretas y en gañifas con las gentes, receloso porque se tenía por mejor tramposo que su jefe el ilusionista, aunque no poseía su misma y poderosa labia embaucadora. El judío pretendía exigir que lo llamaran mago y no ilusionista, como era el título que prefería aquel Abulcasis, aunque sean parecidas ambas cosas, que de muchas otras maneras los llamaron las gentes, tal que hechiceros, brujos, embaucadores y cosas peores, y a todos respondían por igual, si había dineros por en medio. El judío se quejaba porque la magia era ciencia de más enjundia y de superior alcurnia, pero sólo de particular enojo le servía su pensamiento, pues que a la postre el nombre lo tenía el otro y la fama y la aclamación del público como médico célebre capaz de hacer magia con sus palabras, mientras que el judío pasaba delante de todos por su aprendiz. Algún día demostraré lo que digo y las gentes verán en mí la fuerza de la verdadera magia y me temerán y me respetarán. Ese falso Abulcasis no es nada, ni médico ni mago y yo le quitaré la máscara. Mascullaba, al parecer, a diario varias veces. Para ayudarle en sus extraños cometidos, el tal Abulcasis como jefe de todos decidió que se uniese a la comparsa un curandero musulmán que manejaba las hierbas, las raíces y las plantas con mucha sapiencia. Heredada de varias generaciones de curanderos de su familia dedicados a vivir de la enfermedad de otros, aunque su principal trabajo en la comparsa fuérase convencer al público para comprar jarabes y brebajes que llamaba milagrosos para curar las dolencias más sentidas por las gentes que son las de la boca, las del alma y las del bolsillo, que también con esas de imposible curación se atrevía el falso médico. Se sumó también un poeta especialista en loas que siempre han sido muy bien pagadas por los señores ricos de escaso ingenio y con él iban dos músicos y tres bailarinas que incluyeronse por igual en la comparsa, pues se sabe desde siempre que son imprescindibles en cualquier negocio, la música y las alegrías de mujer que animen las ganas y suelten los dineros. Completaban la pandilla, además de dos prostitutas que decíanse hermanas muy hacendosas en su trabajo, el cual nunca les faltó, diversas esclavas que iban y venían según los lugares por los que la banda pasaba, buscándose la vida sin explicaciones ni ataduras, y tres asistentes, uno viejo, otro negro y otro pelirrojo, que igualarreaban los mulos con los fardos y dormían con ellos para evitar su robo, que fingían ser parte del público cuando interesaban voluntarios para los juegos del ilusionista y para ilustrar los milagros de curación rápida que era capaz de ejecutar el curandero musulmán con sus pócimas magistrales, o que entretenían a la gente dándose mamporrazos entre ellos mientras las bailarinas se afanaban con agilidad en vaciar los bolsillos de los incautos partidos de risa. Con todos ellos convivía Malik, que ya he dicho que había sido comprado barato, a un amo arruinado y que pasó por bestia hasta que fue hallada a Bustán, pues el eunuco demostró que tenía sentimientos de la misma envergadura que su cuerpo, sólo cuando pudo volcarlos sin resquemor en un ser más indefenso que él mismo. Fue durante una de sus estancias en Madinat al-Zara cuando encontraron a Bustán muy chiquita y sin memoria, como ya he referido. Lo que no he dicho es que todos los de la banda la llamaban con un nombre distinto y que ella misma lo trocó por este de Bustán al tiempo que también lo hizo Zumurrud y cuando pasó lo que pasó. Durante mucho tiempo no supe cuál era el otro porque no quisieron decírmelo ni ella ni Zumurrud y ni siquiera Malik. Aunque hubiera podido recordarlo, habría me lo desvelado para protegerme de aquellos que las buscaban con los anteriores apodos. Llamándose, pues, de otro modo, criose mi madre entre los aperos del falso Abulcasis, el ilusionista, habituándose desde muy pronto a los sables y a los cuchillos y a las cajas de doble fondo, a las sogas falsas y a los pañuelos escondidos. Igual que a los frascos y a las pócimas, aprendiendo con los comediantes del grupo en las carretas de unos y otros, errabundos de pueblo en pueblo y de bronca en bronca, que la vida no es lo que debiera ser según uno piensa de sí mismo, sino lo que los otros quieren que sea según piensan de ti. Fuera por una cosa o por otra, pero ya para los restos, lo cierto es que Bustán necesitó por siempre de los embrollos con los que aprendió a sobrevivir en aquella primera infancia de su vida. Quiso el destino, grave y caprichoso por igual, según se me dio a comprender a temprana edad, que en el mismo año cristiano de 1013 murieran los dos Abulcasis, el médico verdadero y el ilusionista. Tiempo no perdió el mago judío para usurpar el nombre del falso egipcio, pues estaba deseando ejercer de jefe del grupo. Alegando para ello que así todos los del consorcio podrían continuar con sus andanzas y sus trampas por los caminos de Al-Ándalus, expuso al resto de la banda que él habría de tutelar desde entonces sus asuntos, adoptando para sí el nombre del otro. Así lo aceptó el resto. Más para no cambiar de costumbres que por otra cosa, aunque decidieron entre todos no volver en mucho tiempo a Córdoba ni a Madinat Alzara por dos razones. Porque las guerras civiles continuas en que estaban sumidas sus gentes hacían imposible una sana supervivencia para los artistas de la calle, pues que en los zocos ya no corrían como antes los dinares y sólo había asesinos que mataban para robar cualquier cosa. ¿Y por qué en esos lares no podrían utilizar el nombre de Abulcasis, pues muchos sabían que había muerto? Así pues, entregaronse a los caminos al mando del judío, que se hacía nombrar como Abulcasis, el gran mago egipcio, y recorrieron por casi cinco años las ciudades del este andalusí, independizadas en la práctica real del gobierno central de Córdoba. De la grandiosa capital de Al-Andalus, otrora espejo refulgente de las mil y una maravillas, ahora huían cada día por cientos los eruditos, artistas, viajeros y otros buscadores de fortuna que habían vivido en Córdoba años de gloria sin igual. Desde lo más lejos posible, la observaban sumida en las peleas intestinas de nuevos buscavidas, los príncipes descendientes de Abderramán III y sus políticos afines, que se disputaban el trono califal como los primos altercan entre sí por el cofre con las joyas de la tía muerta. No es de extrañar que acabase Córdoba estrellada contra el suelo y sus tesoros dispersados y perdidos, pues que no hay cofre ni trono que aguante tanto forcejeo. Aquel año de 1013, uno de los más haciagos en la historia de nuestra patria, vio-se cumplido el vaticinio de aquel adivino osado e infeliz, pues que expulsado del sitial el último de los califas legítimos por la sucesión directa del apellido Omeya, el ya nombrado Gizán II, nieto del gran califa Abderramán III, se instaló el desastre en su destino para siempre como el verdadero ganador de la contienda por el trono que emprendieron los vicnietos. Las guerras entre bandos rivales, los asesinatos en plena calle, las traiciones, los robos, saqueos, incendios, revueltas y crímenes hicieron de Córdoba una ciudad peligrosa, incómoda y siniestra. Las gentes no tardaron en relacionar las desgracias que traía el nuevo tiempo con una maldición que el adivino decapitado les habría lanzado desde el más allá como venganza, así que todo el que podía montaba sus bárdulos en un carro y se iba. Gustaba de narrarme zumurruz en mi infancia cómo salían las gentes de Córdoba enloquecidas igual que moscas espantadas por un manotazo, dejando el pastel a merced de una boca más grande, la de la miseria, o estremecidas como hormigas que huyen del hormiguero al que los gañanes le han echado sal y agua hirviente. Dando tumbos de aldea en aldea por casi cinco años llegaronse los funambuleros con mi madre por fin hasta Atenia, reino floreciente bajo el mando de Muyajid, un liberto perteneciente al partido de los eslavos que muy pronto dejó de pasar cuentas a Córdoba para organizarse su propia administración y su propio ejército aprovechando el desorden reinante en la capital de Al-Andalus. Allí se instalaron según sé ostentando títulos de sabiencia que nadie pretendió corroborar pues que todos por igual en esas tierras hallábanse forjando una nueva vida a espaldas del pasado. El consorcio del nuevo falso Abulcasis no tardó en hacerse popular en los zocos de la ciudad y por no negar su crédito al parecer que sus oficios lograron desbancar a otros animadores que también ejercían el ilusionismo y los trucos de fantasía y palabrería en las calles. El mago judío pidió demostrar su ciencia en la corte y el señor de Edenia se apresuró a conceder audiencia al grupo para entretener uno de los abundantes festejos que organizaba el reyezuelo con sus notables. Zumurrud recordaba aquella tierra por la luz rosada de sus tardes que decía no haber contemplado en ningún otro lugar más que allí. La medina contaba mi haya adivinadora se arremolinaba en torno al castillo pegada a la ladera sobre cuyo montículo alzábase aquel. Podía se ver el mar en la amplitud de su lontananza desde cualquiera de las calles y parecíase que era él y no el sol quien lanzaba su luz sobre las gentes. Aquel rosáceo de las puestas hija mía llamaba al ánimo para el goce. De pronto Zumurrud sonreía y el ojo vízco se endrezaba levemente. Estaba entrado el 1018 del cómputo cristiano cuando nos establecimos allí viendo que corrían los dineros fácilmente y que las gentes tenían ganas para gastarlos. En aquella tierra de Vegas dulces y con esa luz muchacha mía eran fáciles también los amores y por cierto que tuve mello los míos y que en ellos holgueme todo el tiempo que allí estuvimos más de cuatro años. El señor Muyagí de Denia supo aprovecharse de que a nadie tenía que enviar tributo para hacer próspero su territorio y embellecer su capital y alentar los negocios y acudíanse a su corte artistas y comerciantes de todos los puntos de Al-Andalus y a todos recibía él con agrado ya que ansiaba que sus gentes tuvieran conocimientos y bien andanza. También a nuestra compañía trató la con Boato pues que gustabanle mucho las artes fascinatorias y había oído hablar de Abulcasis el sabio y enseguida interpretó que nuestro mago judío era ese mismo y le proporcionó alojamiento a él y a toda su comparsa que éramos nosotros. Desde muy pronto caímosle en gracia por lo que te digo hija mía de querer demostrar importancia por creer que trataba al verdadero Abulcasis y porque ese encándilo de Bustán que entonces tenía once años de edad y una gracia insuperable y sabía desaparecer entre los hables como nadie y entre suspiro y suspiro de angustia que el mago sabía provocar fingiendo que la atravesaba con ellos mientras estaba en la caja mágica brotaban los murmullos de admiración por la belleza incipiente que mostraban las transparencias del atuendo de la muchacha le gustaron a muy ejid los versos de nuestro poeta que supo alagar su vanidad llamándole faraón y magnate y tutor de las artes y también yo le gusté no como hembra por cierto sino como adivinadora cristiana pues que él mismo era hijo de cristiana de ley y de práctica y tenía mucha estima a los de esa religión afanéme bien por tanto en vaticinarle mucha fortuna y grandes bienes y siempre me reclamó a su presencia cuando había de salir con sus barcos al mar pues que has de saber marján que el señor muyajid de denia hacía sus conquistas por el mar y que formaban su ejército más de 120 navíos que portaban mil y más jinetes y que traían para él los tesoros más apetitosos de las costas francas y las de Italia y de una isla que al parecer le anda cerca y érase mi obligación augurarle victorias y riquezas y tuveme la suerte de que fueran sus soldados los más aguerridos y los más desafiantes pues que empezaban la contienda por sorpresa y así llevaban la ventaja sobre los asaltados que aunque después los espoliados les llamaran corsarios y forajidos y otras cosas denigrantes sus insultos sólo eran sequejas de vencidos que a mí sin que lo supieran me beneficiaban las cosas no son para siempre pero ya lo sabes muchacha pues que nada en la vida y cierto ni duradero y sabes por qué lo digo hija mía decía esto Zumurrud porque me había contado muchas veces ya lo que pasó después aunque siempre parecíame la primera más ahora prosigo yo con lo que sé de cierto para vuestro conocimiento por arte de su propia naturaleza pues que así es el destino mi madre había se desarrollado muy bella de piel muy blanca y cabellera huera abundante y muy hermosa aunque su inteligencia era su adorno más espectacular Bustán comprendió pronto al parecer que su vida dependía de su astucia y tomó cuantas enseñanzas pudo de todos y cada uno de los socios aprendió con extraordinaria viveza las artes de la magia y el ilusionismo que según a mí me explicó más tarde sólo son ciencias de seducción y de provocar la ilusión de lo quimérico en los otros y ejercitaba con pasmosa agudeza tal y como contaba Zumurrut los trucos de su gestión más difíciles que el falso egipcio y su ayudante le enseñaban a solas o en conjunto al principio por diversión y más tarde por interés pues que pronto pasó a ser agregada a la función en las cosas de la vida me contaba Bustán tiempo después hay siempre un fundamento y descubrí que este es el mismo en todo aprendíme de las bailarinas que la danza es arte que induce a otros a imaginar que la hermosura existe y que es real el ensueño de su encanto y ello has de saber conmueve los deseos de emoción que toda persona alberga dentro de su ánimo y eso les hace soltar los dineros las prostitutas las prostitutas me enseñaron que sus saberes son por igual industrias de fascinación y de hechizo haciendo creer al otro que son lo que no son y que se llaman tal como el otro las nombra todo lo cual lleva a las ganas de desprendimiento pues que pagan por su satisfacción buenas monedas te digo marján aprendiza habéis de saber que mi madre nunca solía llamarme hija que también es lo mismo en el oficio del poeta con la invención de panegéricos y poemas de alabanza que halagan la vanidad del que paga y le complacen haciéndole oír lo que él prefiere oír y que su ciencia es la misma pericia de ingenio y afectación que el adivinamiento de Zumurrud cuando quiere cobrar dineros cómodos pronosticando bienaventuranzas o que el servilismo de nuestro auxiliar negro cuando se finge lerdo y estúpido para que las gentes disfruten insultándolo por su imbecilidad y despreciándolo por su negrura que sólo es embaucamiento porque así expulsan ellos los demonios de sus adentros y puede pasar luego el compinche a pedirles dineros que bien lo sueltan porque se han reído un rato de la miseria del negro y se han estimado superiores a él a los trece años fue bustán desvirgada por el curandero por su bien propio como le dijo para que nada pudiera le engañar en la vida y fue así como mi madre ganóse su confianza para aprender de él un oficio que habría de otorgarle fama y prestigio el de la sanación que a decir por igual de ella también este saber forma parte del talento de la seducción y de la gracia para el embeleso pues que en mucho dependen de la sugestión del médico la confianza y las monedas del que acude a él para el alivio del que se dice enfermo eran sus palabras son tan valiosos los dichos y los refranes y las palabras oídas en el médico y en el tono de voz y sus ánimos aunque sean falsos como los jarabes y los emplastes y las hojas y las cuchillas que le vea entre las manos al cabo instrumentales de mago también referíase en ocasiones a la suerte aunque ya contaré más tarde otras muchas de sus doctrinas pero muchas veces añadíame Zumurrud a estos cuentos lo que también ella había visto que todos comprobaban embustan ciencias no aprendidas de nadie tampoco del curandero pues que siempre pareció que ella habíase venido a ellos con saberes innatos o ya aprendidos de antes descubierto el secreto que guarda el lecho fue amante después de los músicos tercera en los amores entre el funambulista y el ayudante negro y testigo y partícipe en las andanzas pasionales de las esclavas y con los otros auxiliares y de todas las circunstancias al parecer sacó provecho para su instrucción de la vida algunas veces pasó por concubina del falso Abulcasis al mismo tiempo que una de las bailarinas le mostraba más formas amatorias convenientes para su placer y anduvo libre pues que por lo visto eran ávidas sus ganas de saberes por los mercados y las calles de la medina eligiendo a mancebos de su gusto que según me contaron eran abundantes y de natural muy dulce en esa tierra cercana al mar mientras tanto Malik era el único al que Bustán permitía velar su sueño y así lo hacía el eunuco protegiéndola con su abrazo como la mejor manta y siempre alerta con su sueño ligero ante cualquier ruido o sospecha he de decir y hablo por lo que me contaron pues sólo después podré hablar por lo que yo misma viví que otras veces y en otros lugares después preguntaron algunas por el mago judío y quisieron otros señores saber de este falso egipcio a Vulcasis cuestionando si murió o lo mataron pero eso no lo tengo de cierto aunque sí que era su carácter malvado egoísta y tramposo que maltrataba a los artistas del grupo diciéndose el dueño de ellos y que todos los otros le odiaban sólo el interés les mantenía a su lado porque el judío era también falsificador muy hábil y traficando con objetos robados y documentos falsos subsistían en los meses en que no había ferias ni fiestas ni buen tiempo empero y prosigo con la narración que las cosas habíanse de cambiar después de un tiempo de andanzas por la corte de Edenia todos los miembros del grupo vivieron días de mucho desahogo pues que eran sus servicios muy buscados igual en la capital que en sus alrededores y el rey muy ajid los hizo protegidos suyos y tenían relación directa con él dos de las bailarinas del grupo comenzaronse a llamar hermanas huérfanas de un gran señor de Baeza y por tales desposolas un aristócrata visir de la corte el cual embarcó al poco tiempo con ellas y el resto de sus pertenencias rumbo a la isla de Mallorca donde el rey eslabón tenía dominio el curandero ayudado siempre por Bustán logró grande clientela entre los eunucos y las concubinas de palacio y entre los funcionarios y los servidores ministeriales procurando placer a todos con sus pomadas con sus bebedizos y con otras industrias y como dijera la primera vez que era médico y no pasó nada había seguido llamándose tal hasta que no hizo falta porque todos lo citaban y saludaban como médico en la capital y también en el resto de las aldeas y plazas pertenecientes al señorío de Denia por las que el grupo llevaba sus astucias en los meses de más luz también las prostitutas lo tenían en mucha estima porque procuraba para ellas los recursos para evitar la preñez tan incómoda para la hembra de tal oficio y aunque abundaban en aquellas tierras las mumisas como ellas y eran muy hermosas había por lo visto trabajó para todas y también a las del consorcio les iban muy bien las cosas tanto que se independizaron de la comparsa y decidieron seguir solas con su negocio en el año 1021 cristiano subió al trono de Valencia un nieto de Almanzor llamado Abdalazid que gustaba de compararse con su gran abuelo aunque más bien se parecía a su desgraciado padre el que había sido llamado Sanchol despreciado por todos y quiso disputarle a Muyahid el poder sobre el territorio de Edenia y las Baleares sin duda pretendiendo hacerse con el enorme negocio de la piratería en el mar el caso es que el rey de Edenia se confabuló con el mago judío jefe de la pandilla para que le sirviera de espía y de mensajero y este utilizaba a Bustán y a los del consorcio en labores que ellos no sabían que estaban desempeñando y aunque es cierto que triunfaron con sus astucias de ilusionismo en muchas plazas los dineros sólo eran para el judío que era el único sabedor de los manejos con Muyahid traficando con recados mensajes y encomiendas mientras los otros vivían un éxito poco frecuente en la existencia del ambulante alivio de este relato los detalles sobre el bienestar inusual de los músicos y asistentes del mago para no extender en demasía mi exposición de la historia y bastere saber que aún conociendo que en la vida del artista es impensable el asentamiento y menos en la del cómico ambulante pues su natural proceloso precisa de los cambios y de las reñiduras y pasiones que lleva consigo su necesidad de que lo admiren estos cayeron por un tiempo en un provisional acomodamiento que acentuó el carácter tiránico del mago judío que obligaba a los del consorcio a pagarle una cuota de sus ingresos a cambio decía de velar por sus intereses lo cual no les eximía del maltrato al que los sometía con su carácter arrogante que había se trocado con los días en despótico abusivo ruin y codicioso sin medida viciado ya con eso de dar golpes pues que iba agarrado a un palo grueso con el que les atizaba zurriagazos según su antojo si los hallaba cerca había comenzado a echarles en cara que eran sólo suyos los méritos de la fortuna que estaban amasando los artistas aun cuando lo cierto es que ninguno de ellos sabía a qué fortuna podía referirse pues que a monedas desde luego no y los criticaba agriamente fomentando las rivalidades entre ellos tomó particular inquina contra el curandero el funambulista y el poeta al parecer celoso porque gozaban de las alegrías de la muchacha Bustan a la que pretendía para sí únicamente y los denunció ante el cadí de la ciudad acusándolos a los tres junto al ayudante negro y a zumurrut de desacato a la ley del corán por prácticas irreverentes y costumbres licenciosas los jueces reprimieron su guasa y su asombro ante la denuncia de lo que resulta natural en el ser de los comediantes pero sabiendo que el mago era protegido del rey y más por no parecer ellos mismos los sediciosos ordenaron el destierro para los cinco descomponiéndose así la comparsa tendrían que salir apresuradamente de Edenia por lo cual los músicos y la bailarina que no se marchó con las otras se despidieron de ellos porque habían decidido permanecer al abrigo de la corte de Mujahid el mago judío conseguiría su deseo quedarse con los otros dos asistentes con Bustán y por ende con Malik que nunca se separaba de ella ya por aquel año de 1023 las revueltas se sucedían en las afueras de la Medina pues llegaban ser tropas desde Valencia que pretendían los dominios de Mujahid como ya he dicho cuando no eran sedes de Almería cuyo jefe también disputaba el poder sobre las fronteras de Edenia nada raro sin embargo pues es sabido que los señores de las taifas siempre han estado en guerra incansablemente entre ellos y se veían muertos por doquier por ello que coincidiera la defunción del tiránico mago en un barrio de la capital con la partida de los miembros de su mermada comparsa no tiene que llamar a nadie a sospecha pues que así ocurrieron las cosas que se encontró su cadáver al amanecer de la misma noche en que ellos se marchaban y que la casa cuando fueron a expoliarla sin tardanza los mismos que habían avisado de su muerte estaba vacía de dineros de utensilios de adornos papeles aperos y todo cuanto hubiera de valor incluso de un arcón de muy rica hechura que guardaba el botín rapiñado por el mago en los últimos años y que iba cargado en los carros con que escaparon el curandero el poeta el funambulista y el negro acompañados de Zumurrut Bustán y el eunuco y los otros asistentes o sea todos los demás menos el muerto curiosamente mi haya no guardaba memoria de los detalles de este episodio y solo me explicaba vaguedades el mago judío no era del agrado de dios hija mía me decía Zumurrut y tampoco del agrado de la comparsa a gritos llamaba a su suerte con su soberbia y sus baratos cuando nos enteramos de sus manejos y de que nos había utilizado en asuntos de espionaje para muy agir solo nos quedó una opción la supervivencia muchacha o nuestra vida o la suya y quiso el destino otorgarnos a nosotros la suerte y a él los palos que no tengo yo por qué saber que muriera a palos aunque bien se los merecía créelo y yo creía a pies juntillas a Zumurrut cómplices por tanto de haberse conservado la vida se encaminaron a Córdoba recién entrado el mes de octubre de aquel 1023 obedeciendo además al intencionado empeño que puso Miaya en ese regreso a pesar de que otros del grupo preferían otro destino donde nadie pudiera reconocerlos como Jaén o Málaga sólo años después supe el motivo que guió a Zumurrut en aquella ocasión hicieron varias paradas en su ruta desde Denia atravesando Shatiba Almanza Alcaraz Úbeda y Andújar sin hacer caso de que el otoño habíase venido frío y siguieron en la última etapa del viaje el curso del río Guadalimar hasta que llegaron a su destino en el tiempo en que era nombrado nuevo califa el llamado Al-Mostazir en el mes de diciembre no llegarían los mismos que salieron sin embargo porque el poeta rebelde al inquebrantable interés que mostraba Zumurrut en aquel viaje se había despedido del resto del grupo tomando el camino que iba a Murcia donde su gobernador el eslavo Jairán pagaba muy bien a los literatos pues tenía ansias de grandeza y quería imitar el boato de las otras cortes que imitaban a su vez el boato que hubo ostentado la vieja Córdoba imperial después de eso uno de los ayudantes huyó una noche con dos de los mulos y una bolsa con monedas al parecer el pelirrojo lo persiguió un rato pero no logró darle alcance y volvió con los demás Zumurrut siempre pensó que el pelirrojo había sacado algo de beneficio de aquella huida en cuestión pero no lo pudo demostrar pensaban los funambuleros que podrían retornar sus buenos tiempos de Córdoba según explica Zumurrut refiriéndose a aquellos días pero erraron habían pasado poco más de diez años desde que saliéramos de esa ciudad querida me contaba todavía con sin sabor y el ojo turbio bizqueándole con fuerza pero parecía que hubieran sido un ciento muchos desastres habían avejentado prematuramente a la maravillosa Córdoba y donde otra hora corrían los dineros y las alegrías sólo había cuando llegamos penuria quebranto y calamidad decidimos continuar camino hasta la ciudad palaciega de Madinat Alzara donde todavía quedaban algunos señores que no querían renunciar al viejo esplendor y los comerciantes seguían acudiendo con sus ferias y mercados esta fastuosa ciudad sólo distaba de la capital Córdoba lo que tardaba en hacerse un camino sombreado en línea recta pleno de haciendas y posadas de carretas de mercaderes de aventureros a pie y a caballo y de otras muchas gentes dispuestas a hacer negocios pero también Madinat Alzara Langui decía en aquel tiempo tu madre Bustán ejercía por igual de ayudante del curandero y del funambulista que adoptó también las funciones de ilusionista y de prestidigitador y vive Dios que acertaba con más pericia que el uno en los remedios que las gentes precisaban y que era más hábil que el otro con los trucos de manos de equilibrio y de ingenio así fue que el maestro curador empezó a recelar de ella como siempre sucede entre el que enseñó y el que aprendió en demasía y lo mismo le ocurrió al prestidigitador pues que lograba una mayor admiración del público que él un patán que no acertaba engañar el ojo de nadie Bustán lo percibía claramente pues que su entendimiento por sí solo superaba al de todos ellos juntos pero con sus buenos oficios y sus dulces maneras los mantenía tranquilos y seguros de su inocencia por su conveniencia y lo mismo hacía con el negro y el perirrojo que velaban por ella casi con el mismo ahínco que Malik desde que hubimos abandonado con la prisa que imaginas muchacha la ciudad de Denia era tu madre quien guardaba la llave del baúl que a todos nos llenaba el sueño de codiciosas ilusiones pues contenía el botín cuantioso atesorado por el mago judío en sus negocios a costa de nuestros riesgos y Bustán la llevaba siempre consigo colgada del cuello y no había quien se atreviera a quitársela porque Malik no lo permitía y porque todo se ha dicho lucía hermosa entre sus hermosos pechos todos quedábanse embobados mirándola a la una y a los otros imaginándose qué sé yo qué colmadas fantasías pero ya la desconfianza entre nosotros había hecho su mella y no mucho tiempo después los recelos y los susurros y las miradas aviesas delataban que el consorcio hallábase ya infectado y al acecho cualquier traición sólo nos mantenía juntos el dichoso arcón pues que cada cual hacía sus cábalas planeando el momento oportuno para hacerse con el botín sin repartirlo con los otros por suerte aún sin palabras nos comprendíamos del mismo lado tu madre Malik y yo y digo por suerte pues que terció muy poco tiempo entre que nos instaláramos en Madinat al Zara medio derruida y que se precipitaran los hechos al funambulista lo apoyaba su amante el ayudante negro y el curandero intentó complicidad con el auxiliar pelirrojo que se había quedado en el grupo pero éste no tenía leen afecto porque veía en él la misma guisa de engreimiento que tuvo el mago judío eso nos permitió ganar algo de tiempo aunque no engañó a Bustán que enseguida comprendió que había de obrar con rapidez no he conocido en mi vida mente más ágil y entendimiento más vivo que el suyo te lo juro muchacha Marjam y además le iba su vida en ello pues que para quitarle la llave los otros no hubieran dudado en matarla Alboraba según seguía en su relato Miaya el año 1024 y hacía mucho frío en las calles y en los campos pero ello no arredró a Bustán que sólo esperó a que una nueva de las constantes revueltas ciudadanas que se sucedían en Córdoba alcanzase también a Madinat al Zara lo que ocurrió cuando fue derrocado al Mostazir en un nuevo golpe de estado que echó a los ciudadanos a la calle nuevamente enfrentados entre sí Avisó la de ello el auxiliar Pelirrojo que estaba al tanto de los trasiegos de la soldadesca junto a la muralla y cuyo apoyo se había ganado con goces íntimos arrebatándoselo así al curandero y entonces puso en marcha su plan acompañada por Malik les dijo a los otros que salía con el eunuco a procurarse alguna compra al Zoco Grande de Córdoba y fingiendo inocencia y confianza que dejábalos al cuidado de los carros y las tiendas junto con Zumurrud que los vigilaba en secreto en el campamento que tenían montado a las puertas de Madinat al Zara dejando la llave a buen recaudo en poder de Malik que acudiría a un lugar acordado Bustan regresó al cabo de tres horas descompuesta y llorando con las ropas desgarradas y gritando que Malik había sido asesinado por unos ladrones que habían le robado la llave del baúl y las compras y que si iban ahora mismo con ella todavía podrían darles alcance atizados por el pelirrojo en sus ánimos el funambulista el amante negro y el curandero levantaronse de un salto y salieron corriendo como alma que lleva el diablo detrás de Bustan sin pensar más ya las gentes inundaban el camino de Córdoba y fue fácil perderse de la vista de ellos metidos de pronto hasta el cuello entre las hordas de ciudadanos que iban vociferando hacia el alcázar en Madinat al Zará el pelirrojo se fue en dirección a la sierra y Bustan regresó al sitio donde Zumurrud mientras tanto había dispuesto los mulos y los carros recogido los enseres y vaciado las tiendas de cuantas cosas fueranles útiles y de importancia y esperaba a Bustan con todo preparado para huir cuando los tres hombres llamando a voces a Bustan se detuvieron a recapacitar empezando a sospechar el engaño ya era tarde pues que en lo que tardaron en darse cuenta volverse y llegar corriendo hasta el campamento ya las dos mujeres habíanse marchado con los bárdulos el instrumental de los oficios el baúl con el tesoro y los animales Bustan había jurado al pelirrojo que irían a Granada donde nadie les conocía y le había dicho que pasaría a buscarlo que la aguardase en una plaza llamada de Alcaudete que juntos comenzarían una nueva vida pero Bustan y Zumurrut manejando diestramente las carretas y las bestias fueron en dirección contraria para atravesar Madinat al Zara y salir por la puerta norte a coger el sendero de los Nogales que enlazaba más allá de Córdoba con el camino hacia Tula y Tula o Toledo cercano ya al crepúsculo encontraron por fin a Malik junto al arroyo llamado de las hormigas sin moverse tal y como le había indicado su dueña del alma con la llave en la bolsa atada al cinto sepan vuestras señorías que Bustan ya preñada avanzadamente por cierto sólo se afanó en engañar antes a los que de no haberse dado prisa habrían hecho lo propio con ella sólo un poco después muchacha mía contábame que le decía Zumurrut alborozada comiénzase una vida nueva y buena para nosotras que tenemos la ciencia los instrumentos y los dineros para ser las dueñas del mundo cuidémonos antes de todo ello decíame Zumurrut que contestaba a mi madre sin un ápice de entusiasmo cuidémonos y procuremos mejor y primero ser dueñas de nuestra vida pues qué más riesgo de perderla tenemos hoy que ayer cambiemos de nombre y de aspecto y antes que nada paremos junto a un arroyo pues que tengo que preparar un bebedizo y librarme de una carga que ya empieza a ser en exceso molesta muchacha le contestó mi haya la agorera si te refieres a ese vientre que te supera ya es tarde y lo sabes que lo que en su adentro se alberga ya no es líquido sino carne y no podrás evitarte el parto sea vivo o sea muerto lo que salga lo sé adivina contestó Bustán pero mejor que sea cadáver como otras veces fue y tú me ayudarás a sacarlo otras veces lo hiciste a la segunda o tercera falda y esta vez por lo menos llevas seis cumplidas muchacha protestó Zumurrut y antes estaba el médico que sabía de estas cosas pero ahora únicamente estoy yo que sólo sé vaticinar qué es hembra lo que llevas dentro y que si no fuera porque miento los oráculos y ya no sé distinguir entre lo que veo y lo que quieren que vea los que pagan diríate que mi ojo torcido me dice que luchará por su vida esa hembra que acoges y que ha de seguir tus pasos aunque no haya de parecerse a ti todavía hay luz vamos fuera del camino dijo Bustán con firmeza sin hacer caso de las quejas de mi haya paremos en aquella espesura y allí haré lo que tengo que hacer con tu ayuda o sin ella esmeralda Malik disimulará convenientemente los carros y atará las bestias hasta el anochecer de mañana pues que a partir de ahora viajaremos por la noche y permaneceremos escondidos por el día hasta que lleguemos a Toledo muchacha Bustán respondió la agorera resignándose igual por hija que por nieta mía podría yo tenerte cómo no habría de remediarte en tu suerte pero dime aunque sea en pago de mi ayuda ¿por qué no lo hiciste antes? has de saber que cada uno de los cuatro igual el curandero que el funambulista que el negro y el pelirrojo se tenían por origen de la criatura y habíanse encandilado de mi cintura abultada creyendo que era de su semilla mi preñez y ya ilusionaban con su hijo y conmigo como esposa y dueños de la llave y del botín y a cada uno les juré que así sería cuando salimos de Edenia pero al paso del tiempo cuando me di cuenta de que empezaba cada cual a sospechar de mi engaño y volvían a hablarse entre ellos y a ser de nuevo amantes y a conspirar con miradas y señales decidí no esperar más júrate me decía siempre Zumurrud cuando recordaba este episodio de su vida júrate niña Marján que por vez primera en mi existencia quedó semudecida mi voz y mi garganta sin palabras y que se me sobrevino una sensación desconocida hasta ese entonces un respeto raro y hondo por tu madre que yo creo que era admiración y carencia por igual siguiendo su propósito Bustán preparó el bebedizo y lo ingirió de un trago sin ceder a su amargor escucha Malik contome mi haya que dijo después dirigiéndose al eunuco escúchame me llamo Bustán que significa libélula y es el nombre que has de tener como mío a partir de ahora y olvida cualquier otro porque solo por Bustán atenderé desde hoy y tú le dijo después a la otra llámate Zumurrud que es nombre más acorde con tu oficio de agorera musulmana pues que en Toledo dejarás de ser cristiana mientras convenga a nuestro interés que tengo entendido que hanse en Toledo tantos cristianos muladíes y mozárabes que resulta más principal para su corte conocer a un musulmán rasuró la cabeza a Malik y por cierto que quiso el destino que nunca más volviera a salirle pelo y que ya para siempre quedara sea a la vista su generoso cráneo maltratado por el sol ella misma cortó luego sus cabellos a la altura de las orejas y después de preparar una tintura oscura los tiñó hizo igual con la pelambre de Zumurrud encanecida ella en abundancia aunque ella no quiso corte por seguir una vieja creencia y se cubrieron con mantos poco vistosos para no despertar la codicia de los que las vieran pasar y ahora dijo Bustán veamos que contiene el arcón que tan celosamente guardaba el falso egipcio pardiez que eran papeles y frascos exclamaba Zumurrud siempre que me contaba como mi madre desprendiéndose la llave del cuello había abierto la cerradura del baúl que casi les cuesta la vida había lámparas de cristalillos coloreados una arquilla cerrada varias túnicas ricas y una bolsa con monedas es cierto pero ni las joyas ni los brazaletes ni los bolsones con piedras preciosas con que soñábamos había también documentos falsos y cálamos y tinta para sus manejos cantos y mechas para hacer fuego y lo más llamativo varios frascos con aceites olorosos y otros con hierbas y tamos y un aparato para inhalarlos así pues el malandrín era vicioso y afín a los opiáceos alguna utilidad le hallaremos a todo esto dijo como todo comentario Bustán por de pronto lo que no nos interese lo venderemos en el zoco de Toledo en cuanto a lo que fue del bebedizo abortivo y aunque repitió su ingesta al otro día a la vista esta que no surtió el efecto que buscaba Bustán no se te ha muerto lo que dentro del vientre sigue su curso le dijo a Zumurrut cuando vio que mi madre no entraba en los espasmos que esperaba pero habrá matado tu posibilidad de quedar de nuevo encinta como hembra en nada afectó esto el ánimo de mi madre antes bien lo dio por bien empleado a cambio de tener que criarme muy a su pesar y aunque fuera por poco tiempo pues que enseguida le hicieron sé con una cabra vendiendo uno de los carros desvencijado por los tumbos a cambio del cual un pastor que encontraron se la entregó traspasándole al animal el deber de amamantarme pero antes de eso fue que se le adelantó el parto como ya he dicho al principio y puesto que nací viva y al parecer sana y completa a pesar de lo prematuro y del poco peso fue que Bustán le dijo a Zumurrut que nunca más se le ocurriera vaticinarle a ella pues que érase la primera vez que fallaba en un brebaje y aunque Zumurrut quiso hablarle del destino suyo y del mío Bustán no quiso saber más empeñándose en seguir camino hacia Toledo que era una ciudad muy populosa con mucha mezcla de gentes y de pensamientos y que allí pasarían inadvertidas todavía un mes tardarían en avistar sus murallas pues que Bustán varias veces estuvo a punto de desangrarse y descansaban mucho y avanzaban poco recorriendo senderos poco transitados y haciéndose pasar por mendigas o por enfermas cuando cruzaban sus pasos con los de otros viajeros que no preguntaban nada porque también tenían algo que ocultar y mientras tanto según parece mi ser luchaba por resistir a base de la leche de la cabra y del calor de Malik 2. De nuestra vida en Toledo y de lo que en esta ciudad aconteció a pesar de su extrema delgadez por las pérdidas de sangre y de apelito Bustán había se recuperado casi por completo al cabo de los 40 días del parto porque más valen las ganas que las rentas como debía de ser también en mi caso pues que sobrevivía a los picores a la poquedad de mis carnes y al hambre y además zumurrut velaba sin descanso por las dos llegada por fin la última etapa del trayecto mi guardadora decidió que acamparíamos a la orilla del río llamado Tajo y allí reorganizaron mi madre y ella su aspecto y su historia asearon a la orilla y cambiaron sus ropajes para inspirar respeto a los guardias que habían de interrogarles cuando quisieran atravesar la puerta de entrada a la ciudad Bustán habéis de conocer que sabía leer y escribir lo esencial que hace falta para falsear documentos tal y como le había enseñado también el curandero rehabilitó uno de los documentos con los que el mago judío traficaba las encomiendas como confidente y creó allí mismo su identidad como Bustán Bind Rayán de Elvira que es como decir Libélula hija de la Rayán de la ciudad de Elvira el documento la explicaba Libertá Herbolaria experta en remedios de curar y sangradora oficio de mucha demanda además de huérfana sin remedio Malik no podía pasar más que por un eunuco servidor de ella y Zumurrut no quiso titulación pues que no estaba bien vista la credencial de Agorera y no pretendía otra pero sí aceptó un papel donde un juez inexistente la declaraba viuda de un alfaquí de la corte de Ronda y dueña por tanto de los enseres transportados en el carro pues que en nuestra condición de hembras dijo Bustán justificando el trasiego de identidades y concluyendo sus planes si sólo con la muerte del varón hallamos la libertad matémosles por tanto antes de vivir en la sombra de su dominio tú Zumurrut serás viuda y yo huérfana y así sin otro varón ni hermano ni tío ni dueño en la familia que puedas hacer cargo de nuestra mantenencia nos dejarán en paz para ganarnos la vida como mejor nos parezca Bustán se vistió con un sallal de gala del baúl del ilusionista que debía pertenecer al verdadero egipcio a juzgar por la talla y la hechura y que resultaba perfecto para la circunstancia estaba acabado al uso de los que emplean los hombres de leyes en lino amarilleado adornado con remates dorados y Bustán lo abotonó hasta el cuello en señal de recato cubrió luego su cabeza con varias vueltas de un pañuelo y se colocó encima un velo discreto acabado con ajorquillas femeninas que resaltaban el óvalo de su rostro se adornó con un medallón de los usados por los funambuleros en escena que era de pega pero que en su pecho pasaba por serio y empolvó levemente sus mejillas para procurar el tono sonrosado que resultara seductor e inspirase respeto a un tiempo pues que su intención era la de convencer ofreciendo ciencia e inocencia a un tiempo entregó a Malik una camisa limpia y un manto que el obediente eunuco se colocó sobre los hombros y Zumurrut se bien vistió con una musmala rodeándole el cuerpo por entero aderezada para la ocasión con los brazaletes falsos que pudieron encontrar entre los aperos del ilusionista y se cubrió por entero con un velo a la usanza de las viudas con linaje con los años llegué a saber también que ni siquiera en aquella ocasión ni por aquello de dar apariencia de holgura sacó por fuera de su ropa la medalla que siempre llevaba colgada del cuello en contacto con la piel en alguna ocasión siendo muy niña hice además de preguntarle sobre ella pero Zumurrut hacía como si no existiera solo una vez recuerdo que tapándola con su mano me contestó es oro Marjan oro puro algún día este colgante cambiará nuestra vida pero para evitar tener que desvelar más cosas resolvió que nunca ya acudiría a los baños donde las mujeres ansia de desprender de sus ropas pues su vieja religión se lo prohibía y que ya para siempre solo aceptaría sumergirse en las aguas de los ríos donde podía hacerlo totalmente vestida fue así que la medalla nunca más volvió a quedar a la vista de ojo alguno como iba contando con el carro ordenado de modo que lo valioso quedase oculto y solo a la vista lo que podía apetecer a los guardias para compensar el trámite de entrada incluida mi personilla rebrujada en un mantillo raído llegaronse hasta la puerta principal de la muralla de Toledo iban sentadas ellas dos en el pescante de la carreta y Malik de pie a su lado atizando a los mulos con la cabra atada a uno de los hierros los guardias preguntaron el motivo que allí les llevaba revisaron los papeles y los llevaron al oficial jefe Bustán contestó sin titubeo las guerras de Córdoba nos han obligado a abandonar nuestra ciudad como a otros muchos y queremos rehacer nuestra fortuna en esta capital que admite a tantos cada día bajo su cielo ¿qué piensas hacer para ello? preguntó con insolencia uno de ellos sé que en esta plaza se valora en mucho la ciencia médica y como experta me dicen estos papeles fue la respuesta de Bustán como quiera que el soldado mirara en actitud interrogante hacia el bulto inmóvil que Zumurrut representaba con su velo entero mi madre se aplicó a referirle el cuento convenido esta viuda gastó todos los dineros de su esposo en intentar salvarle la vida y cuando a pesar de todo ello murió dejándola abandonada de bienes y de parientes solo yo me ofrecí para hacer con ella el camino hasta esta capital que tanta fama tiene para intentar trabajo en lo suyo que es la hechicería el hombre que había avanzado un poco paró en seco con desconfianza ¿de qué murió tu esposo mujer? preguntó de mala tía contestó rápidamente Zumurrut pero tú puedes acercarte sin miedo a mí pues veo que tu destino es el de los grandes hombres y has de vivir muchas fortunas hasta que la vejez te encuentre el soldado retrocedió pero mientras tanto había llegado el oficial jefe hasta ellos y le hizo seña para que revisara el carro junto a los otros ¿qué lleváis en la carreta? inquirió el oficial señalando los bultos enseres de mi oficio algunas lámparas y tapices que esta mujer rescató de su hacienda antes de que los acreedores llegaránse a tomarla y otras pequeñeces y gracias ¿conoces la tasa para poder entrar a la ciudad? conozco que el oficial al mando es quien decide cuánto y qué deben pagar los que llegan dijo Bustán con mucha elegancia tú por tanto has de indicarme el precio y la tasa que las dos te aportaré en la forma que convengas en esto que uno de los soldados topose con el fardo menudo que era mi cuerpecillo arrinconado como uno más de los pertrechos que podrían serles de utilidad para vender en el zoco con el zarandeo mi llantina alertó al oficial que se llegó junto a ellos capitán aquí hay una creadura contó me mi haya que dijo uno es varón dijo Bustán con parsimonia y lo encontramos hace dos días entre el follaje junto al río está infectado de sarna y lleva pústulas por su cuerpo pero si te gusta le indicó al jefe puedes quedártelo pues si logra curarse de seguro será resistente esclavo los varios soldados que se habían acercado se alejaron de golpe y con cara de asco al mismo tiempo mientras el superior negaba con la mano no lo quiero por cierto pero tampoco debería permitirte que entres en la ciudad con un crío enfermo morirá pronto pero puedo ayudarle a que ello sea sin tardanza más valdrá contestó el capitán dame en las 50 monedas estipuladas para el precio y entrégame en prenda a los candelabros añadió en tono más discreto y si en 20 días no los reclamas con ellos pagas el resto de tu estancia en Toledo aunque ese crío con 20 también con otra prenda se apresuró a ofrecerle Bustán en el mismo tono cómplice tendiéndole una pequeña arqueta con incrustaciones de falsos marfiles que previamente había vaciado de hierbas quédate este joyero que perteneció un potentado y que no necesito porque no llevo galas y que tampoco reclamaré si me marcho porque estaba destinado a ser tuyo el oficial sonrió con condescendencia guardó rápidamente la arquilla ocultándola bajo su manto dio por zanjada la conversación con Bustán y ordenó a los demás que abriesen paso a la carreta y su comitiva de bestias cansadas porque todo estaba en orden y él daba su permiso para que entraran a la capital malditos tramposos masculló con rabia a Bustán ya libres de angustias mientras atravesaban el puente sobre el río ¿cuáles? dijo Miaya el mago judío por no guardar más que cincuenta monedas en su arcón y el capitán centinela porque acaba de quitárnoslas ¿cómo es que has dicho que tu hija es un crío? le preguntó Zumurrut ¿por qué ha de irle mejor en la vida si dice que es muchacho? le contestó ella y por cierto que a ti te irá mejor si dejas de decir que es mi hija con lo cual Zumurrut se acomodó en hacerle caso pues que grandes dotes para el gobierno había demostrado mi madre a pesar de su juventud y cavilando en que el nombre que había me elegido resultaba acertado por no ser especialmente femenino decidió no cambiarlo y que no había inconveniente en que un muchacho fuese nombrado Marham pues que allí en Toledo era tan grande la mezcla de orígenes y de razas y de lenguas y de historias que podía caber casi de todo incluso a nosotras y nuestros nombres así fue que Zumurrut me explicó nuestra llegada a Toledo ciudad a la que yo amé mucho pues que mi infancia entre sus muros fue placentera y que tuve grande tristeza cuando aún sin llegar a cumplir mis ocho años hubimos de salir por la trasera arreando de firme las bestias pues que tampoco ellas querían marcharse de noche y tirando de los carros repletos con todo lo que pudimos coger de urgencia pero eso vendrá a ser luego que ahora contaré lo que yo misma ya recuerdo de Toledo y de nuestra vida allí y por lo que no me acuerde de seguro que me llegará a la memoria lo que mía ya la adivinadora contárame de aquel tiempo pues que no conocí forma en vida de hacerla callar la ciudad en lo que yo rememoro pues que no he vuelto a pisarla parecese creada por el propio río que en un capricho quisiera elegirse un sitio para el descanso y hace en su derredor una vuelta a modo de anillo y su tierra se levanta en forma de cerro y resulta a la par que vella en su vista segura por lo impenetrable por eso mismo y al parecer pues que ya otras gentes descreídas antes que los fieles a Alá lo adosea habían se asentado en ella y en su vega y que pudo más la bonanza del sitio que otra cosa como las razas o los dioses digo que seguían en ella todos arrevueltas por igual los descendientes de unos muy anteriores llamados celtas y otros alanos y también romanos y de otros que tuvieron a la ciudad como capital y que se decían todavía visigodos mezclados con los descendientes de los musulmanes llegados primero de origen bereber y de los llegados después de origen sirio o eslavo además de los judíos asentados desde tiempo remoto en la ciudad y que éranse muchos habiendo muy grande trasiego entre todos ellos en cosas de negocios y de religiones pues que renegados de sus creencias ha habido y habrá para todos los dioses y en Toletún como la llamaban unos o Tulaitula su nombre musulmán habíanse muchos de un libro que tomaban negocios y costumbres de alguno de los otros o muchos de otro libro a quienes conveníanles mejor las leyes de aquellos y todo se contemplaba con permiso siempre que no perjudicara el interés mudo amén de los muchos cristianos convertidos al islam que estos son los muladíes que así evitabanse bastantes impuestos en la parte más alta del cerro se hallaba la Alcazaba fortificada y descendiendo por detrás de su altura abríanse las calles protegidas embarriadas con puertas en las vías principales en la parte más baja y cercana al río toda la ciudad era protegida por una muralla que venía de antiguo y que los musulmanes reforzaron y embellecieron con torreones imponentes tenía puertas de acceso al sur en cada uno de los puentes sobre el caudal del río igual que en la parte norte abriéndose a la comarca de Al-Sagra en lo que yo recuerdo la ciudad de Toledo semejaba un inmenso mercado en el que las gentes sólo tenían una cosa en común su diferencia y nadie llegaba a sentirse extranjero porque cada cual era ese extraño al otro y libre y traficaba con su disparidad y con su albedrío en lo que contó Mezumurrut de su historia nunca fue Toledo al parecer ciudad de fácil conformar ni de espíritu sumiso en aquellos nuestros primeros días Tula y Tula era cabeza del territorio gobernado por uno de sus habitantes llamado Yaiz desde que en Córdoba hubiérase expulsado al califa Omeya Gizán II en torno a 1010 ya para entonces tenía una grande población de verberes nuevos traídos en mucho número por el ministro Almanzor en sus ejércitos para apoyarle a él en su mando y ahora veinte años después eran muy influyentes en los asuntos políticos de la ciudad marcando muchas veces el signo del sosiego o de la revuelta según les fuese el ánimo a ellos y a su partido de intereses Nuestro primer aposento fue una taberna alejada del centro de la medina y de su zoco principal ajustada junto a la muralla que mantenía cerrado el barrio hebreo pero al parecer de muy buen precio y discreta cuyo posadero musulmán convertido al cristianismo quizá para justificar sus artes y comercios con el vino no puso reparos a los primeros trabajos de Bustán pues que empezó por arrancarle a él mismo un diente que no le servía más que para dolor resultó que al parecer propinándole un morrocotudo golpe en la frente consiguió soltar el diente previamente atado a un cordel sin un quejido del hombre y éste agradecido hacíale muy buena propaganda a Bustán entre los pobretones que se llegaban a la fonda a consolarse con vino a escondidas Zumurrud cogiéndole un día de buenas hizo espectáculo con su ojo bizco y le vaticinó que su mujer que era hebrea y rezaba en secreto aunque él no lo sabía y Zumurrud lo supo porque la sorprendió un día en el cobertizo en donde ella dormía digo que Zumurrud hizo dar vuelta a su ojo y le dijo que la mujer estaba preñada de varón y el posadero se puso muy contento y les invitó a la cena al parecer en una parte Zumurrud se apresuró en avisar a mi madre hay que apretarse en salir de aquí le dijo con cara de circunstancias hay que avivarse muchacha que sepas que menos de dos meses nos quedan para encontrar otra morada pues que la barriga de la judía lleva hembra y se adelantará avivemos entonces respondió Bustán entre que el contento le duró por varios días al mesonero y que Bustán supo contentarlo más aún de otros modos vivimos de balde en la taberna del renegado más de un mes por un lado Bustán quitando penas con emplastes y jarabes que muchos decían que sabían como el vino y por otro Zumurrud vaticinando lo que querían los otros y robando lo que podía ella las dos juntaron algunos dineros hasta que se despidieron de la taberna una mañana sin más explicación y con mucha tristeza del dueño pues había le aumentado la clientela al parecer con todos los que llegabanse a contemplar a Bustán que aún con las greñas oscuras y las hallas estupidas no podía disimular su belleza si hay quien pregunta por cierto qué pasó con la mujer preñada y por completar su historia con lo que yo supe pues fácil es imaginar que Zumurrud así me lo hizo saber os diré que pocos días pasaron desde nuestra marcha hasta que el hospedero la descubriera rezando distinto y robándole aceite para los de su credo y que le propinó tal paliza que se murió sin remedio y fastidiando al marido pues lo dejó sin criada y sin hijo loado sea ese cielo al que no rezo sé que dijo Zumurrud cuando se enteró de lo ocurrido loado sea pues que siguen enteros mi reputación y mi espinazo a esas alturas ya conocíanse las dos mujeres los asuntos de los mercados y los negocios de las calles de los oficios y tenían visto un hueco abandonado al final de uno de los adarves próximos al gremio de los herreros con lo cual érase el ruido en ese sitio infernal y constante pero allí que nos metimos con la carreta mientras acumulaban los dineros que necesitaban para llevar a cabo su idea y además que aguantaríamos muchos meses desde la nueva residencia les fue fácil acudir a uno de los zocos principales a medio camino entre la mezquita del viernes y la alcazaba para procurarse pronta e incauta clientela separábanse en sus andanzas para no parecer socias y cargadas con sus aparejos organizaban su tendrete allí donde más gente veían con afición para lo suyo Zumurrud buscaba a los que ofrecían rostro despistado y les echaba las piedras y les decía cosas felices y mentiras agradables al oído callándose lo que de malo podía venirle al ojo y Bustán llamaba a los que transmitían estar doloridos que eran los más y quiso a la que su buena suerte la llevara en acertar con los jarabes que sabía preparar aprovechando las hierbas obiáceas del arcón del mago pues que con un sorbo los compradores quedabanse en un instante sin dolor cualquiera que fuera este y pagaban muy buen precio por otro sorbo de esta forma Bustán hizo con facilidad clientes asiduos actuando como sanadora y curandera y si no poniendo en práctica con los herbajes lo que sabía del oficio de ilusionista pues que según decía ella las gentes pagan con más soltura una hierba sin nombre bien vendida que un remedio de importancia mal contado trabajó igualmente como sangradora y amortajadora que a ninguna oferta gustaba le negarse y llamándose médico cuando el enfermo necesitaba oírlo sabía cobrar alto cuando éste mejoraba o desaparecer con un pago más ralo cuando la quejado iba a peor consolando a sus cercanos eso sí con buenas palabras y echando toda la culpa al destino como hacen los médicos verdaderos en lo que a mí se refiere con mi aspecto en general descalabrado la pelambre de color impreciso y raspada mi cabeza siempre descubierta y ataviada con vestimenta de varón pase siempre por chiquillo a mejor decir por zagalillo abandonado acabado de encontrar entre las cosas olvidadas del mercado que la dueña acepta en tomar de criadillo metíanme al principio en un cesto que llevaba en su mano Malik sin peligro de que lo soltara hasta que pude andar con mis propias piernas y entonces seguía lello a él tan ciegamente como él seguía a Bustán lo del gobernador ya y se ocurrió después y como no quiero extenderme en demasía ahorraré el relato de los detalles más menudos como lo de la otra posada en la que también estuvimos de prestado un tiempo y lo de los amores de Zumurrud con el hijo de la mesonera que era tuerto y que como mi haya era bisoja decíanse tener mucho en común pero que no gustó en nada a la dueña porque dijo que había lo embrujado con malas artes porque el hijo no llegaba a los veinte y ella pasaba con creces de los cuarenta empeñándose además en asegurar que le robábamos porque yo hacía desaparecer cosas sobre todo comida y que le faltaba el dinero que nos cobraba cosa que no era cierta salvo en que tal como se lo pagaba a mi madre a ella el hijo tuerto se lo recuperaba para dárselo a Zumurrud o insistiendo en jurar que Malik era un fantasma que la buscaba para llevarla al otro mundo cosa imposible porque Malik no iba a ningún sitio sin Bustan aunque sí que tomó por costumbre levantarse por las noches dormido como un leño y caminaba por la casona hasta encontrar la puerta del mirador del tejado salía por ella como si lo hubiera hecho de siempre y allí a la intemperie se quedaba quieto como quiera que una de las veces yo le hubo seguido hasta la terraza tomé la misma costumbre suya de levantarme aunque despierta y ya arriba del todo cogíale de la mano y regresábamos juntos a la alcoba y volvía a echarse sobre su alfombrilla a los pies del catre de Bustan y todo quedaba en el sueño otra vez allí permanecimos bastante tiempo también hasta que tuvimos que salir corriendo pero decía que iba a ahorrar estos y otros detalles aunque no puedo pasar sin referir el modo en que conocimos a Yais pues que sin las circunstancias que acontecieron no hubiéramos podido llegar hasta el alfizem el recinto amurallado en lo alto donde vivía el gobernador y su ejército ocurrió que otra vez en la calle buscando aposento para nuestros huesos decidió Bustan acudir al barrio de Toledo donde los potentados tenían sus residencias en la zona más al norte de la capital aquí no buscarán los guardias dijo Bustan pues al parecer había interpuesta alguna denuncia por diversos motivos que la perseguían a ella porque algunos no sanaban después de pagados los dineros o a Zumurrut por lo del hijo de la posadera y porque dijeron que robaba vino para Bustan aunque yo aseguro que no era para beber sino para fabricarse los bebedizos que tanto aliviaban a los que necesitaban sanar de otro modo aquí no buscarán los guardias digo pues que dijo mi madre al que consideran miserable buscanlo entre la miseria y no entre los lujos y pasaremos por mujeres ricas que no precisan de ganarse la vida muchacha ¿de qué comeremos entonces? exclamó aterrorizada Zumurrut del engaño y de nuestro ingenio como hasta ahora y como otros muchos pero primero gastemos las monedas que guardamos en comprar ropas muy ricas un esclavo de veras y un palanquín tienes calentura has perdido el juicio no sabes lo que dices Zumurrut daba vueltas de un lado a otro santiguándose al uso cristiano olvidando todas las formas que debía guardar tienes que ir al zoco del extremo sur de la muralla siguió hablando Bustán sin alterarse con las imprecaciones de nuestra haya ve al zoco y venderás el carro y uno de los mulos y utiliza tus artes no en adivinar esta vez sino en conquistar a un iluso que pague un altísimo precio creyendo que compra una maravilla y vende también las cosas que te diré y que no necesitamos para aparentar ser ricas yo iré al mercado de esclavos con Malik y allí elegiré uno de su mismo porte pues entramos tienen que transportarme en el palanquín por Dios muchacha que el ojo se me ha vuelto loco y no ve nada y es por miedo que estoy de susto que no me llega la camisa al cuello esa camisa no ha de servirte ya conseguiré también dos túnicas ricas y un manto con brocados ataviada con apariencia de mujer potentada me pasearé en el palanquín por la barriada rica y luego lo harás tú dándole la vuelta al manto y simulando lo mismo que vamos mirando las casas para saber de alguna que está en venda que no tenemos prisa y que deseamos elegir la mejor y más hermosa pasó muchas veces eso que Zumurrut protestaba y Bustán no hacía caso hasta que nuestra ella se daba por vencida resignándose a hacer las cosas otra vez como mi madre decidía que debían ser y de qué y dónde viviremos Bustán pregunto pues Zumurrut después de un rato de gruñidos sin utilidad llévate al crío referíase a mí y que afanen los mercados frutas y panes y lo que pueda y de eso viviremos aquí mismo donde estamos en este granero apartado de la hacienda de su dueño y hasta que nos encuentre él o quien habrá de mantenernos y así fue que empezose todo pero no juzguen malandrinas o viles a estas mujeres pues que también podíanse haber aplicado en vivir del comercio de sus cuerpos como momisas de las que siempre existen en todas las ciudades del mundo y no quisieron porque de otras muchas virtudes podían hacer gala además que el oficio de prostituta es de mucha fatiga y de muy lento enriquecer y Bustán quería llegar a lo alto pronto y sin desmerecerse o al menos no más de lo necesario y no hizo otra cosa que emplearse en lo que todos han hecho desde el principio de la vida fingir simular e inventar astucias yéndoles mejor a unos que a otros es cierto pero no por desearlo o no deberás sino por tener capacidad y luces bastantes para conseguirlo o no el caso es que se hizo todo tal como mi madre planeó y aunque pasábamos mucha hambre ello aguzaba todavía más nuestra sagacidad que hasta en mí y en mi habilidad con las manos fíjose Bustán pues que logré afanar durante varios días todo lo que podían abarcar mis bracillos que primero me lo comía con los ojos y luego mientras corría soñaba con comérmelo con los dientes y fue entonces cuando dirigiéndose a mí por vez primera en mi vida y llamándome por mi nombre Marján Bustán me destinó al oficio que tanta fama habría de otorgarme al menos durante un tiempo Marján me dijo como digo sin previo aviso y mirándome fijamente por un momento te enseñaré los secretos del ilusionismo para que no se pierda la ciencia que yo aprendí y porque tienes habilidad con los dedos empezaré ahora mismo con varios trucos y cuando tengamos casa aleccionaré tu entendimiento para que sepas convencer con las manos y con la voz cosa esencial en un mago y que llegues a ser como el tramposo que supo mantenernos a todos los de la comparsa atrapados a un baúl repleto de opiáceos haciéndonos creer que estaba rebosante de piedras preciosas yo tenía unos cuatro años mal llevados en las carnes pero muy agudos en las ganas y aunque de momento no entendí muy bien sus palabras sí quiso comprender mi instinto que me estaba dando halago y que soñaba para mí con un gran oficio y aun cuando han pasado desde aquello muchísimos años y también muchas cosas que decidieron para mí otro destino guardo este recuerdo con grande aprecio y no puede mi corazón evitar enternecerse con su remembranza por darme cuenta de que ella había ya aceptado mi existencia pues que fue Bustán mujer de definición imposible de inteligencia muy brillante y de seducción indiscutible y aunque de temperamento poco dado al calor nunca eché a faltar los arrumacos sólo la comida tampoco me importaba no saber entonces quién fuérase mi padre que tampoco mi madre lo sabía y que le importaba todavía menos a ella porque yo con ser hija suya tenía bastante una vez Zumurrut quiso meterse a cálculos y pasó algunos días con insinuaciones sobre quién podría haberla encindado de seguro le contestó por fin Bustán que el bellaco que me preñó su dios haya lo maltrecho mil y una veces y téngale preparadas mil y una desgracias más de seguro que no me procuró deleite pues que el placer en el acto preserva la hembra de un embarazo no pretendido y sólo ocurre la preñez cuando no hay gozo de la mujer con el hombre y ni aún así adivinas de quién fue la semilla errada no bien sabes que los que no te dan gusto son los que más pronto se olvidan su cabello ya crecido se vio libre del tinte oscuro en virtud del nuevo plan que tramaba y Bustán pasó a recogerlo al uso noble con una gasa de transparencia dorada que aumentaba el efecto de su color rubio el barrio rico teníase edificios muy bellos yo misma acompañaba alguna vez a Bustán en sus paseos por las calles más prósperas y de casas mejores las cuales parecían armonizar a la perfección con la nueva apariencia de mi madre nuestro hábito fue siempre el poco alimento pero en aquellos días era excesiva nuestra ausencia de comida y nacieronle a Bustán bajo los ojos dos sombras leves y violáceas sin duda por esa falta de sustento pero que aumentaron el misterio de su rostro y digo yo que fue esa sugestión de su mirada sobre el litán el velo elegante que desde el tocado de la cabeza recorríale la mitad del rostro para recogerlo sobre el hombro digo que sería esa mirada turbadora lo que hizo que se fijara en ella uno de los señores del distrito Bustán contaba entonces con algo más de veinte años aunque como siempre aparentó en su juventud algunos más y en su madurez varios menos daba sensación de poseer una edad indefinible lo cual le otorgó durante toda su vida casi el mismo aspecto y era su porte de natural el de una hembra de alta cuna por lo cual había le de resultar tarea fácil simular que ello era cierto la transportaban en el palanquín Malik y el esclavo recién comprado un hombre entrado en años apodado el manco porque le faltaba la mitad de un brazo el derecho que había perdido en una ceifa en tierras más al norte del río Duero y capturado y a punto de morir por la infección le habían salvado la vida segándole por encima del codo para venderlo como esclavo con el tiempo mi madre llegó a saber que le faltaba un trozo de lengua al parecer sus captores habían intentado cortársela del todo y por eso no salía palabra alguna de su boca y que también el dueño que lo compró le había convertido en eunuco o al menos le practicó la operación precisa y que estuvo a punto de morir desangrado por ello pero también de eso se salvó Bustán lo compró porque era de estatura muy parecida a la de Maliki y muy barato pues que con tanta operación y con tanta sangre perdida y con tanto tiempo inservible para las tareas de carga haciéndole esperar al dueño hasta que sanara éste tenía prisa en sacarse algún dinero quitándoselo de en medio así pues el manco de piel cuarteada por las muchas horas a la intemperie aseado y vestido con camisa entera y Malik vigilante y receloso al principio con él aunque pronto supo entender que el manco era tranquilo de espíritu y silencioso y además agradecía no tener más trabajo que portar a medias con él un palanquín con carga ligerísima que era mi madre digo pues que el manco y Malik transportaban a Bustán mientras yo correteaba de aquí para allá intentando encontrar algo que afanar aunque en esas calles no habían semas que flores y azulejos y macizos de ramajes verdes y árboles olorosos así que más de un bocado le había echado ya al forraje que encontraba en las macetas tal era el apetito que yo tenía en uno de estos trances y buscando algún sabor menos amargo que las últimas hierbas que había tenido que escupir demoraba mi encabilar si me echaba a la boca unas flores o no cuando una mano grande me cogió por el hombro y tuve que volverme me topé entonces con un señor muy lujosamente ataviado de los que no se ven en los zocos ni entre los barrios de artesanos escoltado por dos sirvientes que me miraban con enojo esclavillo así tenía yo el aspecto pues según me vio dime el nombre de tu dueña y tendrás una moneda como quiera que titubee un poco pues vinieronme ganas de decirle que no quería moneda sino comida a cambio él interpretó que me hacía derrogar y sacó dos monedas y poniéndolas en mis manos insistió vivamente no es mala mi intención alá lo sabe muchachillo dime su nombre antes de que no vuelva a verla más hago saber que por aquel entonces yo hablaba tan extremadamente poco que aún no había oído nunca mi propia voz pues que lo mío era escuchar a los otros y si alguna vez contesté lo hacía con el pensamiento y así me ocurrió entonces que al ver las dos monedas en mis manos casi sin poder abarcarlas de una vez sólo me vino al pensamiento la expresión que zumurrut utilizaba cuando algo la asustaba pero fue tanto mi pasmo que me vino también la voz allí mismo y solté el bismilá de mi haya que significa en el nombre de alá sólo que en mi lengua sin costumbre salió algo como bintalá que vendría a ser hija de dios y el hombre creyó que era ese el apelativo de mi madre y hecho de pronto correr hacia ella con los dos siervos detrás gritando como un poseso bintalá milagro que alá me envía señora bintalá hija de dios milagro pues que así era cierto y que el milagro era él aunque él creyera que éralo mi madre el caso es que el potentado seguido a regañadientes por sus mayordomos alcanzó el palanquín y arrodillándose de un salto les cortó el paso a malik y el mango aun siendo lo que bustán esperaba que ocurriera desde hacía varios días no ordenó inmediatamente que la descendieran hasta el suelo y esperó antes bien un momento haciendo como que condescendía en mirar levemente al hombre que la reverenciaba sin cesar haciendo que sus dedos viajaran ininterrumpidamente desde su pecho por sus labios y hasta su frente una y otra vez señora escuchadme os lo ruego pues tal como vuestro nombre me indica sois la emisaria de Dios ¿qué buscáis? le preguntó altivamente bustán fingiendo enojo ¿vuestra comprensión? no me sirve respondió desdeñosamente mi madre señora si es vuestro nombre píntala sois la que Dios me envía pues mucho tiempo se lo rogué había me llegado hasta ellos y yo miraba a mi madre con ojos aterrorizados pero su inteligencia como ya os dije superaba todos los límites y devolviéndome la mirada ha visto mis manillas agarrotadas sobre las monedas y comprendió todo hizo una señal para que Malik y el manco la apearan y se dignó descender de su sitial con parsimonia para atender al hombre que seguía arrodillado ante ella alzaos le dijo al fin señora os he visto por varias veces recorrer esta calle busco una casa yo os la cedo ¿cuál es el precio? oh señora exclamó el hombre derramando lágrimas vuestro favor para mi hijo le he rogado a Dios que me enviara a su mensajero que salvara la vida de mi hijo lo que más quiero mi hijo Abu nada tengo para vuestro hijo solo quiero comprar la casa más bella que pueda encontrar no puede ser gimoteó el hombre vuestro esclavillo me dijo que os llamáis Bintala sois la hija de Alá Bustán me miró de soslayo y creí que la intensidad de su mirada podía hacerme perecer ahí mismo pero ella no descompuso su prestancia y simplemente no dijo nada sin embargo el hombre interpretó su frialdad de otra manera y nuevamente se inclinó reverenciándola esta vez pidiéndole un perdón que nadie sabía que tuviera que solicitar oh disculpad mi torpeza señora Bintala soy Dum Ibn Hadidi pariente del gobernador Jais y sin duda ya habéis oído hablar de mi linaje uno de los más antiguos de Toledo igual que mi fortuna una de las cuatro más importantes de su historia pero todo lo entregaría a cambio de la vida de mi único hijo que se muere sin descendencia Bustán seguía sin responder pero el hombre dispuesto a no dejarla marchar y creyendo que el silencio de mi madre era desaire cuando solo era estratagema decidió insistir y avanzar en sus ruegos es mi residencia la que forma la esquina siguiente os ruego señora Bintala que vengáis a platicar conmigo y a escuchar mi plegaria yo rogué a la una señal de su favor y os envió a vos su hija Bintala por favor venid conmigo y si vos no podéis hacer nada es que Dios me dice que he de aceptar el fin de mi familia por supuesto que Bustán y su sequito fuimos a la residencia del magnate y por Dios y por Alá como dijo Dumurrut que hermoso palacio se escondía tras los muros de la esquina que era toda una ciudad con sus calles sus casitas y sus parques mientras Malik el manco y yo nos saciábamos comiendo en el edificio de las cocinas ante el estupor de los sirvientes mi madre Bustán mojaba sus labios pulcramente con una infusión de hierbas aromáticas desdeñando unos dulces por decir que no tenía hambre que hacía poco que había tomado el alimento del mediodía disponiéndose a conseguir su propósito varios días hace que os veo recorrer en palanquín estas calles principió a decir el potentado como os dije busco una casa para mí que estoy sola y para mi anciana madre me habían dicho que en esta parte de Toledo existían residencias que podrían complacerme más las que he visto hasta ahora no cumplen los requisitos yo puedo mostraros un palacete señora que fue de un hijo mío que murió sin llegar a evitarlo de pronto el hombre creyendo que había cometido imprudencia se apresuró a enmendar oh no debéis desconfiar la casa está intacta he tenido mala suerte con mis hijos murieron varios de ellos siendo muy niños y solo llegaron a Pubres dos el que os digo que murió mi primogénito cuando no alcanzaba los trece de edad y este Abú cuya vida intentó salvar a toda costa construí varias residencias para ellos que ahora languidecen abandonadas de vida y de cuidados porque no me alcanza la tristeza para atenderlas y soy viejo ya señora para porfiar empeñar de nuevo a mis esposas o en velar por la crianza de un nuevo hijo pues tendría ya que estar complaciéndome en ver crecer sanos a mis nietos y que tendría que ver yo en vuestra desgracia señor Hadidi todo exclamó con vehemencia sin comprender la pregunta de Bustán habéis de contarme los detalles resolvió Bustán empezando a pensar que no sabía cómo dar caza a este pájaro Hadidi soltó aire de su pecho y se dispuso mansamente a obedecerla próxima a la vieja muralla visigoda cerca de la puerta de Babal Mardum que ábrese a esta hora muy cerca de aquí mandé construir una mezquita muy bella señora mía muy bella quise elevarla en los aledaños de la puerta nueva de la luz pidiendo a Alá que tuviera bien reservarme un lugar de su preferencia a mi muerte y quiso que el mismo día de su fundación naciera el primero de mis hijos hace ahora veintidós años pues que fue en los primeros días del año mil de los cristianos y mi alma quiso ver en ello una señal de grandes bienes pues que a él le siguieron más nacimientos mucha bonanza vivió mi familia por un tiempo eso es cierto hasta que empezaron a morir los más pequeños de mis herederos y por fin también aquel primogénito ahora hace seis años y entonces anegado en desdicha yo velaba por mi hijo Abú el único que me quedaba rezándole todos los días a Alá las cinco veces que manda la ley y cinco más para su complacencia y quiso hacer de mi hijo un joven brillante bueno y listo al cual nuestro pariente Yais el gobernador llegó a nombrar visir de su corte y así le sirvió competentemente por un tiempo pero enfermó extrañamente hace un año y los médicos no le hallan cura el magnate no pudo contener el llanto Bustán aprovechó para echarse a la boca unas almendras endulzadas en miel mientras el hombre ocultaba su rostro en un pañuelo enjugando sus lágrimas con un trozo de pan en una mano y asiéndome a mí con la otra Malik había salido de las cocinas buscando a Bustán y por eso un servidor de la casa nos había guiado en evitación de males mayores hasta el salón donde su amo y mi madre platicaban el sirviente había mirado con ojos interrogantes a Bustán y ella había asentido con la mirada indicando que esperáramos en un rincón más recuperado Hadidi siguió hablando Abu tiene ahora uno más de veinte años y yace abandonado de sus fuerzas en un lecho diariamente acudo a la mezquita que levanté en honor a Dios y le ruego que me envíe el remedio para mi hijo señora llevo tres meses suplicándole a Alá que me remita una señal una muestra de su bondad que me mande al mensajero de su esperanza y os vi a vos vuestro nombre es Bíntala hija de Dios él os envía para aliviar mi espíritu y sanar a mi hijo nada sé de remedios para devolver la vida señor mío señora hice la peregrinación a la meca tal como ordena nuestro profeta soy hombre de fiar os lo juro soy instruido sé de leyes de contratos y de números conozco el sagrado libro Corán y lo que dice de los milagros que nuestro Dios Alá envía a los justos que le complacen en la observancia de las normas de honradez vos sois el milagro que él me otorga Bustán no contestó de inmediato pues habíase desviado su atención en contemplar unos pastelillos de carne humeantes y de exquisito aroma que acababa de entrar en una bandeja un criado y antes de que pudiera pensar en alguna respuesta de su interés el magnate creyendo que su silencio era reticencia se precipitó en nuevos intentos para convencerla pronunciando al fin las palabras precisas para que Bustán tomase una decisión os pagaré lo que pidáis considerad vuestra la residencia que antes os nombré con los recursos y lacayos que preciséis a vuestra disposición lo que queráis pero Bustán negó todavía con la cabeza fingiendo temblor en su mano sobre el pecho viéndola actuar en sus personajes siempre pensé que Bustán llevaba al límite el riesgo de las cosas que tenía una íntima complacencia en buscar la línea divisoria entre lo posible y lo imposible como si quisiera comprobar que podía caminar por el filo de un puñal sin resultar herida por eso sin duda fue que todavía tensó más el lazo con que había rodeado el cuello del magnate rendido a su desesperación hay muchos inconvenientes nada sé de curaciones soy mujer desamparada sin el favor de varón y con una madre a mi cargo y sólo vuestra fe asegura que puedo hacer algo por vuestra familia sin saber qué sería de la mía si no recobra vuestro hijo o su salud señora nada debéis temer ni vos ni vuestra familia si mi hijo no sana sois mi última esperanza pero no insistiré pues dios me habla y me dice que más de tres veces no debo por fiar como quiera que el hombre lloroso otra vez parecía que flaqueaba por fin y que podría abandonarse a la resignación cejando en su intento bustán atajó su renuncia con un requiebro elegante que le hizo tomar las riendas logrando así conseguir su propósito que era obtenerlo todo el precio de su intervención la sumisión del otro y el control de la situación sabiéndose el libre de compromiso señor mío resolvió con soltura no debo tampoco yo desairar a dios y si él me ha traído hasta vos en su mano ansé de dejar las soluciones veré a vuestro hijo señor hadidi y que sea lo que el destino y él quieran el magnate se arrojó a los pies de bustán aprovechando las lágrimas que ya vertía de tristeza para trocarlas por las mismas de alegría que le pedían sus ansias derramar así es la condición humana alabada sea señora víntala alabada por siempre flor a vos y a vuestro linaje todo lo mío es vuestro todo será como vos digáis así sea contestó resueltamente bustán por de pronto señor mío mostradme el palacio pues me urge abandonar la residencia que ocupo ahora con mi madre insuficiente para mi condición y ya que pondréis sirvientes a mi cargo despediré a los míos que han me demostrado ser holgazanes y ladrones pues que me han robado día a día muchos de mis bienes y de la herencia que mi padre nos hubo dejado allá en la lejana tierra de Saracusta cuando tuve que venir a esta ilustre ciudad a rehacer mi vida sosegando su recuerdo imborrable sólo tres esclavos mantendré conmigo el zagalillo que os dijo mi nombre y los dos que transportan mi palanquín muy fieles aunque habéis de saber que sólo si me gusta la mansión consideraré vuestra oferta de aceptar ser su propietaria lo que queráis mañana mismo haré el traslado y cuando tenga todo a mi gusto ordenado podréis hacerme una visita pasados dos días y mi hijo al otro sabed que es muy alta la responsabilidad que colocáis en mis manos y que he de encomendarme a Alá es mi deseo pasar tres días y sus tres noches en oración y ayuno las viandas que enviéis bienvenidas serán no obstante para mi madre y para la despensa nada os faltará señora todos los días os serán enviadas frutas licores y flores y panes y leche y pichones y carne de pescado más no hemos de demorarnos señor Hadidi pues que ya es tarde cumplida y estarán inquietándose mi madre por no saber noticias mías y Dios porque hay prisa en cumplir con su mandato el potentado no cabía en sí de gozo se incorporó de un salto y salió dando gritos de júbilo e instrucciones a sus sirvientes organizándolo todo a una seña de mi madre Malik y yo fuimos en busca de El Manco con órdenes de su señor para que velasen por el bienestar de Bustán se personaron de inmediato dos mujeres cubiertas desde la cabeza y con tan ricas vestimentas que me costó adivinar que eran sirvientas en el patio principal de la casa donde ya estábamos nosotros tres Malik El Manco y yo esperando junto a la puerta la prestancia de mi madre era inigualablemente hermosa y su desdén hacia todo lo circundante le otorgaba una majestad indescriptible la vi aparecer eniesta sobre sí misma prorrogada por el magnate Ibn Hadidi desviviéndose por sonreírle y hablando atropelladamente contándole las excelencias del palacete que le iba a mostrar sin mirarnos atravesó la puerta de la casa para subirse a la carroza en la que el propietario la trasladaría remontando una cuesta endemoniada que ponía de manifiesto la pesadez de nuestras barrigas hasta la que sería nuestra residencia muy cerca de la calleja donde los plateros tenían sus casas y los patios abiertos donde exhibían a la venta sus mercancías para los pudientes abriase una plazuela muy preciosa y proporcionada en uno de cuyos lados se alzaba el palacio de Hadidi juro que en mi corta existencia no había visto lindeza más extraordinaria y más dispuesta para el deleite que la residencia que Bustán había conseguido y que lo mismo juró Zumurrut hablando de su existencia ya larga el palacete tenía alcobas primorosas un jardincillo un patio interior y una estancia con claraboyas que más tarde supe que se llamaba baño no está mal fue el escueto comentario de Bustán con alguna mejora aquí y allá me servirá de momento lo que queráis contestó Hadidi devolvedme a mi palanquín y dejadme al guardián que me abra la puerta y esta misma noche me instalaré si le gusta a mi señora madre estos dos sirvientes serán vuestra tutela señora Bintala respondió el magnate mañana enviaré una cocinera dos guardias un administrador otra doncella un poeta con su laúz y viandas para que nada os falte y después de dos días según me habéis indicado volveré para saber si estáis instalada a vuestro gusto sea evitó en esta narración la euforia de Zumurrut y su miedo a un tiempo pues jamás habíase visto ella en trance semejante tenemos de principio tres días a nuestro albedrío fue lo que dijo Bustán cuando Zumurrut después del primer entusiasmo por la mansión reparó en el peligro pero tienes que ver al desdichado moribundo tú vendrás conmigo entre mis emplastes y tus ensalmos algo ocurrirá Hadidi cumplió con creces sus ofrecimientos al amanecer del día siguiente envió junto con el personal para el mantenimiento de la residencia y los alimentos varios vestidos para Bustán y mantos de buena hechura para Zumurrut perfumes jabones alhajas y enseres diversos como espejos cajas de marfil y lamparillas de mano además de dos caballos enjaezados convenientemente y con sillaje alto para ser montados por mujer pensando en su cómodo traslado por las calles a la usanza de algunos aristócratas árabes calibrad bien lo que pueda caber en las bolsas y sabed dónde guardarlo para el caso de tener que salir corriendo nos dijo Bustán a Zumurrut a Malik y a mí en su tono dominante de siempre y estad preparados en todo momento según lo previsto y de seguro porque ya se sabe que el alma de cualquier tramposo alberga un notable curioso también Bustán cumplió lo acordado y al tercer día acompañó al macanate a la residencia del hijo el manco quedó en el palacio guardando nuestras nuevas pertenencias y las apariencias Malik y yo todavía por cierto con los mismos harapos seguíamos fielmente a Bustán Zumurrut enfundada en dos vestidos una túnica y un manto superpuestos unos encima de otros por miedo a que se los hurtaran y guardando bajo las telas varios atillos con hierbas y sus piedras por si tenía que utilizarlas arrojándoselas a alguien caminaba la parque Bustán vestida ricamente con uno de los atuendos regalo de Hadidi disimuladamente pues no sabía con qué iba a encontrarse por debajo de los pliegues también ella llevaba previstos varios emplastes de hierbas que habían le dado muy buen resultado con los dolores de oído y con la falta de apetito un pomo con polvos que echándolos en líquido procuraban al que los bebía una especial euforia y otro con aceite de ciprés que es penetrante al olfato y una pluma de pavo real ¿para qué la pluma? le interrogó Zumurrut porque su vistosidad otorga mucho respeto a quien la aporta respondió mi madre si hiciera falta la empuñaré como sabiendo para qué utilizarla en caso de tener que impresionar a Hadidi con un milagro o la colocaré sobre mi atuendo como una señal de algo y surtirá el mismo efecto llegados a la mansión Bustán envió por delante a Malik y yo que no me separaba de sus piernas entre con él el joven Abu Bakr al Hadidi la anguidecía en una alcoba sumida en la penumbra atestada por el humo de pesados inciensos que me provocaron una tos repentina y violenta y aislada de la temperatura exterior a base de espesos cortinajes que aumentaban el calor encerrado en ella varias esclavas se afanaban en atizar los carbones y un viejo leía un manuscrito a la luz de un candil cuando Bustán atravesó el umbral todo su bello semblante se hizo eco del desagrado que le inspiró la estancia despedida a las esclavas le dijo a Hadidi sin más este la miró titubeante pero Bustán no le dio opción para otra cosa al no responder a su mirada y el magnate obedeció mientras ella seguía inspeccionando el entorno de pronto sobresaltado por el ruido de mi tos el viejo alzó los ojos del papel y se encontró con la comitiva disparatada que encabezábamos Malik y yo y a tientas pudo levantarse y llegarse hasta el dueño de la hacienda en actitud interrogante ¿quién es este? señor Hadidi preguntó Bustán antes de que el hombre tuviera tiempo de decir nada el médico despedidlo también pero se atrevió a musitar esta vez sí el potentado yo soy el milagro que esperabais señor Hadidi contestó imperativamente Bustán ateneos pues a ello id con él y explicadle que no ha curado a vuestro hijo y que Dios os ha enviado otra posibilidad de seguro que le compensaréis con creces salid ya y que deje todo como está el viejo empezó a gritar blandiendo su brazo contra Bustán y Malik lo cogió por el hombro conduciéndolo hasta la puerta según la orden de mi madre mientras Hadidi sin atinar más que abalbucir palabras entrecortadas seguía al médico empujado por Malik señora imploró Hadidi desde la puerta buscando la mirada de Bustán salid vos también yo os mandaría decir qué necesito fue su respuesta y entonces Malik se afanó en echarlo también a él fuera de la estancia ya a solas Bustán tanteó las paredes buscando algo halló en efecto la arcada de salida a un patio interior y llamó a Malik descorre estas cortinas le indicó y si no te haces con ellas tíralas de una imponente brazada se hizo la luz en la alcoba hiriendo nuestros ojos ya habituados a la oscuridad cómo puede sanar alguien que se ve privado de luz más parece un cautivo que un enfermo dijo Bustán para sí misma que el chiquillo se refería a mí se quede junto a la puerta y que haga algún ruido si se acerca algún extraño Zumurrut apaga esos carbones aquí no hace falta más temperatura que la del sol ni más incienso que el aroma de ese jardín Malik trae todas cuantas flores encuentres que tengan olor Bustán echó un vistazo a la estancia muy bella por otra parte y muy amplia adornada con tapices y festones en las paredes y con mesas alfombras y cojines que parecían rogar ser acariciados en una de las esquinas echado sobre un diván con gasas colgantes cubierto con pieles e inmóvil se hallaba Abú miedo me da muchacha se quejó Zumurrut cuando presentió que mi madre iba a verlo de cerca miedo me da todo esto que hay algo raro aquí muchacha que algo no me huele bien y no es por el carbón apagado mientras no sea tu ojo el que ve algo no hagas caso a tu olfato le contestó Bustán sin inmutarse caminando ya hacia el lecho abrió las gasas y descubrió levemente al enfermo sudoroso y como dormido quizá inconsciente hallabase tendido el heredero de Ibn Hadidi con el rostro pulcramente rasurado y el cuerpo rígidamente envuelto en una sábana maloliente y mugrienda vive Dios que lo tienen como cadáver y le han puesto ya la mortaja exclamó Bustán con disgusto y por cierto que ahora me explico su gravedad que con este olor a inmundicia se muere cualquiera replicó Zumurrut escandalizada deja las flores a los pies del lecho le dijo a Malik que entraba abrazando rosas ramas de mirto jazmines y varas de sándalo y afánate ahora en traerme agua limpia del surtidor de afuera ¿qué piensas hacer Bustán? preguntó Zumurrut sospechando que el agua seríase para lavar al enfermo da grima solo estar a esta distancia pienso tomar el sitio que tenía el médico respondió con determinación Bustán esperaré a que muera como hacía el viejo mientras nos cubre de riqueza a su padre solo que yo procuraré que esté limpio y perfumado con los aromas de mi gusto pues que no tengo el olfato atrofiado como le pasaba a él busca paños por donde estaban las doncellas y cobertores en esa pieza que hay detrás de la celosía y tráemelos volvió Malik con una palangana llena de agua sobre la que Bustán vertió el aceite de cipres quítale el embozo Malik la miró por un instante sin atinar a comprenderla has entendido bien Malik quítale la mortaja y con los paños que trará Zumurrut le lavarás el cuerpo tal y como yo te diga muchacha la llamó entonces Zumurrut desde la mesa en la que el viejo leía los pergaminos pareceme que el médico no estudiaba tratados de curación en efecto los rollos eran disposiciones jurídicas sobre casos de herencias prepárate señora Zum exclamó casi sonriente mi madre prepárate a vivir como una viuda pudiente de prestado tu ojo te dice la verdad no son cosas médicas sino legales las que se cuentan aquí explicando cómo se dirimen los asuntos de los hombres que mueren sin herederos y las formas de adoptar al hijo de otro para evitar que se pierda la fortuna ya sabemos pues el interés que sentía el médico en sanar a este desdichado pues tal que ninguno sin duda que él tendría ya un candidato para heredero del magnate su propio hijo o quizá su nieto malandrín protestó bizqueando Zumurrut a saber que Pózimas le estaría administrando para adelantar su fin de seguro que no habrá que hacer mucho para que sane por sí solo un gemido del moribundo alertó a las mujeres e hizo retroceder de pánico a Malik había le desprendido ya la sábana y su cuerpo desnudo sufría de convulsiones se acercaron las mujeres y quedaron mudas ante la magnífica hermosura de su desnudez manifiesta e indiscutible a pesar de la enfermedad vive Dios que tiene churas que despiertan la sonrisa y las ganas muchacha exclamó al cabo Zumurrut augusta criatura que incluso a las puertas de la muerte se muestra más apetitosa que muchos vivos venerable ejemplar el que exhibe el heredero para regocijo de nuestros ojos de mujeres ¿has visto muchacha? pero Bustan no quería exponerse ni siquiera al placer de la observación y cogió los paños que llevaba la adivina para mojarlos con rapidez en el agua aceitada tiene fiebre date prisa Malik lávale todo el cuerpo no tenga susto sus gemidos son porque está soñando con el frescor del agua se calmará hazme caso dale la vuelta está llagado le pondré el emplaste que traigo digo yo que si fue bien para un oído podrá bien hacer igual en una llaga y así durante un rato Malik lavó al agónico hasta que con su piel aromada y distendida por el aceite más parecía un amante agotado que un moribundo como quiera que aburrida de esperar junto a la puerta había me acercado hasta el lecho y siendo que jamás antes había contemplado sin ropa a varón alguno quedose toda mi persona prendida mirando al efebo y Bustán percibió mi encantamiento Malik llévate de aquí al chiquillo que tal como está mirando se le van a confundir las ideas pero es que habrá cosas empezó a protestar miaya pero Bustán la atajó ni una palabra y tráeme ese jarro que voy a mojarle los labios con agua el desgraciado tiene calentura por fuera y por dentro el viejo lo estaba matando de sed con su propio brazo Bustán alzó un poco la cabeza de Abu y con los dedos de la otra mano fue vertiendo sobre su boca gotas del agua que recogía del interior del jarro que sostenía miaya hasta que instintivamente el joven comenzó a buscar con su lengua la humedad Bustán siguió así un rato empapando sus labios pero en estas que al no hallar con su brazo extendido el recipiente que supuestamente tenía que sujetar su murrú levantó los ojos al tiempo que escuchaba la alborozada admiración de la adivina va a ser cierto muchacha que eras tú el milagro que esperaban este heredero y su padre mira cómo revive el muerto solo por sentirte cerca Dios mío que si era hermosa medida aún estando en agonía que en cuanto la ha regado continuo han crecido tamaño y hermosura por igual esta vez Bustán sí que se delitó en observar las hechuras de Abu Bakre largamente y sonriendo pues ambos lo merecían mañana lo lavaré yo dijo mi madre 3 de cómo dejamos Toledo después de tres años y emprendimos camino a Badajoz Bustán dispuso que se sirvieran abundantes flores en jarros repartidos por la estancia y que fueran renovados diariamente llamó a camareras y servidores para que limpiasen de inmediato la alcoba y que mudaran las ropas del lecho por otras limpias dando instrucciones para que se hiciera lo mismo cada día desde ese momento ordenó que hubiese permanentemente leche caliente con canela lista para servirse en cuanto el enfermo recobrase el sentido y que dos dañedoras de laud apostadas detrás de la celosía pulsaran sus cuerdas desde por la mañana pues según decía Bustán el espíritu de Abu escuchaba lo que ocurría a su alrededor y la música y sus sonidos servirían para despertarle a nada de todo ello puso inconveniente Hadidi dejaba que mi madre organizase todo a su antojo y ésta dictaban normas y advertencias según su parecer y no sólo eso sino que él mismo le pedía permiso para obrar y esperaba siempre sus preceptos sin atreverse a hacer nada sin su consentimiento Bustán tomó la costumbre de acudir diariamente al palacio de su anfitrión que colmó a nuestras personas de regalos incontables jamás hasta entonces había yo visto ropas tan ricas como las que me hizo llegar un día agradecido con Bustán con el mundo y conmigo que había le dicho el nombre de su bienhechora tal como la llamaba porque el hijo había empezado a respirar ya holgadamente después de comprobar que todo estuviese en orden Bustán hacía que los sirvientes trasladasen al enfermo hasta un diván en el patio y los mandaba salir afuera Maliki y yo quedábamos al otro lado de la puerta rodeados de viandas y entretenimientos y Zumurrut se aplicaban acumular nuestras pertenencias en baúles siempre dispuestos para salir corriendo mientras tanto Bustán gozaba de atender a Abu cada día más bello y más magnífico después de perfumar su piel con aceite Bustán se complacía en sus hechuras con enorme interés y aún más contento aunque eso lo supimos más tarde el enfermo recobró el sentido un día sin aviso y casi volvió a perderlo del todo pues que lo hizo en el momento en que Bustán se cabalgaba a sus relieves con suma complacencia y ella en vez de explicarle nada le ordenó que gozase también al parecer que la obedeció y que se vio de gustarle pues que empezó a mejorar muy evidentemente y a embellecerse y a comer muy bien aunque no quería levantarse del lecho por miedo a que desapareciese el milagro y sólo mucho tiempo después consintió en salir de la alcoba porque mi madre le aseguró que Alá quería seguir obsequiándolo con la presencia de ella y con el prodigio de su compañía el viejo médico de Hadidi despedido de su ejercicio en casa del magnate y desposeído de los bienes que él había le procurado sintiéndose burlado enojado por la inversión inútil y sobre todo profundamente encolerizado por haber destrozado sus planes de ver heredero de la fortuna de Hadidi a su mismísimo nieto interpuso denuncia contra Bintala ante el gobernador Yais con quien gozaba de favorable relación el médico el médico acusó a mi madre y a Zumurru de farsantes de embaucadoras de pretender aprovecharse del señor Hadidi y de prácticas extrañas en artes ocultas es decir de todo lo que él mismo temía ser acusado por el magnate pero el señor Hadidi no cabía en sí de gozo viendo repuesto a su único hijo y parecía no quedarle en el cuerpo ni un pequeño lugar para el resentimiento por lo que a la demanda del viejo cínico respondió rogando a Yais que juzgara por sí mismo la majestad de Bintala concédele oh gobernador le dijo Hadidi audiencia personal y comprueba por ti mismo su maravilla con tus propios ojos has de ver que nada en ella es mentira y entonces pondrá con tu juicio soberano si no es la hija de Alá tal y como indica su nombre no demando al médico por lo que podría parecer evidente que estaba envenenando a mi amado hijo para apropiarse de mi hacienda pues creo más firmemente que todo fue mandato de Alá y que en prueba de su agradecimiento a mi fe amé enviado a su hija por ello mismo y a cambio te pido que si después de conocer a la señora Bintala te satisface como a mí lo que de ella se desprende te ruego que le concedas una credencial de nobleza a su nombre y una renta vitalicia para ella y su familia el potentado visitaba al enfermo diariamente al caer la tarde cuando ya Bustán se despedía y después de besar en la frente y en las manos a su heredero la reverenciaba a ella llamando la milagrosa señora mensajera de Dios hija de Alá y otras cosas a las que mi madre no solía responder en cambio sí que cumplíale con miradas muy elegantes y sonrisas de amistad condescendiente cuando él la obsequiaba con cosas que podían satisfacerla como cuando le otorgó el título de propiedad de nuestra casa que ella prefirió a nombre de su señora madre o cuando le regaló un carruaje tirado por caballos amplio y bello por igual o cuando llegaba acompañado de servidores portando joyas y cofecillos repletos de monedas para ella nuestra vida era sin par regalada y cómoda yo crecí un palmo de golpe pues que comía todos los días y bien hay que decir que también a todas horas y fue entonces que comencé mi aprendizaje en el arte del ilusionismo con el recóndito afán de llegar a ser tan hábil mentirosa como mi madre también por aquel mismo tiempo ocurrió que soltóseme la lengua un día sin más aviso que unas ganas raras de oír mi voz y lo que de mi boca salía y resultó que mi madre sabiendo que ello no podría lo evitar me aleccionó en la forma de hablar como varón para que no se descubriera por la palabra mi oculta condición de hembra y yo asimismo lo aprendí por devoción a ella y porque mi obediencia era la forma de conservar su cercanía que hay en este mundo a saber dos clases de personas las nacidas para mandar y las nacidas para amar y Bustan siempre fue de las primeras en poco tiempo habíamos olvidado los días de penuria incluso Malik despedía perfume de su ropa y Zumurrut caminaba erguida luciendo joyas y bejuquillos sin echar en falta sus naipes o sus piedras mucho hace que tu ojo no bizquea le dijo un día a Bustan mientras el eunuco y yo nos afanábamos como de costumbre sobre un plato de fiambres y ellas veían llegar el crepúsculo en el patio arrulladas por la música de una tañedora de hadidi que ahora era propiedad de mi madre Zumurrut pareció no entender su observación y la miró interrogante con una señal Bustan ordenó a la doncella que hiciese callar a la cantora y que ambas salieran de la estancia y así lo hicieron era patente la perplejidad de Zumurrut que quiso decir algo o hacer algo así como oponerse pero mi madre no la dejó bien veo yo siguió diciendo Bustan que tu ojo solo en la estrechez se aguza y que en la molicie pierde interés y dale con él muchacha de nada me sirvió mi ojo pues que no vio lo importante que tú eres Bintala la hija de Dios y ahora ya no le hace falta ver más que todo lo que necesita lo tiene malaremos en creer la farsa que nosotras mismas nos hemos creado exclamó disgustada Bustan observa a Malik entrado en carnes obsesionado en comer el eunuco iba a engullir un pastel de queso pero al escuchar el reniego de Bustan lo dejó otra vez en la bandeja mirándola con ojos de perro dispuesto al azote del amo cuando se ha pasado hambre de veras la comida no se hacía ya nunca le disculpó Zumurrut pero Bustan no quiso atender sus excusas mira al crío dijo refiriéndose a mí como siga cogiendo lustre le saldrán redondeces antes de tiempo y será nuestra perdición como quiera que me sentía halagada porque había me observado y aún tenido en cuenta en su consideración dejé también los fiambres y corrí hasta ella arrodillándome a sus pies deseando corresponder a su deferencia por ello se me ocurrió una gran idea ¿quieres madre mía Bintalak ejercite para ti una habilidad de magia? le dije con la mirada brillante como zafándose de un gato que hubiera le caído sobre los cabellos Bustan se levantó del asiento arrojando lejos de sí mi arremuesco enfurecida nos miró primero a Zumurrut y luego a mí ni madre tuya ni de nadie has de llamarme dijo secamente y tampoco me nombres Bintalak estando sin testigos ¿has entendido? yo afirmé con el rostro compungido mientras Zumurrut abandonaba el cálido contacto de los almohadones del diván el acomodo nos ha trastornado insistió agitando los brazos y caminando inquieta por el patio solo a ti te trastorna corrigió mi haya a los demás nos gusta y mucho no has de olvidar que el viejo médico de Hadidi nos acusa de embusteras y que sigue empeñado en buscar pruebas él lo estaba envenenando nosotros podemos acusarle también a él le protege la consideración del gobernador de Toledo de seguro apelará a su favor a nosotros nos protege el milagro de la curación de Abu que todos en la Medina conocen el viejo hipócrita no se conformará pues saldremos corriendo como tú dices contestó impaciente la agorera disfrutemos de la placidez mientras podamos niña mía como tú dices pero ¿qué tienes? es aborrecible tanta placidez es la señal de que algo va a pasar me confundes exclamó Zumurrud bien sé que tu alma es aventurera y que buscas sabores dispares y que prefieres altibajos y contrastes más no ha pasado tanto tiempo muchacha solo dieciséis lunas se cumplen de nuestro bienestar y ya te aburre la tranquilidad y digo yo que ¿dónde vamos a estar mejor que en este palacio donde no tenemos pasado y nos hemos creado una nueva verdad con la cual no sonriera fortuna y la satisfacción que más quieres quien aprende a vivir mintiendo no se adapta a ninguna verdad agorera le contestó Bustán la verdad no puede sostenerse sin engaño ello es lo más auténtico que existe porque las verdades y las realidades pueden cambiar de la noche al día y tú lo sabes cuando el sino es sobrevivir han de tenerse aguzados el ingenio y el resuello y la excesiva complacencia adormece el instinto no lo olvides que puede la fortuna tornarse oscura en cualquier momento y con la tripa llena se corre mucho más peormente que con las carnes ligeras muchacha Bustán el que acostumbra a comer poco acaba haciendo como el perro que cuando ve comida la engulle pensando en los días en que volverá a faltarle y más que comer hace acopio de sustento entre las tripas para ir aprovechándolo de poco en poco cuando no tenga que llevarse a la boca eso mismo pasa con la aventura que si es favorable buen rato niña hay que aprovecharse para cuando cambie y cuando haya que correr corremos hija mía y ya se aligerará la barriga zumo ruda y barrigas que han de vaciarse de inmediato en eso que mía ya abrió su ojo hasta parecer que podía salirse de la cuenca y cayó en la cuenta del embarazo de Bustán como si de pronto despertara de su letargo empezó a dar vueltas con pasos cortos alrededor de Bustán mirando hacia todos los lados y dándose picadas con los dedos en la frente alá akbar exclamó como posesa como no lo vi por cierto que tenías razón con lo del ojo a este preñado por ventura por molicia y por descuido y porque el bienestar en exceso trae pereza y desidia ya te lo he dicho contestó con enfado y de quien piensas que sea esta vez la preñez solo del heredero abu bak real hadidi par diez con el acabado ya estoy viendo ya tanto esmero en los cuidados tanto velarlo tanto celar por el mancebo y tanto limpiarlo con aceites y aromas bendito cuerpo y benditas delicias vive Dios y benditas tan apetitosas medidas vaya con el moribundo resucitado y vaya con tus vaticinios también replicó mi madre pero que tengo yo que ver en esto que en mi parto y mientras desangrábame entre las piernas dijiste que mi vientre había sido inutilizado para preñarse otra vez y en tal creí que quedaba el apaño para cortar la hemorragia pues entre eso y que sus hechuras me procuraban el placer más completo que no había todavía conocido descuidé las precauciones para eliminar restos y prevenir estas consecuencias y tú que decías que la preñé te habitase con el placer de la hembra me equivoqué como tú y todo este tiempo todo este tiempo y cada día ala grandioso que las ojeras del efebo no eranse de agonía sino de ardor que la fiebre no era de debilidad sino de encelamiento y que su languidez no era flojera sino agotamiento ya podía estar cada día más hermoso el moribundo a pesar de su desmadejamiento y más sonriente y más ciego contigo muchacha que hay que ver con qué entusiasmo te mira y yo que creía que era de agradecimiento por lo del milagro en mi sitio tú habrías hecho lo mismo dijo Bustán recuperando su frialdad ya está bien de asombros y admiraciones ahora hay que pensar algo me equivocaría en lo de un nuevo embarazo pero no me equivoco al decirte que te pondrías en manos de la muerte si atentas de nuevo contra tu vientre ya lo supongo y admito que tendré que cumplir el plazo si no es la propia naturaleza la que me haga echar el mal logro pero decirme que esta vez no he de conservar conmigo a la criatura ¿cuánto llevas de embarazo? faltóme mi sangre lunar ya hace veinte días ¿y estás segura de que es preñé? los pechos hablan por sí solos y mis vísceras por dentro me rechazan unos alimentos se me piden otros sin contar conmigo mi cintura quiere expandirse y duermo en demasía bien muchacha con tantos indicios así de claros como para decidirte a aceptarlo y contármelo de seguro que ya has ideado un plan ¿sí? pues házmelo saber hija mía que ya se acabó nuestra paz resolvió resignada a Zumurrut y suspiró reconociendo que no tenía escapatoria antes de un año quiero estar en Sevilla dijo Bustán con firmeza en Sevilla se reúnen ahora los más ricos y los más célebres y florece su corte imitando el lujo que otrora tuvo Córdoba allí nadie nos conoce ese es nuestro siguiente destino desde luego que esta ciudad de Toledo ya te ahoga entonces ¿qué más has pensado? reuniremos todos los dineros y riquezas que podamos abarcar y saldremos corriendo de momento Abu desea desposarme y voy a aceptar ocurrió que el gobernador de Toledo admitió la petición de Hadidi y quiso conocer a esa hija de Ala cuyas delicias no cabían en la boca de su pariente hablándole de ella y de sus milagros y más cuando el propio Abu Bacre al Hadidi totalmente recuperado delgado pero crecido en sus hechuras de hombre algo demacrado de rostro pero hermoseado y con la mirada brillante fue en persona a ver a su gobernador retomando su cargo de visir y jurando alabanza eterna a Bíntala el milagro que había devuelto el favor de Dios a su familia apoyando la solicitud de título de nobleza para mi madre pues que deseaba tomarla como esposa y hacía le falta un linaje que la merced de su gobernador podía solucionar yais ibn muhammad ibn yais rondaba en aquel tiempo la cincuentena aunque hubiera podido tener más o menos edad no era ni alto ni bajo y tampoco era gordo ni flaco sus ojos eran árabes su perfil recordaba orígenes romanos y su barba pelirroja y poco poblada era común en muchos de los del barrio hebreo se decía toledano de pura cepa gobernador por derecho de Toledo porque los ciudadanos así lo habían decidido revelándose al poder central de Córdoba al cual la ciudad había dejado de obedecer veinte años atrás y ahí se jactaba de que Toledo siempre había sido independiente y que no podía compararse con ninguna otra capital de Al-Ándalus excepto señora Bíntala con esa saracusta medina albaida de la que vos procedéis por supuesto le dijo a Bustán en tono edulcorado cuando en la velada en que Hadidi y su hijo presentaban al gobernador a mi madre habían pasado ya al momento de la charla alrededor de las viandas Bustán solo respondió al intento cortés de Illaís con un leve gesto de cabeza pero siguió dejándolo hablar porque muy pronto había comprendido que era eso lo que más le gustaba al gobernador ser escuchado en sus petulancias y vanaglorias como político y como hombre que ambas condiciones son de grande vanidad si no es osado decirlo aquí Tula y Tula tiene espíritu indómito señora mía seguía hablándole Illaís aunque ello se cobre el precio de muchas revueltas y cambios repentinos de fuerzas pero su rebeldía solo es porque se sabe llamada a gobernar como capital central de Al-Ándalus ahora que Córdoba pierde su hegemonía y pretende abolir el califato aunque por mi corta edad todavía y por estar ya ocupándome de continuo en los menesteres del ilusionismo y en complacer a mi madre no podía saber de la situación política del califato si que Zumurrut me contaba por su cuenta en aquel entonces de principios de 1031 las noticias que llegaban de Córdoba y la sospecha de desastre total que se le venían al ojo al parecer las guerras civiles entre los pretendientes al trono Omeya de la capital habían arrastrado a los ciudadanos a matarse entre sí a diario y después de tantos años de sucederse reyes que procuraban robar más que lo había hecho el anterior habían surgido voces nuevas sin linaje regio pero con amor por su ciudad que proclamaban que la institución califal estaba ya agotada y que su abolición era el único modo de acabar con la ambición de sus políticos En fin comentaba Miaya también por cuenta propia llegado a este punto de explicarme las cosas ¿Qué piensan? ¿Que eliminando el bocado se suprimirá el apetito por él? Lo cual ya sabrás Marjan solo es fantasía pues que en el árbol de la codicia crecen los motivos con abundancia La cuestión es que en Córdoba aumentaban los partidarios de expulsar al rey cualquiera que fuera su nombre y encomendar el gobierno del estado a un consejo de notables y la noticia se había propagado por todo Al-Ándalus y era motivo de comentario en todas las cortes de los señores andalusíes Se equivocan seguía diciendo Yais los que creen que Al-Ándalus está hecho para un gobierno civil El imperio necesita una capital emblema de su gloria Sin embargo Toledo y muchas otras capitales andalusíes ya se han declarado independientes de Córdoba No resistió en replicarle Bustán Yais sonrió con malicia Oh señora solo es una forma de conservar los recursos pecuniarios y mantener vivo el ejército preparándose para tomar el relevo de la capitalidad en cuanto la ocasión sea propicia Y entonces ¿Qué ciudad mejor que Toledo aglutinadora de pasado de presente y de futuro conducida por mi mano para ser el nuevo trono andalusí? Toses incómodas miradas inquietas y murmullos cerrados se empezaron a sentir entonces entre los otros señores asistentes a la velada que derivaba peligrosamente hacia inconvenientes tonos políticos y escabrosidades personales pues Yais no quería darse cuenta de la insatisfacción de los ciudadanos que lo criticaban para atender solo a sus propios intereses ni quería verse como un gobernante transitorio como era en realidad Yais estaba en el punto de mira de las grandes familias verberes de Toledo que se consideraban con más derecho que él a ostentar el poder de su gobierno apelando a que eran los primeros musulmanes venidos a esta tierra como esos Dulnún que pronto le disputarían su sitial por la fuerza ah pero esto no lo sabíamos todavía ¿no? fue después cuando llegó todo eso primero fue que Yais haciendo caso de su consejero que con excusa de otra cosa se acercó a él para recomendarle prudencia en sus comentarios volvió a cerrar la reunión en la persona de mi madre y sus capacidades milagrosas que tanto interés habían despertado en él pero mi madre también quería desviar esa atención y así fue que la recayó en mi persona diciendo que quería obsequiar al gobernador con un espectáculo insólito que ella sabía que le complacería Zumurrut y Bustán habían me engalanado con una camisa con bordados de pedrería y unas bombachas de tela brillante todo ello sujeto con un cinturón ancho exhibía sobre mi cabeza un turbante en colores verdes y plateados con varias vueltas muy relucientes de esos que tanto gustaban a los berberiscos y que lucían los señores importantes de Toledo y completando mi atuendo llevaba sobre los hombros un manto que arrastraba detrás de mis pasos con brocados y cenefas muy ostentosos que me envolvía por entero y con cuyos bordes enredados entre mis piernas casi acabé en el suelo por eso me zafé en cuanto pude de él y comencé mi actuación tal y como había me la enseñado Bustán mi esclavillo marján es un precoz ilusionista le explicó elegantemente a Yais y también su vida es un milagro de ala Yais aplaudió muchísimo mis habilidades con los pañuelos cabalgando sobre mis manos los puñales atravesando cajas vacías que arrancaban suspiros las palomas surgiendo de entre los pliegues del manto y el fuego atizado desde mi boca escupiendo líquidos agrios sobre las antorchas la corte en pleno se mostraba admirada y yo que jamás había sido objeto de tantas atentas miradas sobre mi persona no entendía nada pero me convertí de la noche a la mañana en un famosísimo mago de no todavía siete años al que Yais invitaba dos noches por semana para entretener sus veladas de relajo en palacio el gobernador concedió a Hadidi el título de nobleza para Bíndala a cambio de una tasa que el potentado pagó sin rechistar y autorizó a su visir Abu al que afectadamente llamaba sobrino para demostrarle cercanía a tomarla como esposa hecho lo cual el heredero comunicó a la corte sin demora y henchido de felicidad el embarazo de Bustán el mismo día de los esponsales uno de los primeros del mes de marzo de aquel 1031 que fueron especialmente cálidos en Toledo y no conforme con todos los cambios con que le había premiado ala el señor Hadidi sorprendió a todos los convocados con una visita muy particular había mandado llamar al mismísimo adivino del califa ya casi destronado de Córdoba al parecer viendo que la cosa en la capital del califato se ponía muy oscura el aguerero estaba buscando a Comodo en otro sitio y se había ofrecido el mismo a Hadidi el adivino llegó con un séquito de 30 sirvientes 8 secretarios y otras tantas concubinas y aunque juraba que solo se quedaría en la residencia de su anfitrión no más de un mes la imponente comitiva de equipaje con animales cofres y baúles carros, enseres y otros muchos bultos indicaba más bien que se había marchado de Córdoba para siempre Mugribat al-laib como se hacía llamar el adivino que por cierto también decía proceder de Egipto como todo buen brujo que se preciase apareció en el gran salón donde el banquete de bodas nos congregaba a los 100 invitados acompañado por sus cantores y bufones cubierto por una túnica dorada que lograba agitar en el aire dándole un aspecto sobrenatural combinando sus giros y el manejo diestro de cables y cuerdas atadas a sus costuras desde los dedos todo un prodigio al ojo al verme a mí que llevaba todavía puesto mi atuendo de ilusionista pues había amenizado los postres con juegos de manos y otras gracias me sonrió burlonamente clavándome sus ojos negros como carbones llevaba una gran mancha roja pintada en el centro de la frente que captaba todas las miradas con lo que nadie le miraba a los ojos pero yo sí lo hice y no le gustó al parecer y vinose de pronto hacia mí blandiendo su capa con un gesto rápido que me engulló haciéndome desaparecer por un instante a la vista de los otros provocando gritos de asombro y estupor mientras yo asistía al mundo impresionante que era el interior de esa capa armazones cuerdas bolsillos ropajes superpuestos y otras maravillas que escondía sólo duró un instante pues enseguida volví a verme a la vista de todos aunque en otro lugar de la estancia unos pasos más allá uno de los bufones daba saltos en el aire y otro caminaba con las manos otro más se imitaba a un gran mono y un cuarto blandía un largo bastón con cascabelillos que igual le servía para pasar de un salto de un lado al otro del salón como para hostigarse y moverse de su sitio a los invitados más alejados provocando su hilaridad absurda bien sabido es que a los bufones les está permitido hacer cualquier cosa amparados en eso de ser locos mientras tanto el brujo iba asombrando con juegos de magia aquí y allá muy cómodamente pues ningún ojo de los que allí había podría haberse concentrado sólo en él para intentar descubrir sus trucos de tantas cabriolas y juegos de despiste que hacían los otros mugribat había llegado así al pie de la plataforma de mármol cubierta con riquísimas alfombras a la cabecera del salón donde el heredero Abu y su esposa mi madre contemplaban la escena de pronto su reverencia quedó a mitad como si su espalda estuviera sequebrada y su gesto petrificado delante de Bustán parecía asistir a una visión también los bufones pararon atónitos porque su amo no respondía al resto de las acorbacias preparadas por lo que todos los presentes en el banquete llevamos nuestros ojos hacia el adivino mudo que miraba a Bustán señora musitó por fin cayendo de rodillas Abu interpretó su gesto como un saludo y no se extrañó porque el mago estuviera deslumbrado ante Bustán pues a él le pasaba lo mismo pero hizo señas rápidamente a sus sirvientes para que alzaran a Mugribat y lo acercaran a su lado pues temía que de tanto mirarla y con ese fervor acabase enamorándose de ella y robándosela con malas artes pero el mago no se movía hechizado por su visión y sólo acertó a balbucir una extraña frase señora habéis regresado del más allá los bufones empezaron nuevamente con las cabriolas y los ruidos más estrepitosos que antes para fingir que todo era parte del espectáculo y Mugribat logró recomponerse un poco para escuchar la pregunta ansiosa del potentado Hadidi su mecenas aquella noche decidme loado al laif podéis ver si es hembra o varón lo primero que se viene a perpetuar mi estirpe es varón señor Hadidi y colmará por partido doble vuestras ansias respondió entrecortadamente el mago azorado y ya inquieto mirando de reojo a Bustán que por si acaso no había movido ni un ápice su postura y perseguía con sus ojos al mago porque sabía que así le causaba más zozobra ha de saber que Bustán siempre y por temor a que la reconocieran de anteriores engaños había aprendido a mantener esa frialdad imperterrita en su semblante y en la expresión de sus ojos que da ventaja sobre el oponente pero que era todo lo contrario que le pasaba a la pobre Zumburrut que estaba ya descompuesta temiéndose lo peor por su parte el magnate Hadid insistía en saber más de ese vaticinio que había pagado por partida doble señora Lair ¿qué significa vuestro augurio? ¿habláis de dos generaciones de mi linaje que veré con mis propios ojos? ¿es eso? sí sí eso es Hadid lo que viene es varón y origen de dos ramas de vuestro apellido contestó sin interés Mugribat como si acabara de inventárselo y ahora debo irme ¿ya? ahora mismo es lo que me manda Dios Hadid iba a protestar pero Bustán le atajó así es apostilló ante el respeto del magnate que no dijo nada más el mago tiene que marcharse de Toledo esta misma noche nadie se atrevió a replicar sus palabras y el mago lejos de mostrar asombro e incomprensión pareció exhalar un suspiro de alivio y salió sin más al otro día no quedaba ya rastro de él en Toledo no hay descripción para el gozo de Hadidi con la profecía incluyó el nombre de Bintala en las preces que a diario se elevaban en su mezquita junto a la puerta de la luz y enseguida principió la construcción de un nuevo palacio destinado a su deseado nieto sin atender a los que intentaban hacerle desistir del nuevo edificio innecesario ante los otros muchos que ya poseía nadie le dio más importancia al episodio del adivino excepto Zumurrut que había percibido su terror y sabía muy bien que los hombres asustados son a veces más peligrosos que los atrevidos el médico indigno que había estafado a nuestro benefactor Hadidino se había conformado y consideró grave ofensa la gracia del gobernador otorgándole un título a Bintala y juró que la desenmascararía comenzó una obsesiva búsqueda de pruebas que demostrasen a la corte la indignidad de mi familia y aunque mandó a buscar a Mugribat pues de seguro él la conocía de antes según había demostrado su gesto no tuvo forma de encontrarlo mientras tanto a Bú irradiaba felicidad por todo su ser veneraba a mi madre y la miraba con ojos embelesados a la vista de todos y todos lo veían igual el gobernador Yais como nuestra Zumurrut que también veía más cosas desde su ya recuperada desconfianza y desde el hueco de detrás de las telosías de los salones reservado a las parientes hembras del gobernador donde ella se aposentaba en las recepciones pues que a resultas del embarazo de Bustan y del advenimiento de los antiguos temores descansados durante un tiempo había se le despertado tanto el ojo bizco y la observación que ahora ya no podía cerrársele y no la dejaba dormir y no dormía aquejada de inquietud por el empeño del médico en buscarles la ruina y abrumada por una insoportable sospecha desde que Yais mostrase tanto empeño en tenerse cerca a Bustan diciendo que también él quería gozar de su poder milagroso como si fueranse ciertos los miedos de Zumurrut que estaba convencida de que nuestra vida peligraba ya sin remedio en esa ciudad el ambiente en las calles se fue ennegreciendo día a día pues los enfrentamientos con las facciones políticas descontentas aumentaban y aunque Yais decía gobernar independientemente de andaluces eslavos o breberes sin pertenecer a ninguno de esos partidos lo cierto es que pretendía hacerlo a sus espaldas y todos lo rechazaban por fin se sucedían las revueltas en su territorio como reflejo sin duda de lo que estaba pasando también en el resto de Al-Andalus por fin un día con una excusa Yais envió a Abu Bakr como embajadora Córdoba asegurándole que él personalmente velaría por el bienestar de su esposa en muy avanzada preñez Yais ordenó entonces que mi madre se instalase en su palacio real animado por muy oscuras intenciones albergaba el plan terrible de mandar matar a Abu cuando éste regresase a Toledo con motivo del parto de su esposa y había contratado para ello a unos esbirros que simularían una revuelta callejera a resultas de la cual el joven caería víctima de un puñal perdido ahora Bustán estaba prácticamente presa en el palacio de Yais muchacha las cosas están cambiando repetía nuestra ella a solas con Bustán en una de las tardes en que pudo obtener permiso para visitarla tenemos que salir de aquí poco más de dos lunas restan para mi parto tú afánate en tenerlo todo preparado salda discretamente las cosas que no puedan cargarse en los carros vende lo que puedas a alguien que no haga preguntas y guarda los dineros en bolsas en el doble fondo del carruaje que nos llevará a nosotras desdichados estos días que pronto se han trocado nuestras delicias en penurias por culpa de ese Yais y por culpa de este embarazo y por culpa del médico que se ha empeñado en encontrar pruebas y por culpa de lo que es la vida sin más atajó mi madre reacomodándose en el diván dolorida a su espalda lo bueno es que las penas con monedas duelen menos y ahora somos ricas zumurrut pero estás cautiva en este palacio ya saldré y ese Yais es un botarate y también muy peligroso y además no deja entrever sus verdaderas intenciones mejor haría en velar por su trono pues que en poco tiempo lo habrá perdido exclamo de pronto nuestra gorera ¿eso has visto con tu ojo bizco? con mi ojo bizco y con el otro pues que su consejero Ismael de la familia Dulnun con una mano lo reverencia y con la otra paga a sus conspiradores arde saber que tiene espías por todo el palacio y que algunas de las concubinas son sus confidentes y las mías bien está que dispongas de información pero ahora tendrás que retirarte poco a poco de su compañía y permanecer en nuestra casa con todos los bultos dispuestos y esperándome tercio Bustan ay muchacha otra cosa no hacemos los tuyos que esperarte pues que Malik languidece y ha perdido las gorduras que ganó comiendo por añoranza de no verte cada día y hasta el chiquillo se afana en perfeccionar sus trucos de magia y espera ansiosamente las fiestas de Yais solo por verte y atisbarte en su compañía velada y entre sus concubinas incluso el manco se revuelve acusando a Yais de raptor y pregunta con su media lengua por el regreso de tu esposo pensando que él no consentiría que estés sin nosotros que se ocupe mejor en planear la ruta que tenemos que emprender para llegar a Sevilla contestó Bustan rompiendo la emotividad de las palabras de Zumurrut y que se entere de caminos de posadas y de aldeas que tenemos que atravesar para decidirnos por los más apartados en cuanto a Malik mejor es que no engullan demasiado pues que pronto tendrá que moverse con órdenes mías mi ojo no se sosiega hija mía tan pronto veo guardias en mucho número rondando nuestra casa como imágenes extrañas de un fuego que arrasa el castillo de Yaís y a él gritando presa del pánico Bustan la escuchaba pensativa pero temo también por la vida de Abu muchacha mía y ahora más todavía que cuando llegamos hace tres años pues que presiento que Yaís procurará deshacerse de él para conseguirte a ti eso también lo veo yo y no soy adivina le respondió al fin Bustan y que prestará sus oídos a lo que el médico pueda le traer de cuento sobre nosotras tenlo por seguro aunque no sé todavía qué interés oculto le une al viejo un gesto en el rostro de mi madre de dolor interno alertó a la gorera ¿qué te dice tu preñez hija mía? que este embarazo no es como el otro y que no cumpliré el plazo entre las ganas que yo tengo de soldar el peso y las ganas que tiene de salir lo que llevo dentro te digo que no se cumplirán las dos lunas que me restan estuvo un momento doblada sobre su vientre mientras pasaba el retortijón y pensaba a la vez al cabo miró de nuevo a Zumurrut con energía escúchame que vaya el manco a buscar a Boo sin que nadie lo sepa que le diga que tiene que regresar en secreto y que le alerte de nuestras inquietudes que vaya a nuestra residencia yo lo organizaré todo para estar allí de aquí en cuarenta días ¿cómo? si estás cautiva gimoteo Zumurrut ¿cómo? con ese vientre desmandado ya te digo que pariré antes de lo que parece contestó sin inmutarse Bustán lo convertiré en ventaja para mí ¿tienes un plan? sí dímelo entonces muchacha Bustán pidió una entrevista a solas con Yais y este aceptó su excusa era negociar con él un permiso para marcharse a nuestra residencia con la necesidad de prepararse para parir pero tenía también otros objetivos que tomarían a Yais por sorpresa algo en su encuentro a solas hizo que cayera la máscara que hasta entonces había disimulado en el gobernador sus auténticas intenciones la prestancia de Bustán mirándolo con fijeza como si le incidiera a confesar sus planes era una provocación insufrible en cuyas redes él incautamente se fue a enmarañar Yais estaba dispuesto a descubrir sus cartas con el engremiento de un estúpido en cambio Bustán jugaría más a propósito que nunca el secreto de las suyas dejemos ya de fingir le dijo Yais maliciosamente eres mi prisionera te quiero para mí y estás bajo mi mando no puedes escapar quiero alumbrar a mi hijo como cualquier madre en la privacidad de su hogar el gobernador soltó una risotada grosera tú tienes de madre lo mismo que yo nada reclamo mi derecho a parir en mi casa ni égamelo y levantaré en tu gobierno una revuelta contra ti tú sabes que puedo y lo haré le amenazó Bustán sin perder la dignidad Yais esperó un instante tal anuncio le hizo vacilar no quería borrar la sonrisa de su gesto pero mientras reflexionaba mirando a Bustán sólo quedó en su boca una mueca tétrica que quería mostrar desprecio irás a tu casa escoltada por cuatro de mis guardias respondió por fin tenebrosamente parirás y regresarás al tercer día de tu parto libre de barriga y sin tener cuidado del hijo que hayas alumbrado qué interés tienes tú en esa criatura que nace sin que tuviera que nacer y que viene a heredar la fortuna que iba a ser para mí Bustán miró incrédulamente a Yais señora Bíntala milagro de Dios o no eres una farsante tú y toda tu familia que llegóse por la mala aventura de una casualidad a cruzarse en mi camino explotó Yais el gobernador estaba tan seguro de su poder que no tuvo reparo en desvelar a mi madre su siniestra verdad el médico que velaba por la pronta muerte de Abu es consuegro mío su hijo es esposo de mi hija entérate en Bustera que a mí no vas a engañarme mi buen cómplice hubiera conseguido que también Hadid cayera enfermo y muriera de pena por la desgracia de perder a su heredero el infeliz Abu después de haber firmado todos los documentos para que su fortuna pasara al hijo del médico el esposo de mi hija inmensas riquezas que por supuesto terminarían en mis manos Bustan ya había comprendido que su vida estaba en peligro cierto pero también la fortuna acumulada este tiempo por lo que debió hacer uso del falso nombre que le otorgaba representación divina para sembrar en Jais la duda y el miedo únicas bazas que podía tener para vencerlo se levantó lentamente conservando su compostura y lo miró fijamente con frialdad entonces señalándolo con su brazo extendido rescató sus mejores dotes de su gestión para responder al gobernador con palabras proféticas que en su voz turbadora sonaban terribles Jais acabas de confesar tu culpa a la hija de Ala y él no te perdonará prepárate para recibir tu castigo en efecto Jais acusó el golpe y dio un respingo desconcertado eres una mentirosa estalló tras unos instantes no sé todavía de dónde ha salido toda esa farsa ni cómo conseguiste llegar hasta Hadidi ni por qué avatares del destino te has empeñado en arrebatarme la riqueza que es para mí pero no vas a conseguirlo a mí no me deslumbras embaucadora solo buscas lo mismo que yo hacerte con la fortuna de Hadidi pero escúchame bien tu hijo no vivirá ni un día y si no consientes en mis órdenes tú misma morirás con los tuyos mañana mismo sin esperar a más poco tiempo me resta aquí de cualquier modo Ala me trajo y Ala me llevará yo nada tengo que perder pues solo soy su emisaria y en cambio tú estás llamado a perderlo todo respondió Bustán con voz profunda atravesándolo con su mirada fantásticamente hierática como si sus palabras fueranse la más auténtica realidad eres una falsaria él te juzga en tu perfidia toda tu infamia ya tiene precio en su consideración y ha de llegarte su condena siguió hablando Bustán insistiendo en su gesto imperturbable exasperante ya histragó saliva sudaba copiosamente no quería demostrar el pánico que se había apoderado de él pero se había levantado también y daba patadas y manotazos al aire porque no se atrevía a avanzar hacia Bustán tu esposo será asesinado en cualquier batalla antes de diez días escupió por fin rojo de ira a nadie extrañará que eso ocurra el hijo que nazca de tu vientre morirá mientras duerme cosa que les pasa todos los días a muchas hembras hija Didi caerá inexplicablemente enfermo presa del desánimo y la tristeza según dirán todos pero sólo tú sabrás que será por un veneno prudentemente administrado será velado por mi cómplice ese médico que a ti no te gusta hasta que muera un día abandonado de sus fuerzas y entonces su fortuna pasará a mis manos eso es todo lo que va a ocurrir entérate ala te ha abandonado yaís siguió diciendo Bustán fría como el invierno no podrás conseguir tu propósito tú serás mía gritó el gobernador fuera de sí te haré mi esclava para el leche cuando haya comprobado tu divinidad comprobaré también que eres mortal y veré tu muerte con la de tu familia en nombre de ala yo te juro respondió Bustán con majestuosidad como si de veras pudiera hacerlo que eso no ocurrirá así tú no eres nadie no puedes hablar en nombre de ala porque eres una impostora una embaucadora que se juega a todo o nada su mentira Bustán preparaba su golpe de efecto dejó que el eco de las últimas palabras de yaís perdiera su resonancia entre las columnas de la estancia y dibujando una sonrisa desafiante en su mirada conservó la displicencia del resto de su semblante para dar un giro radical al rumbo de la amenaza del traidor si tan seguro estás de que no me envía Dios no te negarás a lo que te voy a proponer el gesto del gobernador se quebró vacilante por supuesto que no esperaba escuchar algo así y ocurrió lo que sin duda pretendía mi madre que el entendimiento de yaís quedó enganchado a una de las cosas más humanas que existen la curiosidad si realmente hubiese sido inteligente y yaís no habría dudado en rechazar la propuesta de ella pero los fulleros son así y no resisten la ocasión de medirse con otro en sus trampas y fue así que el malandrín prestó oídos al todo o nada que le brindaba a Bustán espera al tercer día de mi parto le dijo ella convoca una fiesta a la cual tú y yo acudiremos con las bazas que tengamos a la vista de todos jugaremos nuestros triunfos si yo confieso mi falsedad podrás dictar las muertes de todos ellos también la de tu rival recién nacido como castigo y te saldrás con la tuya sin peligro de que puedan acusarte de traición ¿por qué habrías tú de confesar tus mentiras? por miedo o por ambición si es mi condición la humana o porque así me lo ordene Dios y soy su mensajera yaís dudó de nuevo sudando inconteniblemente considera pues tú misma el precio se atrevió todavía a desafiarla piensa en el fin terrible que puedo yo pensar para ti pero mi condición es la de ala y serás tú el que confesará su perjurio en su nombre entonces seré yo la que dicte tu sentencia tú dictar mi sentencia gritó yaís quizá tienes miedo de la hija de ala tú no eres la hija de ala entonces ¿por qué dudas? ¿qué decides yaís? accediendo al deseo de su esposa Bintalá el joven Abu Bakr regresó en secreto cuando ambos se encontraron este palideció de furor al escuchar la ignominia del gobernador pero mi madre apeló a su raciocinio aprovechando la circunstancia para desarrollar su plan no dejes que te ciegue la rabia le dijo con esa firmeza que a veces daba miedo en Bustán no te dejes nublar por las emociones Abu y atiende lo que tengo que decirte pues se sobreviene nuestra separación y has de aceptarlo mis días como Bintalá están acabando y después de dar a luz a tu hijo yo dejaré este mundo contigo ala te trajo a mí no puede llevarte ahora gritó lleno de dolor Abu no puede ser te amo con todo mi corazón no puedes dejarme no puedes marcharte ni aunque sea con Dios no soy yo quien lo decide esposo mío sino tu destino yo fui tu milagro es cierto y te devolví a la existencia porque ala así lo quiso pero a cambio de mi efímera presencia te regalo este ser que ahora alberga mi vientre que es carne de tu carne sucesor tuyo y heredero de tu apellido y se quedará contigo para siempre conténtate pues en lo que la vida te había reservado y que a través de mi mano te ha llegado pero como puedes decir que debo contentarme todo lo cambio por tu compañía que ala me lo quite todo pero no a ti hazelo saber te lo ruego no quiero tener a nada más que a ti nada más ansío que estar contigo pariré y después de siete días ala me reclamará de nuevo a su lado repitió bustán no preguntes no insistas abu como bíntala tengo ya los días contados y sólo son para dejarte el hijo que ha de perpetuarte abu lloraba como un niño obediente sin embargo a las órdenes de bustán sin hacer preguntas como ella quería creyendo desde la primera a la última de sus palabras debes hacer lo que yo te diga siguió indicándole bustán ismail ibn dul nun conspira para derrocar a yaís y lo conseguirá nada le debes a tu pariente el gobernador y bien al contrario ya sabes que tienes que protegerte de él y conseguir apartarlo del poder que no merece abu desesperado intentaba abrazarla pero ella una y otra vez sacudía los hombros para lograr su atención mientras seguía dándole instrucciones alíate con ismail favorecelo hazte un sitio en su gobierno y aprovechate de que necesitará de tu experiencia y de tu fortuna ya no me importa nada tu apellido se ha salvado tu padre ya estaba resignado a su desastre y ahora en cambio te tiene sano a ti y goza de un heredero tuyo además alá me dicta las palabras que te digo para que tu futuro sea próspero que más quieres no reniegues de tu suerte ni rechaces ahora lo que antes pedías no puedo imaginar que vayas a abandonarme solo soy un milagro no puedo abandonarte porque nunca he estado aquí y siempre me tendrás porque quedaré contigo en tu sucesor ahora debes marcharte y permanecer escondido el manco irá a avisarte cuando sea preciso te haré un último regalo yaís no volverá a atentar contra tu vida por lo que ya sabrás en su momento escuches lo que escuches no te preocupes acéptalo porque forma parte de mi regalo pero oigas lo que oigas has de comprender dentro de ti la verdad que me habré ido por mi pie y por el mismo sitio por donde vine cumplido el propósito que me trajo aquí y no podrás ir a buscarme porque sabes que Alá me lleva a otro lugar Zumurrut lloraba igual que Abu ella y yo estábamos ocultas en la trastienda de la alcoba donde Bustán terminaba su plática con el heredero de Hadidi era magnífica su actuación ella valedora de la verdad e impresionante su tono profético imponente su voz poderosa convincente y sugestiva un tiempo ordenando y persuadiendo a la vez fantásticos sus modos divinos estábamos todos convencidos de que en efecto ella era un milagro pero los gemoteos de Zumurrut y el moqueo que de pronto la obligó a descargarse en un pañuelo casi estuvieron a punto de traicionar la solemnidad de la despedida desvelando a Abu Bakr que su intimidad era compartida Bustán hizo gala de nuevos recursos para soslayar los ruidos extraños y eso sí abrevió los trámites amorosos del adiós precipitando la partida del joven hasta prácticamente despacharlo de la estancia dando por zanjado el asunto y el milagro el joven el joven Abu Bakr al-Jadid hizo todo lo que Bustán le dijo tal era su poder sobre él pero además Bustán tuvo razón en todo cuanto dijo guiada por el ojo de Zumurrut o por el suyo propio o por el de Alá que eso nunca se sabe aunque también es cierto que tuvo que pasar un tiempo para todo ello y ya estábamos en Sevilla cuando conocimos que en efecto el bereber Ismail de la familia Dulnul se había hecho con el mando en Toledo y que había nombrado consejero principal Abu Bakr al-Jadid pero esa es otra historia y voy a lo que voy que es a narrar cómo antes de eso pudimos salir ricos y corriendo de Toledo con los carros repletos de joyas y de dineros y de riquezas de esas que no estorban porque no pesan no pesan poco y he de decir que en aquel episodio fue de mucha importancia mi intervención como será pronto comprendido recluidas en nuestra casa durante los últimos días de su embarazo Bustán y yo ensayábamos una y otra vez la que seríase nuestra gran actuación ante la corte de Toledo y que decidiría el destino para Víntala las palabras los gestos los movimientos una y otra vez hasta que se sobrevino el momento del alumbramiento tal y como había dicho mi madre sin cumplirse el plazo completo de las cuarenta semanas pues que el vientre pareció resquebrajarse de pronto con ganas infinitas de vaciarse el manco tuvo que correr de nuevo con mucho secreto a traerse esta vez al magnate Hadidi y gracias a que los guardias de Yais aceptaron los cuantiosos sobornos con que Bustán comprose su complicidad y su silencio pudo se mantener oculto el parto a los oídos del gobernador Hadidi había caído nuevamente en el desánimo así de blando resultase a veces el carácter de los afortunados con los dineros porque temía otra vez por su hijo a Abú alejado de Toledo en su disimulado destierro y además porque pesaba ahora sobre él y su apellido la sombra de la deshonra desde que Yais estaba ejecutando ante los jueces la farsa de haber aceptado la denuncia del médico que lo acusaba a él de confabulación con una hechicera tal y como pretendía demostrar que era Bintala de cualquier modo el semblante de Hadidi se iluminó otra vez cuando supo que hechicera o hija de Ala esa mujer que había devuelto la vida a su único heredero le había dado para su salvación y la perpetuación de su familia no a un nieto sino a dos y ambos varones pues que el vientre de Bustán llevaba dos criaturas que nacieron con todo su cuerpo completo y con su salud entera y aunque de tamaño escaso porque nacían antes de tiempo y porque eran dos para un único vientre al parecer eran muy bellos y de lindas facciones y muy ansiosos buscando alimento y muy vivaces y sin duda con destino de supervivientes Zumurrut asistió el alumbramiento de Bustán junto a una partera y llamaronse a dos nodrizas para que cada crío tuviera su correspondiente ración de leche las cuales tomaron a los recién nacidos con sus propias manos sin que Bustán llegar a los a tocar ni a una mirar pues que ningún interés tenía en ello los servidores de confianza de Hadidi se afanaron en cuidar con mucha deferencia a Bíntala procurándole cuanto fue necesario y todos callaron bien pagados y por diez días que habían nacido y estaban vivos los sucesores de Hadidi hasta que pudieron ser llevados fuera de Toledo a un lugar seguro y Bustán estuvo recuperada de su esfuerzo tras lo cual envió al guardia comprado de Yais para decirle como si fuera cosa suya que Bintala acababa de alumbrar ya y que la criatura quedaría bajo custodia hasta que él dictara su orden según lo pactado Yais la citó a un acto público al cabo de tres días que tendría lugar ante toda la corte y Bustán se preparó para acudir antes de eso el magnate Ibn Hadidi fue a ver a Bustán secretamente se arrojó al suelo besándole las manos y los pies sin poder contener las lágrimas de emoción por igual contento y turbado pero ella lo recibió con actitud distante y le habló con frialdad alzaos Hadidi y no perdáis un tiempo precioso en sensiblerías señora Bintala señora decidme qué va a pasar a partir de ahora no puedo saberlo no soy Alá solo su hija dadme entonces su mensaje a través de tu boca mis días aquí han terminado déjame marchar y olvídame y tus hijos señora Bintala no son hijos míos son hijos de tu linaje sus nombres no he de saber sus nombres ni dónde se hallan llegado el momento les dirás que su madre murió en su alumbramiento y eso mismo contarás a todos aquellos que te pregunten ahora y siempre Hadidi rompió a llorar señora dijo con un gemido y qué le responderé a mi corazón cuando quiera saber por qué Alá me privó de tu presencia benefactora para el resto de mis días que tú habías pedido un deseo sin saber que te arriesgabas haberlo cumplido y que Alá te concedió su milagro y con él su consecuencia pues todo en la vida tiene su ida y su vuelta su antes y su después el magnate sollozaba completamente sometido al poder de Vindalá yo observaba todo desde mi rincón habitual inseparable de mi madre en esos días y un nudo indescriptible se apoderó de mi pecho viendo y escuchando a la señora hija de Alá majestuosa y terrible a la vez sin recordar que en verdad ella llamaba Sebustán que todo era un embuste para conservar la vida y las riquezas y para satisfacer su alma ávida de riesgos pero juro que eran sus palabras tan firmes y su gesto tan extraordinario y su belleza acrecentada después de la liberación del embarazo tan prodigiosa que incluso creí ver que emanaba de su frente una aureola de destellos radiantes hacia lo alto que debieron de ser los reflejos del atardecer enviados como regalo por su soberano padre del cielo colándose entre los cortinajes y llegándose hasta ella ahora escucha la última de mis órdenes dijo Bustán después de ese instante que a mí me pareció un tiempo infinito en menos de dos días he de presentarme ante Yais envíame doce guardias pagados por ti que sean insobornables por ningún otro amo y envíame a tus carpinteros y sus aprendices con madres y tablones y enseres y aparatos suficientes dispuestos a trabajar desde ahora mismo y sin descanso en mi patio durante cuarenta horas seguidas has de saber y que lo sepan ellos también que habrán de callar lo que vean y lo que hagan en ese tiempo a mis órdenes porque todo el castigo ha de ser solo para Yais ya que así lo manda Alá si alguno cuenta lo que aquí vea oiga o haga caerá sobre él y su familia pero también sobre ti y tu descendencia Hadidi esa que te regalo la maldición del secreto de Alá págales convenientemente porque a ti te interesa págales su trabajo y su silencio pero elige mejor a los mudos el magnate cumplió con la máxima rapidez llegaronse de inmediato los soldados y los artesanos con sus ayudantes junto con los esclavos y servidores que él envió por su cuenta todos ellos con el mandato de no mirar a Bustán al rostro en señal de su misión total sin perder tiempo los especialistas comenzaron a construir un pedestal rodante según las instrucciones de mi madre que arrastrarían seis de los guardias pagados por Hadidi el suelo estaba perforado por varios agujeros dispuestos en modo calculado unida a él mediante una trampilla bien cubierta abríase por debajo una caja resistente al mucho peso que iba a llevar pues debía contenernos a Malik y a mí carente de pared trasera y con varios orificios en los otros tres murales todo el invento quedaba disimulado por telas y cortinillas de seda muy bellas con adornos brillantes y saquillos colgantes entre los pliegues Bustán no aceptó escolta de Jais y con una misiva en la que le recordaba su pacto hizo que se marcharan de nuevo sus guardias luego alzada ya en el pedestal sobre las ruedas empujado por seis de los guardias de Hadidi emprendió desde nuestra casa el camino hacia el palacio del gobernador mientras los otros seis empuñaban armas y escudos todos los servidores de nuestra casa y los que había enviado nuestro protector sirvieron de escolta al aparatoso carruaje de Bustán adornado con miles de flores a sus pies que ocultaban la trampilla y los orificios de la plataforma muchos de los que salían a las calles para ver el paso de mi madre uníanse a la comitiva gritando loas de alabanza a ella y críticas encendidas contra Yais pues se había extendido entre las gentes el desafío de Yais y Bintala había muchos que creían verdaderamente que Bintala era la milagrosa hija de Ala y había otros que ansiaban ver pronto derrotado a su gobernador no cuento aquí los avatares que sufrimos el buen Malik y yo ocultados a los pies de Bustán ocupándonos de no salir rodando por el hueco trasero guardando el equilibrio y los potes los cuchillos los aceites ya encendidos las hierbas y los aparejos que llevábamos para consumar la fiesta y conteniendo la garganta para no gritar con los sobresaltos lo cual habría delatado nuestra secreta presencia por los brincos que daba el carro contra las piedras del camino subiendo por las malditas rampas el cortejo evitó las calles más pendientes adiós gracias y realizó un recorrido más largo buscando las cuestas más suaves aunque por ello mismo semejábase que el motivo de la ruta más era que el gentío contemplase a la hija de Ala saludando solemnemente con gestos exquisitos que llegara al Alcázar donde ya esperaba la corte el octubre cumplido y los nubarrones previos a la tormenta nos ayudaron acortando la luz y llegamos según lo previsto ya de noche buscando el efecto tenébrico y las sombras y una vez en lo alto fueron encendidos los velones preparados a los pies de mi madre para que hiciera su entrada en el salón regio envuelta en reflejos que le daban un aspecto sobrenatural pretendiendo así el primero de los impactos llenar de impresión el ánimo de los presentes inmovilizadas las ruedas del aparato con un sencillo freno en el eje Bustán soltó el apoyo que le había permitido no caerse con los brincos del trayecto y sin dar tiempo al segundo suspiro de los que habían la creído una aparición se desprendió del manto que la envolvía solo una túnica de transparencias blancas y brillos bordados cubría su cuerpo desnudo y espléndido sus cabellos caían libres sobre sus hombros y su espalda en osada transgresión a la norma de decencia en mujer pero ella era la hija de Alá arrojó el manto al suelo era nuestra señal el silencio era indescriptible el salón se hallaba en penumbra y solo cuatro lámparas de aceite iluminaban la estancia desde las esquinas con llama insuficiente para captar los detalles de nuestro invento había que obrar con rapidez y aprovechar cada instante pues entre los magos se sabe que la vista va siempre antes que el entendimiento y que si se deslumbra al ojo la mente se impresiona se paraliza y no pregunta Bustam parecía emergente entre las tinieblas de la estancia y de los reflejos de las velas a sus pies alzada sobre indescriptibles brillos desde el nivel del suelo pues tal era el efecto de las telas que ocultaban las ruedas mostrando la sugerencia de su desnudez como una evocación de los hipnotos misterios parecía como digo un auténtico milagro o mejor no podía parecer nada pues que lo que no se ha visto todavía no puede guardarse en el recuerdo y nadie había visto nunca antes nada semejante a Bustam en ese momento los presentes no podían articular palabra la música había cesado el médico conspirador a la derecha de Yais se echó a temblar entendiendo el silencio circundante como una victoria para Bintala Yais se levantó sobre su asiento y comenzó a increparla con gritos e insultos hasta que lanzó por fin su acusación yo acuso a esta mujer de falsa y de embustera no es la hija de Alá y ha cometido perjurio y alta traición a nuestro sagrado libro está maldita ella y está maldita la familia que la albergó es mi decreto la muerte inmediata de todos sus miembros por traidores a Alá Bustán extendió los brazos al tiempo que varias columnillas de humo de inciensos ascendían desde sus pies por entre las flores del suelo hacia lo alto provocando ahogados susurros de admiración Malik y yo operábamos con rapidez habíamos asentado la llama de los aceites en cuencos preparados con ungüentos de resinas penetrantes y atizábamos el fuego con hierbas secas muy picadas que lograban abundante humareda el calor dentro de la caja era insoportable Malik y yo sudábamos y conteníamos la tos afanados en esparcir el humo para que saliese por los agujeros por fin Bustán habló yo me despido de ti Yair mortal pues no soy de este mundo decía con voz aguda queda contigo mi padre Alá el que viene a dictar tu sentencia sin dar tiempo a la reacción de Yair el humo alrededor de Bustán creció no podía ser de otra forma pues que yo avivándolo había logrado una humareda imponente y escupí según lo habíamos preparado varias llamas de ese fuego especial que yo utilizaba en mis trucos a través de dos de los orificios de los extremos del pedestal provocando un estremecedor efecto donde Bustán semejaba ser la única intocable a la furia divina los asistentes empezaron a agitarse y a gemir de miedo descompuesto y descontrolado de terror el médico se arrojó a los pies del carro gimoteando confesando toda la verdad sin que Yair con el rostro desencajado pudiera sujetarlo perdóname oh Alá todopoderoso perdóname no fui yo el que quería engañarte él me obligó gritó entre sollozos el viejo señalando a Yair no me mates te lo ruego señora no me castigues a mí fue todo idea de Yair él está arruinado quería la fortuna de Hadidi y me obligó a envenenar a su hijo mientras yo no paraba de echar hierbas sobre los aceites ardiendo ni de escupir hacia arriba las llamaradas al límite ya de nuestro aguante dentro del escondite medio ahogados Malik y yo por la tos reprimida pues el humo crecía dentro y fuera y envolvía más de medio cuerpo de Bustán y se extendía por la estancia saliendo por la parte de atrás del cajón y por debajo de los faldones llenando de más miedo y de más tenebrosidad los ánimos de los presentes y los míos y no nos dábamos cuenta de que había llegado el turno de la actuación de Malik de pronto sentimos retumbar en la caja un golpe seco que el pie de Bustán lanzó sobre nuestras cabezas haciéndonos reaccionar milagrosamente pues quedaba muy poco tiempo entonces Malik con una pavorosa y tremebunda voz que yo no sabía que poseía en realidad había muchos que creían que Malik ni siquiera tenía voz digo pues que según lo ensayado el eunuco gritó desde el hueco de la caja unas palabras muy terribles mientras Bustán abría y cerraba la boca como si esa voz espelucionante saliese de sus labios y en ella se hubiese albergado no Alá sino el más monstruoso espíritu yaís ante mis ojos maldito ante los ojos seas y del mundo traicionado me has querido mi hija y has matar caiga contra mi maldición a ti por tanto tu nombre perderás todo lo será y para la historia silenciado de los tuyos verás abandonado te y otros antes de que puedas tu trono escapar ocuparán tus noches nunca olvidarás y el nombre de Bintala no tendrán sosiego en efecto fueron desastrosas las palabras de Malik aprendidas en su memoria sin orden ni concierto soltadas al barullo como si ya no pudiera guardarlas más en la cabeza Bustán había le aleccionado para un discurso profético de gran altura yaís maldito seas ante mis ojos y ante los ojos del mundo me has traicionado y has querido matar a mi hija caiga por tanto contra ti mi maldición todo lo perderás y tu nombre será silenciado para la historia te verás abandonado de los tuyos y otros ocuparán tu trono antes de que puedas escapar tus noches no tendrán sosiego y nunca olvidarás el nombre de Bintala y realmente Malik las había repetido todas era cierto pero cada una según se le venían a la boca sin más sin embargo así es la vida no hizo falta el orden de las palabras pues que en los gritos de yaís y en el terror de los presentes entendimos que todos habían comprendido el mensaje la humareda era portentosa por descontrolada y el alboroto tan descomunal que ya no importaba que yo no pudiera reprimir mis toses porque nadie las oía entonces Bustán recuperó su propia voz porque temía que Malik siguiera diciendo mal el resto de las cosas que tenía que decir y ocurrió que se mezclaron las dos voces pues que Malik no comprendió que tenía que callar y en vez de eso y como si estuvieran ensayando igual que hacían estos días atrás se aplicó en repetir las frases de Bustán cual eco horripilante enviado por el propio Allah una lluvia de muerte viene a por ti gritó Bustán una lluvia de muerte viene repitió Malik que caiga sobre tu conciencia el puñal del fin que sea el tuyo gritó ella a por ti que caiga sobre tu conciencia el puñal repitió el eunuco la hoja elegirá su víctima dijo mi madre de hoja que sea el tuyo la víctima elegirá su fin repitió él según pudo es la justicia de Allah quien reclama tu vida siguió Bustán es la justicia de quien Allah reclama replicó Malik cuídate de ella pues tu muerte está sentenciada dijo para acabar Bustán tu vida cuídate de tu muerte pues está ella pero Malik ya no pudo acabar la frase porque habíase precipitado el acontecimiento final mi señal era la palabra sentenciada y cumplí velozmente mi parte después de oírla pronunciada por Bustán dentro de las bolsas sujetas a los faldones del armatoste había cuchillos que rápidamente comencé a lanzar por los huecos de las paredes y los agujeros de la tela sí digo bien los lanzaba al aire y a ciegas pero fueron muy pocos solo 10 porque Bustán decíase que el número 10 le gustaba y según nos pareció no cayeron sobre nadie aunque lo cierto es que todo fue un efecto mágico y sublime puro y real ilusionismo los gritos eran indescriptibles todo se hizo muy vertiginosamente según la misma rapidez en la que había me adiestrado yo y el humo que ya cubría casi por entero a Bustán era el que iba a permitir el truco final de la desaparición de ella deslizándose por la trampilla del suelo hasta llegarse al cajón donde la esperábamos Malik y yo para huir entre las tinieblas y el lío lo que ocurrió fue que en mi concentración con los cuchillos para lanzarlos al aire y que cayeran hacia abajo como la lluvia vaticinada por ella en sus palabras descuídeme con las llamas de los aceites y se prendieron primero a mi túnica por lo que tuve que quitarmela rápidamente aunque me quedara en interiores y luego se extendió el fuego por las telas y las maderas del armatoste por lo que casi desaparece de cierto Bustán entre la llamarada que rápidamente se alzó envolviéndola pero quiso la suerte que la trampilla se abriese sola ya chamuscada y Bustán con un coraje inmenso nos hizo señal para abandonar el cajón que ya ardía por los cuatro costados pues juro que de no haberla visto de vuelta con nosotros allí mismo la habríamos esperado según lo previsto convertidos en cenizas sin hacer caso del fuego la gente corría y nadie se dio cuenta de que nosotros corríamos también sanos y salvos Bustán se cubrió por entero con el manto de Malik y éste me cargó a su costado pues había perdido mi calzado y mi ardían unas varias quemaduras en las piernas mientras atravesábamos las calles buscando las más oscuras y ocultándonos de quien pudiera todavía encontrarse en ellas solo guardias hasta que llegamos a nuestra casa donde Zumurrut y el manco nos esperaban con dos carros dispuestos Malik se sentó al pescante de uno y el manco conducía al otro nosotras íbamos ocultas en el más grande atravesamos toda la ciudad hasta llegar al puente sobre el río Tajo que se halla junto a la casa del diamantista pues lo custodiaban unos centinelas que se sabía que eran tolerantes y ambiciosos y allí pagamos la cuota correspondiente por consentir en abrirnos la puerta sin preguntas para adentrarnos en las tierras de la vega del río por donde transitaban los caminos secundarios que nos convenían y más allá encontrarnos los campos de olivos donde pudimos descansar entrado ya el amanecer y después de haber viajado toda la noche Bustán tenía chamuscados los cabellos Zumurrut miraba atentamente sus brazos y sus piernas buscando alguna herida ¿te duele algo muchacha? preguntó Zumurrut ¿cuánto pudiste coger? contestó Bustán 4 de cuando encontramos a Hassaná en tierra de Badajoz para ir a Sevilla no queríamos pasar por Córdoba ni sus cercanías por si todavía hubiérase alguien del antiguo grupo de funambuleros esperando a Bustán o a Zumurrut y por eso hicimos el viaje por la ruta de Badajoz con la intención de ocultar nuestros tesoros hasta que pudiéramos usarlos sin levantar sospecha digo tesoros aunque había de todo un poco y sobre todo de regular importancia entre lo que Zumurrut había echado a los carros las ropas ricas de Bustán eso sí y parte de las joyas que había lucido también lo demás eran alfombras bebeteros lamparillas los aperos de ilusionismo que ya eran nuestros de antes y los adquiridos después sombrillas abanicos plumas vistosas pañuelos ajorquillas púlseras ruidosas un laúz un arpa de mano tamboriles castañuelas de dedos piedras de colores naipes extraños y los tarros hierbas y ungüentos que Bustán había ido haciendo y utilizando todo este tiempo con los diversos instrumentos del médico que había hecho ya de su propiedad y dineros le preguntó Bustán trescientos dinares llevamos contestó nuestra ella vendí lo que no levantaba sospecha pero quedose lo importante hija mía los tapices los muebles ricos los cortinajes los licores ay cuánto añoraremos aquella vida esconde las joyas que tenemos y que nadie sepa dónde las guardamos los caminos los caminos de la primera etapa transcurrían flanqueados por inmensos campos de olivos y vides sombreados y con agua cerca pues que aquella zona estaba bien provista de canales y riachuelos evitábamos las posadas grandes y preferíamos parar en las haciendas de los campesinos por lo general más desinformados y más amables que creían sin dudar la historia que Bustán contaba con gran convicción que íbamos a Silves en busca de los únicos parientes que ella tenía un hermano de su buen padre que las podría mantener a ella y a su nodriza que Malik y el Manco eran sólo arrieros que la ayudaban a tirar de los caballos y que yo era un mendiguillo que le había dado pena y que habíase ofrecido a darme educación cuando pudiera aposentarse con su familia con variantes aquí o allá en lo de los parentescos o en lo de la procedencia o en lo del destino casi siempre era el mismo cuento que conmovía profundamente a las buenas gentes de las haciendas que nos daban de comer ahorrándonos el pago y dejaban que durmiéramos en los cobertizos con sus animales por una noche hasta que al amanecer salíamos con la tripa llena y abundancia de chinches y de picores sobre todo yo que como ya dije entrábanme los escozores de sólo ver las hierbas nos adentramos después en una sierra montañosa de difíciles relieves para los carros y con barrancos muy escarpados peligrosos para cualquiera que anduviese por ellos y eso nos forzó a ir despacio a trompicones por entre los bosques de encinas y alcornoques que parecían no acabarse nunca y también porque no había parado de llover las vías principales solían estar guardadas por soldados que protegían a los viajeros de los bandoleros y salteadores de caminos aunque se sabía de algunos de ellos que eran todavía más malhechores y en las rutas secundarias no había vigilancia aún así y a pesar del riesgo y de lo tortuoso de aquellos caminos naturales abiertos a través de bosques y sierras apartados de los puestos de guardia y expuestos a multitud de peligros lo cierto es que el trasiego de caminantes pastores con sus bestias mercaderes y artistas de toda índole incluso dudosa érase constante sobre todo porque había una ventaja que nadie preguntaba por ventura logramos alcanzar la cuenca del río Guadiana que pretendíamos seguir para llegar a una de las ciudades de la taifa de Badajoz llamada Mérida no tardamos en empezar a cruzarnos por este tramo con otras carretas apresuradas y muchos viajeros con atos y con mulos que contaban sin apenas detenerse por la prisa que tenían que se había acabado el califato y que los Omeya huían de Córdoba en todas las direcciones a saber corrían entonces los días de la Navidad cristiana de aquel año 1031 y hacía un frío indescriptible finalmente y tras 20 años de guerras interminables entre los descendientes del gran Abderramán III por la ambición de su trono se había proclamado en Córdoba un gobierno civil o república entre la aclamación popular que pedía la muerte del viejo califa vigente hasta ese día el consejo de notables que iba a regir el próximo destino de la capital le había perdonado la vida sin embargo a él y a su familia noble e incontable y todos sus miembros habían emprendido el éxodo hacia zonas orientales cercanas al mar como Denia y Lérida y otras más fronterizas como Saracusta el éxodo de comerciantes desde Córdoba era casi tan copioso como el de aquellos que habían vivido al abrigo de la familia Omeya y ahora no iban a poder perpetuar sus privilegios con el nuevo gobierno ciudadano Córdoba estaba exhausta y arruinada después de 20 años de guerras internas y sus gentes no tenían recursos para gastar en los puestos de mercaderías antes bien los ciudadanos tendrían que soportar nuevas penurias y nuevos impuestos para apoyar el sueño de recuperación del nuevo gobierno por eso los comerciantes buscaban otras ciudades donde sus quincayas fueran recibidas con más alegría muchos de aquellos detalles nos fueron contados por algunos de estos ambulantes devenidos en filósofos que chasqueaban la lengua después de echar un trago largo del vino rojo prohibido por su religión coránica para lamentarse porque el esplendor de Córdoba que vivieron en su juventud se había perdido y aquella madinata alzara que conocieron era ya y solo un recuerdo que moriría con ellos a quien se lo hubiera dicho a nuestra patria exclamábase entre suspiro y suspiro uno de esos especialmente bebedor mala es el hambre ahora los hombres se hacen ladrones y las mujeres se echan a los caminos como bailarinas de taberna y prostitutas y hay quien incluso mezcla las dos cosas sobre todo si ya eran mercaderes respondió Zumurrut acompañándole en eso de los orvos de vino que si ya antes lo hacían por vicio ahora con más motivo no pareció gustarle la reflexión de nuestra haya al hombre que sin mediar más palabra atizó con su vara al mulo que arrastraba de unas cuerdas varios fardos mal atados de pieles curtidas y mantos de lana y siguió a lo suyo nadie sabía que iba a pasar con el futuro de Al-Andalus pero empezaba a nevar cuando llegamos a una alquería extramuros de la ciudad de Mérida y entre que la humedad de mis ropas y de mis huesos había hecho mella en mi cuerpecillo agotado y que seguían sin cerrarse las heridas de mis piernas y me dieron fiebre casi morí allí mismo de frío y de ardor a un tiempo a no ser porque en esa misma posada se hallaba alojado un maestro calígrafo que también según dijo había abandonado Córdoba y se marchaba a Lisboa que me descubrió sin sentido en los establos cuando ni Malik ni el Manco podían encontrarme después de llevar todo el día buscándome como digo a él y a sus voces alertando a los otros le debo haber salvado en esta ocasión la vida duraron las nieves todo el tiempo que yo necesité para dejar que mis heridas en las piernas sanasen mientras desaparecía la tos que se me había instalado en el pecho rompiéndome la garganta cada vez que se me avecinaba una de sus arremetidas con la fiebre no pude conocer de cierto los detalles por eso de que pasaba muchas horas con calentura pero uno de esos días desperté bajo la mirada de tres muchachas harapientas que estaban en mi misma alcoba asustadas incluso por verme respirar pude adivinar algo escuchando la inútil discusión una vez más de Zumurrut con mi madre al parecer un fascineroso que se decía mercader de esclavos las llevaba atadas por el cuello y por las manos como animales ofreciéndolas a caminantes y pastores que se encontraba al paso y Bustán las había comprado para dejarlas libres pero ellas eran incapaces de sobrevivir solas doscientos dinares muchacha se quejaba nuestra Haya un buen negocio pues pedía quinientos y qué harás ahora con ellas son como animales recelados ya están hechas a los palos del amo pues vamos a hacer que recuerden que son personas y además mujeres Haya las curaremos primero y veremos para qué sirven después para qué van a servir para ladronas o para prostitutas pues si es así que sea al menos en su provecho propio este mundo se desmanda hija mía todo se desbarata y se descompone lo que antes era opulencia hoy es miseria ahora hay que sobrevivir sin mirar el rostro del que tienes enfrente y tú compras tres muchachas enfermas para educarlas pues no quisiste tú salvarle la vida a marján cuando hubiera sido más feliz yéndose igual que vino a la otra vida niña eso no nos vació la bolsa ya estaba vacía es cierto ya lo veo dijo de pronto zumurrut bizqueando debes rondar los 25 años busta ya lo veo el qué ves consultaré mis naipes lo haré pero sé que me dirán que ya has entrado en la plena luna busta no quiso saber nada más de aquello para no descubrir que quizá zumurrut tenía razón que ella estaba cambiando y su pecho ahora era más proclive al enternecimiento cosa que no le iba a satisfacer en absoluto pero antes de salir de la alcoba donde yo me recuperaba en un camastro incómodo le dijo que dejase las cartas en su sitio que no había que darle más vueltas a la compra de las chicas aún así nuestra gorera hizo lo que pensaba y ya a solas extendió ante mí sus naipes extravagantes esos que ella decía procedentes de Egipto y relacionados con un saber muy antiguo llamado alquimia tras jugar con los números contando hacia arriba hacia abajo y hacia los lados señaló una carta que se había quedado en el centro esta es la que representa a tu madre Marján me susurró esta carta nos hablará de Bustán la descubrió tenía pintada la figura de una mujer desnuda y de largos cabellos rubios que mezclaba las aguas de dos vasijas entre dos árboles y rodeada de estrellas quizá fuera el efecto de la fiebre pero mis ojos vieron claramente que la cabellera rubia ondeaba y que las aguas corrían y las estrellas fulguraban con vistosos colores Sumurrut la miró atentamente y levantó después la carta de la derecha murmurando jaculatorias que ya no escuché porque había vuelto a desvanecerme por lo que sé mucho del resto del pecunio que no restaba se fue a empagar la estancia en la posada de Mérida puesto que pronto se agotarían las monedas Bustán y Sumurrut volvieron a sus oficios propios engañando a incautos que buscaban consolarse de la vida con una mentira bien contada en este tiempo que nos toca vivir o mientes o te mienten solía instruirme Bustán cuando atendía mis heridas y mi fiebre nadie es lo que dice ser pero por eso mismo todos aceptan lo que oyen porque todos hacen igual es como si estuvieranse creando otra vez las ciudades y los oficios y todos lo saben pero callan sobreviven y se aprovechan en lo que pueden habíanse cumplido mis ocho años desde que naciera como ya he referido eso era según el cómputo solar cristiano y según mi haya llevaba la cuenta por no olvidarse de sus orígenes cristianos y por lo que también he dicho de gustarle a recordar lo pasado mis quemaduras ya dejaban paso a la piel nueva y las esclavillas habían dejado de temblar e incluso tenían ya algo de lustre pues que comían con buena gana todo lo que humease frente a su boca una de ellas la mulata seguía sin recuperar la voz aunque las otras dos ya hablaban y habían contado a Bustán los peores detalles de su sino por ser hembras jóvenes en un territorio abandonado a las guerras las mujeres son las que primero se llevan por delante las guerras y el tiempo me decía mi madre otras veces mientras yo me deleitaba en sus curas en sus emplastes de barro y aceite en sus pomadas espesas que me aplicaba sobre las piernecillas y los brazos para evitar que la piel nueva creciese más dura o más torcida de lo imposible de evitar por eso la hembra tiene que ser más lista y engañarles antes de que acaben con ella aprende muy bien Marjan de lo que han sufrido estas muchachas a la vida hay que hacerle también trucos de magia empecé a desear que mi curación no fuérase tan rápida para que no tuviéramos que abandonar Mérida ni aquella posada en la que cada día Bustán cuidaba de mí como un médico de su paciente y como un maestro alecciona a su hijo pero Bustán no sabía estar mucho tiempo en el mismo sitio y menos en aquel taciturno lugar según la describía ella Mérida era una ciudad entristecida que no había renegado todavía de su viejo pasado romano las gentes vivían de espaldas a la alcazaba musulmana construida amenazadoramente junto al puente por sus primeros alcaides y observaban resignados como los viajeros y comerciantes sólo estaban de paso como etapa previa a su verdadero destino que era Badajoz una ciudad opulosa y extensa sede del gobernador de la taifa donde artistas y mercaderes tenían buena acogida dentro de sus murallas aunque por eso mismo de ser lugar de paso Mérida era un buen acomodo para tabernas y prostitutas ambos negocios eran seguros pues ofrecían servicios rápidos a viajeros que no volverían a ver sin preguntas sin miradas a los ojos sin discutir los precios las prostitutas que pululaban por los alrededores de nuestra posada no tardaron en percibir la ciencia curativa que poseía Bustán y al poco tiempo de haber empezado a ejercer su falso oficio de médico ya su fama se había extendido entre todas las mumisas de la ciudad tarde o temprano tu naturaleza saldrá a la luz seguía leccionándome Bustán y no podrás evitar ser hembra e incluso parecerlo hacerse mumisa es uno de los oficios que mejor prefieren los hombres en las hembras porque consiste en darles el placer que ellos buscan inmediato y sin compromisos ni débitos y ellos lo pagan pronto para olvidar su miseria que es saberse a merced de la urgencia de eso que les cuelga entre las piernas por eso también hay muchas hembras que lo practican porque les asegura ganancias fáciles sacando provecho de su ventaja sobre el varón aunque si es ese también el oficio que una mujer prefiere por sí misma te digo Marjan que para hacerlo verdaderamente útil ha de emplearse la misma ciencia del embaucamiento es decir la ciencia de saber engañar en tu provecho haciendo que el otro se quede tan contento que quiera y decida convertirte en su dueña pues así ocurre con algunas putas que se convierten en esposas y señoras de aquel que las alquiló una vez y con algunas adivinas mentirosas que se convierten en astrólogas principales de un rey o con algunas arbolarias sin gran maestría que han devenido médico ilustre del harén de un califa el engaño es arte de seducción no lo olvides Marjan y decidas según tus pasos convertirte en hombre o en mujer finge según te convenga aquello que digas que eres y miente porque la mentira es lo más seductor que existe pues se basan a hacer creer a los otros aquello que quieren creer y al fin es lo que a ti te proporciona tu poder ¿has entendido? y yo asentía con la cabeza sin saber cuál de esos oficios sería el reservado para mí y aún sin saber por cuál de los tres caminos habría decidido mi madre alzarse porque lo que era seguro eso sí es que ella tenía previsto algún alto destino mientras tanto mirándome de reojo sin acercarse mucho a mí pululaban las tres esclavillas embelesadas y atentas que ya actuaban como alumnas de Bustán siguiéndola a todas partes y asistiéndola en sus curaciones diarias ya he dicho que todas las prostitutas de Mérida supieron enseguida de la existencia de Bustán y buscaban sus pócimas y sus remedios hasta el punto de que tuvimos que establecer consulta diaria en uno de los patios que tenía la posada a cambio de un pago que mi madre entregaba al posadero encantado con el buen negocio que le había surgido puesto que las putas atraían a clientes incontables hasta su establecimiento igual viajeros de paso que comerciantes grupos de jóvenes en un día de fiesta o cualquier tipo de varón cristiano o musulmán que negaría haber utilizado los servicios rápidos de una hembra el prestigio de Bustán como sanadora de hembras corría de boca en boca aún va a ser cierto hija mía reflexionaba Zumurrut alguna vez a solas que eres médico de natura y que posees una ciencia infusa que te permite curar sin saber no vayas a pensar artificios allá contestaba Bustán rechazando las fantasías de nuestra agorera lo que pasa es que en un mundo donde no hay médicos varones para las hembras y aún menos para hembras impuras como son tenidas las putas es fácil tener clientelas y dices que sabes de emplastes y lo haces con palabras que suenen bien algo más tiene que haber muchacha se quejaba Zumurrut pues que las pobres calman sus calenturas y los dolores del vientre y ciérranse sus pústulas y hacen mejor cara después de visitarte mientras vienen a verme dejan descansar sus cuerpos es eso lo que ocurre que tienen agotamiento y no lo saben y por una vez les toca la piel una mano que no aprieta sus carnes y eso reconforta a cualquiera puesto que el ilusionismo y las medicinas es lo mismo escucha esclavillo se refería a mí y vosotras tres también venid para atender a cualquiera de nuestras mumisas lo primero es quitarle las ropas y bañarlas por eso siempre os pido que esté el barreño dispuesto con agua tibia hay que lavarla porque el agua se lleva mucha de la inmundicia que arrastra el cuerpo de una hembra por haber hecho coyunda con un hombre y hay que enseñarle a que lo haga cuantas veces pueda en un día siempre que sea con agua medianamente nueva luego se le seca con el lienzo y esto solo es para que tome confianza igual que se hace con los niños pequeños y luego se le aplican los aceites de romero e incienso y mejorana que os hago mezclar cada noche para poner en los pomos compresas de barro caliente para las piernas emplastes de carne picada con sangre menstrual para el bajo vientre sorbos de mejunjes de adormidera con vino hervido en frutas para remediar los efectos de la nostalgia esos y otros remedios que yo veía administrar a Bustán o vender con tanta seguridad que no dejaba opción a duda tenían que ser milagrosos como así venían a buscarlos todas las mujeres con vida en la calle de aquella ciudad pero su fama extendida en poco tiempo no se correspondía con los ingresos pues Bustán cobraba según podían pagarle o no cobraba el verdadero dinero hay que sacarlo de los ricos apréndelo Marján porque de pobres y desvalidos solo puedes sacar o más miseria o algo de agradecimiento quédate con el agradecimiento de los pobres y con el dinero de los ricos nunca lo hagas al revés apréndelo bien sea lo que sea a lo que te dediques mientras tanto Zumurrut hacía vaticinios falsos y maravillosos augurando la fortuna y la felicidad con sus cartas y sus piedras y también haciendo otras cosas como luego supimos hasta que estuve curada alborando el verano de aquel 1032 y Bustán decidió que ya teníamos que seguir nuestra ruta la esclavilla mulata había logrado rehacerse como puta y habiendo descubierto su independencia y su interés que son lo mismo empezó a hablar un día ante nuestra sorpresa muy despacio y con cautela seguramente porque ni ella misma recordaba el sonido de su voz para expresarle como pudo a Bustán que quería ir con ella a Badajoz le contó que había nacido en una alquería en medio de la vega del Guadalquivir en el camino de Córdoba a Jaén y cosas de su infancia que estaban lejos de las desgracias que asolaban la capital así supimos todas nosotras que se llamaba Sunbula que significa espiga y que había sobrevivido gracias a un deseo que le ardía en la entraña soñaba que algún día mataría con sus propias manos al desalmado que la había raptado tampoco las otras dos muchachas que había salvado Bustán que se amaban entre ellas querían abandonar su compañía y además ahora la ayudaban en la fabricación de los emplastes y los jarabes se unieron a nuestra comitiva varias de las prostitutas que mi madre había curado de sus picores en la entrepierna y otras cosas peores como embarazos inoportunos fiebres desconocidas de caimiento de ánimo o falta de apetito y que habían convertido a mi madre en un talismán para ellas e incluso alguna otra que habiendo hecho clientela en la hostería que ya se llamaba de la señora Bustán de Mérida había comprendido que en una ciudad grande como Badajoz tendrían sus ambiciones más posibilidad de verse cumplidas no debo omitir el relato del otro que nos acompañó ese calígrafo que nombré antes y que me había salvado la vida aunque tenía previsto continuar viaje desde mucho antes decidió esperar con Bustán y Zumurrut en la posada pues su curiosidad le pudo más que la prisa esta vez Bustán había contado con gran afectación que yo era el hijo de su esclava más querida y que le había prometido a ella en su lecho de muerte que velaría por mí el escribano no creyó una palabra pero se había aprendado de Zumurrut así son las cosas según después pudimos saber que Zumurrut todavía con las carnes lustrosas que traía de Toledo y ese porte que aún conservaba de falsa viuda distinguida que sabe de varón impresionó vivamente al calígrafo un individuo inverbe y delgado que pasaba de los treinta años de ademanes algo afeminados quizá pero achacables a su elegancia que le explicó que había sido colaborador y secretario del juez Shalem de Córdoba hasta que éste se había ahorcado colgándose de una viga de su residencia incapaz de soportar la idea de que el califato quedase definitivamente abolido entonces vime solo y sin ataduras en Córdoba he entrado en cierta edad como soy ya señora mía le había contado a Zumurrut en cuanto tuvo ocasión de ganar su confianza para acercarse con libertad a ella sin más amigos o familia que mis cálamos y mis pliegos y mis libros que aunque cuentan muchas cosas no hablan y decidí marchar a Lisboa a buscar mis ancestros pues que el abuelo de mi padre provenía de aquella capital que dicen muy bella aunque de seguro no tendrá comparación con vuestro hechizo señora mía casi me atraganto con una de las aceitunas que me había echado a la boca para disimular mi risa nos decía nuestra haya después refiriéndonos al encuentro me dice mi ojo que el escribiente tiene secretos y desvíos y que va a proponerme cosas mayores ya se sabe que cuanto más altos el cargo y el linaje más bajas y viciosas les gustan algunas cosas a los hombres pues aprovechate Zumurrud contestó Bustán y aguanta que va a acompañarnos porque hemos de hacer nuestra ruta con él porque lleva dos soldados de pago que le protegen y nos conviene su compañía mientras encontramos acomodo en Badajoz no sabía que querías acomodarte en Badajoz protestó Zumurrud ya que nuestro destino era Sevilla esperaremos un poco a que se calmen las aguas desbordadas de Córdoba pues de seguro habránse llegado hasta Sevilla las turbulencias y así fue que sin más interés en el pasado que todos dejábamos atrás el calígrafo nos acompañó cuando abandonamos Mérida brindándonos la protección de los guardias que llevaba a su cargo nunca llegaré a saber cómo pues Zumurrud no separaba de lo más hondo de sus ropas aquella medalla de oro puro que nombré antes la que llevaba atada con un cordelillo al cuello pero el calígrafo llegó a verla al parecer después de palparla y según nos llegaría a contar nuestra ya mucho después que de todo esto guardó secreto al principio el escribano quedó atónido mientras las miraba parpadeando muchas veces hora al medallón hora a Zumurrud ¿a quién pertenece esta joya amiga mía? le preguntó es mía respondió sueltamente Zumurrud quitándole la mano de ahí ¿por quién me habéis tomado? disculpadme por ala y por supuesto es vuestra y ese nombre y esa fecha y esas enseña que lleva grabados y todo lo que dice es por vos mi señora en efecto señor escribano dijo Zumurrud aunque no era verdad tampoco pero lo reservo en secreto sabedlo y calladlo también comprendo dejadme leerla una vez más es muy bella como vos desde luego y revela señora de vos lo que yo imaginaba comentó el hombre entregado de nuevo a su contemplación otra vez Zumurrud le apartó los dedos y los ojos de la pieza y se cubrió con la camisa para seguir guardándola como ella prefería así pues le dijo entonces fingiendo toda la indiferencia que pudo podéis descifrar las inscripciones que muestra como lo dudáis soy el calígrafo más acreditado que hayáis conocido jamás eso sí que era cierto desde luego lector judicial y escribiente secretario de todos los documentos que tenía que justificar el juez Shalem no hay trazo ni acento ni marca escrita que no puede interpretar mi entendimiento Zumurrud exhibió una amplia sonrisa que pretendía halagar al enamorado nunca lo dudé era un ardiz inocente mintió una vez más para poner a prueba vuestro temple malandrín el hombre inclinó la cabeza sintiendo complacido os digo además añadió entonces que la caligrafía utilizada en vuestra medalla no deja duda de su procedencia pues hay trazos inconfundibles pero eso ya lo sabéis vos estimada mía no es mi intención presumir ante quien mucho mejor que yo sabrá la pieza sin par y extraordinaria que es vuestra medalla nuestra gorera hizo una mueca de conformidad tendría que esperar ocasión más propicia para que el calígrafo le desvelase lo que contenía el medallón por lo que le permitió que la siguiera cortejando con más consentimiento si cabe todavía la distancia hasta Badajoz podía cubrirse en un día a caballo pero a nosotros nos costó cuatro porque avanzábamos despacio porque llovía a raudales y porque el destino así lo quiso pues que habíamos de encontrar a Hasana y no hubiera podido ser de otro modo a poca distancia ya pero en un nuevo alto que ordenaron nuestros soldados protectores según dijeron para llenar las botijas con el agua de una fuente nos alcanzó un mulo que se desplomó sangrando por la boca ante nuestras narices llevaba a su grupa a una muchacha que no dejaba de gritar mientras seguía atizándole en el vientre con las esquinas de sus pies y con un palo sobre el lomo como quiera que el mulo no volvió a alentar la muchacha que había caído también al suelo tuvo que levantarse sin dejar de gritar los improperios más irrepetibles que nunca antes había escuchado en mi corta vida ni siquiera en boca de zumurrut nos habíamos quedado sin aliento y sin palabras contemplando la escena indescriptible sólo el manco se atrevió a acercarse por no seguir oyéndola según nos indicaban sus gestos y la acogió en volandas para separarla del cadáver y que dejara ya de darle golpes pero la muchacha seguía gritando aún colgada del brazo entero del esclavo agitándose con desesperación y atizándole ahora los brazos a él así que el manco la soltó y ella se desplomó en el suelo sin que le callara la boca revolviéndose ágil como un gato y blandiendo ahora su palo contra zumurrut que había dado unos pasos para auxiliarla dadme uno de vuestros mulos acertamos a entender que decía a gritos entre los improperios incomparables que seguía profiriendo nuestra haya se había detenido espantada yo busqué con mis ojos a gustan y la hallé impertérrita como siempre mirando con atención a la muchacha nadie decía nada y nadie se atrevía a dar un paso dadme uno de los mulos repitió avanzando con el palo en ristre ¿y qué vas a hacer con él? le espetó bustán de repente con increíble aplomo milagrosamente la muchacha cayó y clavó sus ojos en bustán el desconcierto es arma infalible para controlar a las personas y mi madre sabía como nadie crearlo en los rostros yo lo pude comprobar muchas veces dámelo farfulló la chica al cabo asiéndose al palo recuperada algo de su fiereza si me dices ¿qué vas a hacer con el mulo? te lo daré tenlo por seguro insistió bustán si entiendo que lo que pretendes es razonable y te va a servir de algo ¿qué? pues que viendo que has matado a golpes al otro animal que te traía no me extrañaría que hicieses lo mismo con el que te lleves de aquí le contestó bustán adueñándose de la situación una vez más tengo que marcharme gritó de nuevo la muchacha de repente presa del pánico tengo que marcharme o me alcanzará ¿quién te persigue? no me importa túmulo me voy igual dio media vuelta y se encaminó hacia la espesura que se alejaba del camino parecía un animal enloquecido y yo aun a pesar de mi corta edad sospechaba que de marcharse esa muchacha no tardaría en sucumbir bajo las garras de cualquier bestia bustán lo tenía de cierto Malik vea por ella nuestro eunuco nunca dejó sin obedecer una orden de bustán alcanzó a la muchacha en dos zancadas y soportó un par de barazos y todas las patadas que quiso darle mientras la traía hasta que se rindió agotada quizá fuera que la abrazada de Malik la estaba dejando sin aire pero ahí quedó colgando entre las manazas del eunuco como un fardo o como cualquiera de los jirones que colgaban de sus ropas suéltala ya Malik y déjala con suavidad sobre la tierra Malik obedeció al pie de la letra bustán se había desprendido del manto y lo echó sobre la espalda de la joven mientras ésta recuperaba el aliento Malik la había dejado sin respiración pero muy calmada tengo que irme volvió a decir entrecortadamente si me encuentra me matará a palos está anocheciendo no llegarás a ningún sitio en estas condiciones contestó bustán ¿quién te persigue? un criminal un bandolero un odioso asesino que dice que es mi dueño gritó de nuevo fuera de sí y que te muele a golpes al parecer comentó bustán observando las magulladuras y las llagas que llevaba la muchacha por todo su cuerpo hizo ademán de tocar su frente para retirarle las greñas del rostro pero ante su nuevo amago de violencia desistió no te tocó no te preocupes le dijo pero no vas a marcharte así yo te acojo y desde ahora vienes conmigo no gritó la fierecilla otra vez ¿quién eres tú? solo quieres conseguir para ti las ganancias de mi venta déjame ¿qué ganancias infeliz? te has visto nadie querría comprarte así si hay de veras alguien que te persigue cuando esa bestia te alcance solo será para darse el gusto de matarte a golpes porque ya no podría sacar precio alguno de ti la muchacha cayó un momento parecía recapacitar y entonces Bustán tomó la iniciativa Zumurru te lavará esas heridas y comerás algo y luego me contarás tu historia Malik llévala al carro no él no reaccionó la muchacha ya voy yo sola el galán de nuestra haya desaprobó la decisión de mi madre a su decir esa muchacha podía ser una espía o una asesina a sueldo que aprovechara nuestro descuido para ¿para qué señor calígrafo? atajó secamente Bustán una espía desde Guisa una asesina molida a palos ¿quién os persiguió a vos? ¿qué así teméis de los desgraciados que encontráis? ¿sois de cierto un escribano o solo estáis fingiendo una ciencia que no entendéis? por Belzebú estalló el calígrafo acorralado nadie me persigue y nada temo soy lo que digo y es mío lo que tengo pues vigilad a vuestros guardias señor mío que os podéis quedar sin identidad y sin pertenencias antes de que os lleguéis a enterar contestó Bustán asestando un magistral golpe de efecto a veces la ruina está más cerca de lo que parece ¿cómo? ¿qué estáis diciendo? Bustán tenía razón pues los soldados alargaban las etapas del viaje para robarle atesorando en sus turrones y en las alforjas de sus mulos los diversos enseres y documentos y monedas que habían ido trasladando mientras todos dormían desde los carros del calígrafo poco dada a dormir de un tirón toda la noche Bustán lo había descubierto en uno de sus paseos nocturnos Zumurrut le hacía señas a Bustán desde el carro indicándole que refrenara sus ímpetus y que no amedrentara a su hombre no por deferencia hay que decirlo sino porque esperaba que le desvelase la inscripción de su medalla y no quería espantarlo antes de tiempo y mi madre le dio una tregua bien es cierto pero aprovechando para organizar así el paso siguiente no os alarméis señor calígrafo le dijo pues sin que él hubiera atinado todavía en reaccionar yo os habría avisado igual pero ahora viene a la mano el que lo sepáis ya porque tendremos pronto la forma de deshacernos de ellos estamos a las puertas de Badajoz y no ha de pasar mucho antes de que nos encuentre la bestia que le sigue los pasos a esta infortunada ya no hizo señas esta vez Zumurrut llegó se dio un salto hasta Bustán interrumpiéndola ¿qué dices? ¿qué dices? ¿a quién vamos a esperar? no he dicho eso pero es buena idea comentó mi madre ni hablar de eso señora mía dijo por fin el calígrafo yo me marcho escuchadme los dos y no os precipitéis los detuvo Bustán señor calígrafo si continuáis con ellos esos hombres os dejarán sin nada aún me atrevo a pensar que si seguís con vida es porque decidisteis venir con nosotras pues que de haber seguido el viaje a solas con ellos sin duda que en una de estas noches se habrían deshecho de vos el calígrafo tragó saliva Bustán seguramente no se equivocaba en cuanto a esa muchacha señora Zumurrut igual que me hice cargo del hijo de mi esclava se refería a mí y de esas tres muchachas desahuciadas y de las putas que nos acompañan igual me haré cargo de ella pues mi alma se ha apiadado también de su desgracia si todavía no sabéis cuál es protestó el calígrafo poca imaginación tendría si no adivinar a que esta muchacha ha sufrido vejaciones y que ha sido tratada como un animal y vos deberíais saberlo pues lo habréis escrito muchas veces en juramentos y promesas qué dice el sagrado libro sobre auxiliar a los débiles el escribano cayó avergonzado y Zumurrut dio un respingo oyendo hablar a Bustán como una de esas mujeres alfaquíes que había conocido en Córdoba la versatilidad de Bustán podía ser admirable incluso para quien la conocía en todos sus fingimientos esperaremos un día ordenó mi madre ya sin trabas de los otros veremos quién viene en busca y para qué mientras tanto señor calígrafo tendamos una trampa a los soldados para descubrirlos en su traición y tendréis la excusa perfecta para atarlos y entregárselos como esclavos ¿a quién? atinó a preguntar Zumurrut al que venga reclamando la posesión de esa desgraciada de seguro no querrá marcharse de vacío señora no sé qué decir vais a salvarme de unos maleantes todos saldremos ganando maestro escribano atajó Bustán vos recuperaréis vuestras alcancías y os evitaréis pagar el servicio de guardia y yo compraré a la muchacha sin que me cueste una moneda ahora silencio ya vuelven los guardias con las botijas lo que no dijo Bustán es que entre Malik y el manco iban a propinarles una paliza memorable a los dos incautos que sin sospechar nada continuaron aquella noche con su ritual acostumbrado de vaciar los arcones del calígrafo y fueron sorprendidos sin remedio después de aplicarles la tunda que digo ataron a los guardias desnudos uno de espaldas al otro y los dejaron esperando su suerte la muchacha no pudo dormir en toda la noche pues la asaltaban convulsiones terribles en cuanto cerraba los ojos Zumurrut dijo que el pánico se le salía por todas las grietas y las mellas de su cuerpo y eran muchas pero Bustán tampoco quería dormir tenía que estar prevenida poco a poco fue consiguiendo que la chica dejase de temblar que le respondiese a algunas de sus preguntas que empezase a contarle que tomara la leche fermentada con azúcar que ella misma le ponía con sus dedos en la boca pues no podía ni siquiera intentar tragar otra clase de alimento más consistente no dormíamos ninguno de nosotros en realidad aquella noche observando la maestría con que Bustán se las ingeniaba para conseguir que la fierecilla aceptara su cercanía y su contacto y beber de su mano igual que un perro malherido aprende por fin a dejarse curar Hasaná así era como pudimos saber que se llamaba había sido servidora de confianza en la residencia de una poetisa que se decía aristócrata de Córdoba que había muerto a manos de un amante despechado a pesar de que su lengua desatada pudiera hacernos creer otra cosa Hasaná había recibido esmerada educación de cantora desde niña sabía tañer la cítara y hacer versos y había vivido entre los lujos del palacio de la artista llamada la paloma del Guadalquivir al escuchar este nombre el maestro calígrafo se atragantó con un poco del mismo requesón que la cantora ya tomaba con confianza y avidez Hasaná hablaba todavía en voz baja como si eso la pudiera proteger de algo tuve que salir de Córdoba urgentemente dejándolo todo sin un manto siquiera con el que poder cubrirme pero un mercader de esclavos me capturó y dio en decir que era mi dueño ese fascineroso pretendía venderme en Toledo yo le robé el mulo y tiré en otra dirección y ahora él me persigue cuánto tiempo permaneciste cautiva de ese hombre preguntó nuestra haya casi tres meses horribles de normal es que un mercader de esclavo se beneficie de antemano usando de su mercancía como más le place y desde luego que tú le interesarías para el lecho insistió Zumurrut turbada por las costras y llagas que cubrían el cuerpo de Hasaná pero cómo es que pudo pegarte de esta forma si eso iba en demérito de su interés tanto para la venta como para su placer porque no le dejé usar de mi cuerpo como él pretendía por cierto me negué me resistí lo humillé y lo golpeé yo primero sé muy bien de las formas que tiene una mujer para anular la virilidad de un hombre y no sólo con la palabra pues obtuve formación adecuada en todas las artes que interesan a una mujer para saber utilizar las piernas también causando el dolor más indescriptible para un hombre en sus partes de ahí que en cuanto pudo pasó a pegarme sin descanso y a mancillar mi piel con el látigo ya que no había podido regocijarse en ella con las manos pues ya se sabe que el que no posee a una mujer como quiere lo hace como puede cómo hablaba aquella muchacha con qué fluidez de palabras y de gestos que dejaban mudo al que la escuchaba hasta los dos soldados de no haber estado tan maltrechos que parecían fuera del mundo habrían bizqueado oyéndola como bizqueaban el calígrafo y la esclavilla mulata con sus dos compañeras y el manco y hasta malik que en algo debía recordar su vieja condición de hombre sólo bustán parecía haber reparado entre su relato en algo más esencial porque tuviste que escapar con tanta prisa de córdoba y en efecto que debía de ser esencial porque la pregunta descompuso el semblante de Hassanah has dicho que lo dejaste todo insistió bustán ya que la cantora temblaba otra vez sin decir nada aparte de lo que expresaban sus ojos aterrorizados has dicho que ni siquiera un mando pudiste tomar cuando si es cierto que eras alumna y servidora principal de una artista que regentaba su propio salón podrías haber seguido tú misma con el negocio pues sin duda conocerías a su clientela y a sus amigos Hassanah clavó los ojos en el maestro calígrafo que se estremeció de nuevo bustán no era de fácil renuncia como se está viendo y de nuevo iba a hacerle la pregunta pero Hassanah soltó a bocajarro la respuesta como si fuera una espina que le quemaba clavada en la garganta yo conozco al asesino de la paloma del Guadalquivir por eso huí porque ya venía a por mí es decir apostilló bustán sin la más mínima perturbación que además de estar buscándote el indeseable mercader que te apaleó por no hacerte suya te busca el asesino de la que fue tu señora y dicho esto miró con tanta intensidad al calígrafo que éste tembló también y yo vi como un hilillo de orina se escapaba por debajo de su túnica yo no fui lo juro por alá yo no fui gimoteó contadme entonces lo que sabéis malandrín o mis ayudantes darán buena cuenta de vuestro destino contestó terrible bustán señora mía todos tenemos un pasado es cierto pero el mío no es de asesino os juro no juréis y explicadme antes por cierto de que nos alcance el alba que ya está cerca sí sí a eso voy señora sabed que esta joven dice verdad que era alumna principal y doncella de confianza de la paloma pero no dice que era ella la que construía para su señora los poemas y las canciones de amantes que tanta fama tenían en la capital y que fueron esos versos y los mensajes que se encerraban en ellos los que le trajeron la muerte a la desdichada que ocultaba su incultura detrás de su belleza que eso sí era rabiosamente hermosa y por eso tenía rendidos a sus pies a varios de los magnates más estúpidos de Córdoba como mi señor el juez Shalem que acudía una vez por semana a su casa y me obligaba a acompañarlo para contemplar hastiado de vergüenza como un hombre sabio y docto en la historia de nuestra tierra babeaba y perdía toda su ciencia halagando a esa cortesana que sólo sabía mover con acierto las caderas sin saber siquiera de qué hablaban los versos que ella recitaba ¿Matasteis vos a vuestro juez? no nunca que se pudra mi lengua aquí mismo encontré a mi señor Shalem como ya os dije ahorcado colgando de una de las vigas de su residencia pero con una nota escrita de su puño y letra que no os desvelé eso es cierto no terminó con su vida por lamentar el fin del califato de Córdoba sino porque no podía soportar la idea de vivir después de saber que la paloma del Guadalquivir había sido asesinada decía que deseaba seguirla al más allá para estar también con ella en esa otra vida que no le importaba que fuera el infierno estúpido mío sólo vio en mí a su cumpliente escribidor a un confidente que se llevaría sus secretos y depravaciones los devaneos de sus amores indecentes con ella y con otros a la tumba pero me llevé también lo que guardaba su arcón sus bolsones con monedas sus sellos y lo que pude reunir en esa misma noche para marcharme sin esperar más pues yo tampoco tenía nada más que desear de Córdoba sin él ahora entiendo el poco afán que mostrabais en guardar vuestros tesoros señor escribano dijo Bustán ningún apego les teníais puesto que ningún esfuerzo os había costado obtenerlos y tanto palpar tanto tocamiento y piropo y tanto melindre que me dedicasteis todo este tiempo estalló entonces de un murrudo ahora resulta que sois puto y bujarrón podré ser eso señora mía pero además de calígrafo dijo con ademán de cortesana ofendida el escribano que por ello sé lo que dice el medallón que os cuelga entre las ropas que medallón haya le preguntó con los labios apretados Bustán luego te lo digo no hagas caso como que haya abrió mucho sus ojos el otro no fue este hombre ni tampoco el juez Shalem los que trajeron la desgracia a la paloma intervino entonces Hasaná ni tampoco mis versos Córdoba es un hervidero de intrigas y traiciones os lo aseguro pero a una mujer la perdición siempre le viene por el amor y no por la política o el saber la paloma del Guadalquivir se había enamorado como una insensata de un hombre que lo utilizaba miserablemente en su provecho hasta que ella se negó a seguir por sospechar que la estaba traicionando y él la estranguló con sus propias manos cuando entré en su alcoba ya era tarde porque la paloma ni se movía bajo sus garras él todavía gritaba fuera de sí apretando con fuerza su cuello roto y cuando me vio se lanzó contra mí pero salí corriendo él estaba desnudo y esa fue mi ventaja para escapar sin que ni sus secuaces pudieran darme alcance aunque escuché que él vociferaba que yo había matado a mi señora estuve deambulando tres días y cuando lo creía todo perdido porque estaba agotada y no sabía a dónde acudir se proclamó la república en Córdoba las gentes salieron a la calle enloquecidos unos por la euforia del nuevo régimen y otros por llamar a la defensa de los viejos gobernantes o por pedir a gritos el linchamiento del viejo califa o por denunciar la desconfianza contra los nuevos políticos daba igual por qué se manifestase en los cordobeses todos estaban en la calle y pude mezclarme entre argentío para pasar desapercibida y alcanzar la puerta de Toledo por donde marchaban sea raudales los ciudadanos que habían defendido el bando de los Omeya maleantes y desaprensivos se afanaron rápidamente en aprovechar el desconcierto de aquellos días muchos de ellos robaban en las casas abandonadas otros asesinaban sin más a quienes pretendían robar y otros por fin se dedicaban a apoderarse de niñas y muchachas que veían perdidas o corriendo por las calles para hacerlas sus esclavas los ladridos asustados de los perros que siempre acompañaban a nuestra comitiva rompieron el silencio que las últimas palabras de Hasaná habían dejado suspendido en el interior de la tienda donde la noche había transcurrido ya pues clareaba el alba los gruñidos se hicieron más violentos hasta que el gemido de uno de los animales espantó y cayó a los otros alguien le había dado una trompada dejándolo maltrecho ya ha venido el que esperábamos dijo Bustán vosotros tres se refería al calígrafo y a Malik y el mango venid conmigo y aparentad fiereza pero yo protestó un poco el primero tú calla falsario a no ser que quieras que le diga a ese narcúmeno que igual te da el pelo que la lana y puede ser que le interese y en efecto que el calígrafo no dijo ni una palabra más en el interior de la tienda Hasana se rebujó en su manta como un animal herido aceptando incluso la caricia en la frente que Zumurrut le aplicaba con los dedos mojados en una textura de abedul que mi madre llevaba siempre en uno de sus tarros de pócimas la mulata Zumbula se abrazó a ella como si fueran dos hermanas huérfanas y Hasana lo permitió desde allí pudimos escuchar la voz de Becerro del hombre recién llegado reclamando la propiedad de Hasana os compro a esa muchacha dijo Bustán sin negar que la había recogido es una ladrona quiero recuperar lo que me ha estafado esos dos hombres que también son ladrones o servirían mejor para compensaros la deuda señaló Bustán a los atados que a estas alturas seguramente rogaban al cielo para que el mercader aceptase el trato es mucha la pérdida que me causó ese infame se resistió el maleante prefiero cobrarme en palos su desobediencia y luego cuando quede satisfecho entonces si os la cedo a cambio de esos dos señor no acertáis con el contrato y por eso os propongo otro arreglo ordeno a mis secuaces que os muelan a palos a vos y os llevo encadenado a Badajoz donde mi secretario aquí presente le dará denuncia contra vos en el tribunal ordinario de la capital indicando que queríais robarme esa yegua que os lleva y ese zurrón donde de seguro irán dineros y joyas que me habríais afanado mediante engaños os tomáis a esos dos tipos para que colmen como esclavos vuestros desvíos y os marcháis por donde habéis venido con viento fresco y con todos los huesos sanos mientras Bustán iba hablando el manco y Malik habíanse acercado sospechosamente al hombre que sin duda había calibrado mal sus fuerzas cuando quiso echar mano a la montura para tomar algún palo o alguna espada que llevaba seguramente dispuestos en la grupa cayó en la cuenta de que la yegua no estaba ya a su lado ha de saberse que yo sin que el energúmeno reparase a tiempo en ello la había conducido hasta donde estaban nuestras bestias atando su correaje con los otros mulos los ojos del mercader escupían fuego ladrones ladrones inmundos lo pagarás caro desdichada cumplo órdenes de un importante señor no sabes a quién estás desafiando decídmelo entonces y sabré a quién he de reclamarle el desagravio de vuestro asalto te mataré Malik el manco apurel acepto gritó desfavorido viendo que los dos guardianes de Bustán ni parpadeaban prendiéndolo ya por los brazos sea acepto el trato dejadme ir como he venido con esos dos en pago esos dos tienen ahora un precio respondió Bustán entonces incapaz de rechazar como los verdaderos fujeros cualquier oportunidad que se presentase para apurar su buena suerte ¿qué? que tienes que darme trescientos dinares pues me marcho sin ellos entonces me darás trescientos cincuenta maldita tramposa como toda respuesta mi madre lo miró sin pestañear el mercader comprendió lo justo que tenía que llevarse a los hombres y además darle dinero a Bustán para salir con salud de ese encierro y ahí pudo comprobar mi madre que al menos era cierta su condición de comerciante pues que tampoco él pudo resistirse al regateo como hace un verdadero negociante te daré ciento cincuenta doscientos cincuenta doscientos hecho concluyó Bustán las monedas ahora mismo y ni se te ocurra engañarme te arrepentirás de esto y de haberte mezclado con esa furcia que proteges masculló el hombre mientras vaciaba el bolsón que llevaba atado en el interior de su jubón Bustán hizo que Malik les echase una camisa encima a los dos guardias que con solo mirar al eunuco gimoteaban y se los entregó con las manos atadas a un mismo cabo de cuerda al mercader al tiempo que yo acercabale de nuevo su montura sin mediar más palabra afirmó la cuerda a su estribo y subió a la grupa emprendiendo la marcha de vuelta efectivamente por el mismo sitio que había venido con los dos ladrones incautos correteando detrás al paso del animal nos marchamos ahora mismo resolvió mi madre cuando desapareció el marchante de su vista como todo comentario al incidente no teméis que esos traidores desvelen algún dato que hayan escuchado de vuestra boca quizá el hombre le saque preguntas se atrevió a comentar el calígrafo esos dos no tenían ojos ni oídos más que para vuestros arcones pero además esos desgraciados no van a durar mucho bustán podía mostrarse así de despiadada generosa con quien merecía su gesto y cruel con aquel que no estaba a la altura de su consideración sin un ápice de duda sin un titubeo yo también seguiré mi camino hacia lisboa dijo el calígrafo tímidamente no señor escribiente atajó bustán te he salvado de la ruina y seguramente de la muerte también y tienes que compensarme el servicio el calígrafo enmudeció bustán era también imprevisible y rotunda y él ya sabía que no iba a atreverse a llevarle la contraria te llamas wafir desde ahora mismo y eres mi sirviente mientras dure nuestra estancia en badajoz y por qué habría de aceptar señora se resistió un poco por agradecimiento o por pago por lo que prefieras wafir y sobre todo porque puedo desvelar el secreto que guardas y que yo he descubierto el rostro del calígrafo quedó como la piedra si hubiera conocido más a bustán habría sabido que nuevamente había puesto en práctica uno de sus trucos más infalibles aparentar que sabía lo que no sabía pero él no la conocía tanto además enseñarás el arte de tu caligrafía a marján añadió mi madre nuevamente la fanfarria de bustán surtió el efecto deseado el calígrafo asumió sus palabras por tanto era cierto que tenía algún secreto mi madre entonces me miró a mí con esos ojos intensos que yo había aprendido a descifrar pues en mi avidez de ellas entendía lo que ocultaban cada una de las miradas de mi madre y cuando estuvimos a solas comprobé que no me equivocaba marján me indicó aprenderás el arte de la escritura culta y la caligrafía que es el arte de la escritura especialmente bella y descubrirás cuál es el secreto de nuestro sirviente me dirás a mí todo lo que averiguáis de él y yo creí entonces que mi corazón tenía alas y que podía volar hacia ella pero no intentaré explicar por qué 5 de lo que aconteció en Badajoz con la princesa Nudar en aquella tierra el verano hace arder la tierra y así sentíamosla quemando en las plantas de nuestros pies llegando ya a la capital tal y como habíamos hecho todo el camino andando y tirando de los mulos que tiraban a su vez de los carros sin previo aviso como siempre le ocurría con los presentimientos verdaderos empezóle a bizquear el ojo a nuestra haya y así fue que entrando en aquella plaza llamada Batalyaus o Badajoz me colocó su mano en mi hombro otra vez huesudo sin remedio por el poco alimento diciéndome como si fuese profecía un año Marjan un año estaremos en esta plaza pero ha de ser decisivo y yo que sabía de esos arrebatos que le venían de verdad no dije nada y lo creía pies juntillas Badajoz era un lugar agradable y sonriente que aceptaba a cualquiera así se venía a su única norma ser rebelde al poder de Córdoba para atravesar la puerta del puente sólo dijimos que éramos proscritos del califato central y nos dejaron pasar sin más salvoconducto ni interrogatorio porque en Badajoz cabía todo aquel que tuviera un mínimo sentido de rivalidad con los príncipes cordobeses pero nuestra comitiva extravagante sólo podía tomar una dirección la que seguían las muchas prostitutas que allí llegaban pues el reino de Badajoz era próspero y alegre para su negocio y eso habían entendido los capitanes de la guardia que éramos viendo llegar a sus puertas a una caravana de doce mujeres desastradas tres hombres estrambóticos por no decir otra cosa y un mozalbete flaco que era yo la alcazaba coronaba un otero sobre el río guadiana llamado el cerro de la muela y desde allí partían las murallas protegiendo el recinto principal ciudadano con mezquitas y palacios y otros edificios muy suntuosos alargándose hasta los arrabales que tenían sus propias puertas y puentes sobre el otro río que discurría más tímidamente llamado Rivillas ya desde antes de que su fundador un caudillo muladí insumiso y al parecer bastante guapo llamado Ibn Marwam se hiciese fuerte sacando de quicio al poder central de Córdoba convivían en ese lugar heredado de los romanos distintas razas y familias de pensamientos dispares y así seguían más de cien años después verberes muladíes judíos mozárabes y eslavos manteniendo al unísono la singularidad de Badajoz que era un curioso orgullo por sentirse la primera ciudad que se había instaurado verdaderamente independiente del califato Ibn Marwam era él mismo un muladí aventurero hijo del gobernador de Mérida nos explicaba nuestro servidor el calígrafo Wafir que se declaró en rebeldía al entonces emir de Córdoba se encastilló entre las ruinas del cerro y aglutinó en su derredor a todas las gentes del territorio predicando nueva doctrina a medias entre el islamismo y el cristianismo que logró calar en todos por igual porque era el sentimiento común de todos y que le ayudó a crear un gran ejército de ciudadanos que se opuso a las mesnadas de la capital central así que Córdoba no tuvo más remedio que aceptar a Marwam como gobernador del señorío de Badajoz que siguió alardeando de su independencia Wafir tomó asiento para añadir ahora las gentes de Badajoz solo le rezan a él y algunos se empeñan en decir que la caída del califato ha sido la gran victoria de Marwam desde el más allá puesto que ese había sido su verdadero sueño en vida debo confesar que me sobrecogió escuchar tal relato sobre el poder inmortal al parecer de aquel rebelde aunque muchos más cuentos y leyendas habría de aprender sobre él en el tiempo de aquella estancia nuestra en Badajoz pues todos los festejos importantes lo tenían a él como motivo celebrándose el recuerdo de su nacimiento el recuerdo de su primera victoria el recuerdo de su primera prédica y así todo el resto de los momentos de su vida fueran o no reales desterrando de la memoria los años en que después de su muerte Badajoz había vuelto a pertenecer al califato igual que todas las otras ciudades que ahora también se proclamaban independientes en aquellos días de 1032 era gobernador de Badajoz un berberé apodado Iben Al-Aftas continuador del gobierno instaurado por su antecesor Sabur que volvió a declararse libre de Córdoba en 1022 Iben Al-Aftas conocía e imitaba el boato de la corte de Sevilla e incluso guardaba una cierta relación de dependencia con ese reino que él llamaba amistad pero que no gustaba a muchos potentados de Badajoz muy celosos de su legendario espíritu indomable Al parecer el gobernador no se daba por aludido protegía especialmente las artes y las letras numerosos poetas y músicos le acompañaban en todos sus actos públicos destinaba un halo de su palacio real para escuela de canteros y escultores y había creado una biblioteca a imitación de la que existía en Madinat al Zara que dirigía personalmente su hijo Muzafar Las prostitutas que acompañaban a Bustán desde Mérida nos llevaron al burdel que sería nuestra residencia una casona que había sido el palacio de un heredero calavera que la había perdido en una partida de dados con su amante la puta más famosa de Badajoz ya muerta de fiebres tiempo atrás Ella se había instalado como dueña sin que nadie se lo discutiera y para evitar los problemas con la moralidad local fingía por el día una vida normal haciendo mandados que muchos sabían que eran en realidad tareas como alcahueta y alquilabase por las noches a los hombres Al caer de la tarde empezaba el desfile interminable de hombres de toda edad rondando por la casona viéndose las sombras de mujeres aquí y allá que abrían y cerraban las cancelas llamándolos La famosa jugadora dejó la propiedad a sus hermanas las otras rameras y a su hija que había heredado el oficio pero no al parecer su inteligencia Aún así el negocio era próspero y no necesitaba mucho más El palacete con un amplio jardín que lo rodeaba estaba pegado a la puerta de acceso al núcleo adinerado de la ciudad en cuya proximidad se instalaba también el mercado más importante Las putas de oficio que nos acompañaban se acomodaron con las que ya vivían en la residencia y contaronles con gran afición que Bustan era experta sanadora en enfermedades puteriles Nos alojaron a ella y a los que decían nos su séquito en un pabellón que estaba en desuso en una de las esquinas del parque no muy grande pero muy suficiente Zumurrut sacó parte de los aparejos y alfombras que llevábamos en los carros y en un par de días el pabellón quedó acondicionado sin más exigencias Bustan aceptó la categoría que habían le otorgado las prostitutas de Badajoz y con esa titulación salió a la calle a conocer esa capital observando las costumbres y escuchando las noticias que venían de la Alcazaba Hablaba con tenderos y posaderos que siempre son una buena fuente de información y pronto su pueblo esencial que tenía que saber para organizar el plan de nuestra vida en Badajoz antes de su ronda diaria ella misma se ocupaba de curar con sus ungüentos y pomadas las heridas de Hasana y restaurarle las cicatrices con los untos y aceites que sabía preparar con aquella ciencia que explicaba de forma inmejorable lo importante son los ingredientes si las hierbas son tiernas y los aceites y el agua de su maceración son limpios el resultado siempre ha de ser bueno poco a poco Hasana fue confiándose a su buen hacer describiéndole detalles de su vida como cantora en el palacio de Córdoba y poco a poco fue también emergiendo su belleza después de cerradas limpiamente las llagas y las pústulas Hasana nos explicó que tenía cumplidos 18 años y que no conservaba más recuerdos que los forjados en la residencia de su señora pues había nacido hija de una esclava suya que procedía de las tierras del norte donde eran raptadas las mujeres de piel más blanca para llevarlas a la escuela de cantoras de Córdoba su madre según contó y se le dio por cierto no tenía aptitudes para la música pero sí que era muy apreciada en el lecho por los amigos de su dueña y así fue que de la una aprendió las artes de la escena y de la otra las artes con los hombres el hacer versos según aseguró Hasana eso le venía de enadura pues desde que dijera sus primeras palabras le salían rimadas sin remedio Zumbula debía de tener su edad aunque no podíamos asegurarlo a ciencia cierta ella prefería practicar el puterío dejándose ver en el zoco pues las rameras propietarias de la hacienda recelaban de ella por eso de ser mulata y tras deambular todo el día entre los puestos y los rincones de mercaderías volvía a nuestra casa para dormir con nosotras igual que un perro educado en la soledad vuelve con su amo al caer la tarde niña que este ojo no me deja vivir desde que hemos venido a esta ciudad se quejaba Zumurrud que era cierto que a veces se le escapaba por la cuenca dejándola a ciegas por un rato largo hasta que volvía se lea a su ser que te veo afamada y que te llamarán maestra y no te dice tu ojo que me dura el enfado contigo le soltó Bustán aquella vez más de diez días después de instaladas en el burdel pues no sé hija mía de qué me hablas fingió Zumurrud ¿qué haces todavía con ese medallón? bocazas resultó el calígrafo masculló Zumurrud sabiéndose descubierta y fingido y pervertido el bribón no te dije hace mucho que tenías que deshacerte de ese colgante sí lo dijiste igual que yo te dije que nos traería algún día la fortuna la fortuna no viene de esa forma bien lo sabes la fortuna viene como quiere y sólo ocurre que esa medalla te hiere en el alma y no puedo saber por qué Hasana yacía tumbada todavía con su piel al descubierto dejando que el emplaste diario colocado sobre las cicatrices de la espalda se secase en señal de que ya su esencia había sido absorbida ¿qué pasa con ese medallón? preguntó Hasana con naturalidad Bustan no dijo nada Zumurrud la miró intensamente esperando su respuesta yo pululaba como un esclavillo llevando los baños y los cuencos de aquí para allá y de pronto sentí que el silencio se alargaba hasta entonces no descubrí que mi madre conocía de la existencia de la dichosa medalla todas nosotras mirábamos ahora a Bustan que parecía estar tomando decisiones con rapidez cierra la puerta le dijo a Zumurrud esta obedeció sabed las dos las dos se extrañó Hasana este mozalbete Marján explicó Bustan señalándome es hembra y mi hija juro que la emoción me subió de golpe a la garganta y casi me ahogó la tos repentina que me produjo Marján una muchacha insistió Hasana y porque la educas como varón yo no la educo le corrigió Bustan pero pareciendo varón tiene más fácil salvar la vida mírate a ti Hasana tienes algo que agradecerle a tu condición de hembra lo que tú digas mi señora Marján me ordenó Bustan en ese momento retira ya la pomada de la espalda de Hasana ven y aprende mira cómo lo hago yo con el paño tibio deja que el sobrante del ungüento se vaya con su roce así despacio mira la herida está ya cerrada y la mixtura ayuda a que no quede huella de todo lo que ha sufrido también aprenderás tú Hasana te enseñaré a utilizar los aceites que se extraen del ciprés la salvia el pino y el jazmín que son beneficiosos para la hembra nadie puede ayudar a una hembra si no es otra Zumurrut había callado igual que Hasana que se incorporó sin dejar de mirar a mi madre igual que yo la miraba con asombro pues por primera vez la violencia del latido de su pecho podía más que su voz el medallón hallábase entre mis ropas cuando la comparsa de funambuleros de Zumurrut me encontró siendo muy niña desveló finalmente es de oro macizo se apresuró a añadir Zumurrut con ansiedad y tiene dos piezas pegadas una con otra si intentáramos separarlas veríamos lo que lleva dentro ese colgante es de mal agüero te dije que tenías que deshacerte de él lleva grabadas inscripciones en el idioma culto que no conocemos los desgraciados del pueblo llano esos apuntes dirán no lo quiero cerca de mí dirán quizá quién eres muchacha mía y quién sea tu familia sé muy bien quién soy Zumurrut y nada me importa de lo que fuera antes de ahora atajó de un golpe Bustán en cuanto a los demás no hay familia que le valga la pena a una hembra en este tiempo pues una mujer será considerada solo para el interés de sus parientes varones las que aquí estamos solo nos tenemos a nosotras y esa es nuestra realidad más rotunda que a nadie le importamos que esta nación andalusí se convulsione y se descompone en territorios y ciudades que pronto empezarán a guerrear unos contra otros y que pronto nuestra vida valdrá todavía menos que ahora vivamos lo que podamos y vivámoslo todo lo mejor que podamos no hay más pero me guardo el medallón replicó Zumurrut no me interesa la memoria que contiene allá no quiero saber qué lleva dentro ni qué dice lo entiendes así sea hija mía convino la agorera olvídate de él y lo conservo entonces para marján pues al fin y al cabo es hija tuya y tu heredera algún día Bustan me miró entonces sus ojos eranse el espejo de mi desastrada apariencia pues en nada tenía que ver mi personilla con el empaque de su apostura y suspiró desde hoy que duerma con Hasana y que aprenda el arte del baño que de tanto estar con Malik se está volviendo bestia como él fue lo que dijo Bustan apartando su vista pero yo no cabía en mí de gozo las mumisas de nuestra residencia mantenían su costumbre de utilizar la noche y las sombras para ejercer su oficio pero también por el día vivían la vida con desenfado y no había tapadera bastante ni como hilanderas o bordadoras o tintoreras que acallase las murmuraciones y las broncas que se levantaban en su derredor las familias pudientes que abogaban por la pureza de costumbres en la hembra y así querían educar a sus hijas no soportaban saber que esas mujeres vivían con desahogo en su mismo barrio uno de los importantes de Badajoz y solían llamar a los alguaciles y a los guardias para sorprender a las mujeres en actitudes indecentes ellas lo sabían y tenían comprados a varios altos cargos policiales pero sobre todo las protegía el largo listado de nombres de potentados y prohombres de la ciudad que acudían a sus fiestas y a sus lechos cada día Bustan tuvo muy pronto a pacientes entre ellas a las que atender escúchame y aprende Marján instruíame mientras la ayudaba en los emplastes que preparaba que la enfermedad es toda la misma es decir falta de gozo y que un médico ha de ser par con explicaciones porque a menudo no las tiene pero pródigo en consejos el dolor se cura mejor con una palabra certera y el que no tiene cura necesita más mentiras que ningún otro ¿has entendido? eso me lo decía porque algunas de las que fueron a ella para aliviarse picores o fiebres no iban ya a recuperarse nunca pero Bustan las calmaba con su famoso jarabe de vino de adormidera al cabo mi madre pensó que si su pócima calmaba el ánimo también podría ser útil para otras partes del cuerpo y así empezó a fabricar unos emplastes de vino caliente con amapolas maceradas albahacas ándalo y mejorana endurecido con yema de huevo tierra y sal que colocaba entre las piernas a las más afectadas de sarna o de infecciones pero que también utilizaba para curar las heridas de la piel el mejunje podía beberse añadiendole canela y entonces era abortivo porque provocaba vómitos incontrolables pero después de la primera vez que lo usara con una mumisa a la que había en Sele detenido sus sangres lunares y le regresaron como torrente después de beberlo ya no faltó el preparado en el burdel porque venían muchas pidiéndolo no podía confesarlo pero Bustán ensayaba y aprendía al mismo tiempo que esgrimía con su voz convincente todas las razones por las que sus pacientes debían confiar en tal o cual hierba o mezcla que ella les daba poniendo en práctica todas las habilidades que guardaba en la memoria escuchadas y aprendidas de los dueños que tuvo aquel ilusionista primero o los demás farsantes después o de donde proviniese aquella ciencia suya sin que nadie supiérase cómo la seguridad de Bustán manejando los instrumentos y los frascos era incuestionable y daba la total apariencia de un galeno de gran saber mala fortuna fue que nacieras mujer esclavillo me decía a mí de vez en cuando y aún espero que a fuerza de parecer hombre la vida te evite las penurias que lleva la hembra en su natura pero en fin aprende mientras tanto que ha de hacerse con lo que expulsa el cuerpo de una mujer pues toda inmundicia tiene aunque no lo parezca su utilidad esto lo decía porque recogiendo de una mujer sus sangres negras le enseñaba a aplicárselas por las manos y el rostro para matarle las verrugas que tuviere y evitar que nacieranle más arrugas de la cuenta eso lo sabía de cierto porque decía que lo recordaba de antiguo aunque no pudiera decir de dónde ni de qué varias veces a la semana yo acudía al zoco acompañando a mi madre para comprar los elementos que le hacían falta para componer sus brebajes y otros menesteres no he dicho que al poco de estar en Badajoz Zumurrut quiso seguir con su oficio de agorera saliendo con sus aperos al mercado que se abría junto a la mezquita principal de la ciudad acompañada algunas veces por nuestro sirviente Wafir que conservaba intacta su devoción por ella aunque nuestra haya seguía sin hablarle ya recuperada Hasana se asoció con Zumbula para ejercer diversas artes aprovechando los días de feria cuando los comerciantes de animales venían con sus rebaños de bestias a mercadear y tenían dineros frescos para gastar Hasana recitaba cuentos y cánticos que conocía de todo lo que había aprendido de muchacha y mientras los asistentes embelesados la escuchaban Zumbula afanaba las bolsas que podía otras veces bailaban juntas Hasana maravillosamente y Zumbula con fiera pasión resultando igual de atractivas por el contraste pues la una clara como el día y la otra misteriosa como la noche provocaban según solía decir Bustán las mismas fantasías en todos aquellos hombres que las miraban entonces era yo quien simulaba corretear entre las piernas de los aturdidos y me echaba a los bolsillos lo que me alcanzaban los dedos otras veces Wafir acompañaba a mi madre como sirviente para llevarle las cestas y la mula de carga y Malik me llevaba a mí mientras el mango sabía agenciárselas con animales que él mismo extraviaba de sus amos y luego hacía los regresar a los desorientados dueños que los buscaban cobrándoles un buen precio por habérselo recuperado según fingía alguna vez fue descubierto en sus artimañas aunque fueron las menos y entonces no intentaba el cobro de cualquier modo los mercados eran fuente de información nada desdeñable pues todo lo que ocurriera en la ciudad se sabía y se comentaba y llegaba a todos los oídos sobre todo de Zumurrud que nos explicaba que su ojo le decía sin parar que todo estaba cambiando se sabe que hay territorios que han declarado la guerra a sus vecinos y se asegura que Sevilla quiere hacerse con Córdoba pues la vieja capitán no tiene ni fuerza para guardar sus fronteras al andalus se ha roto y las ciudades que antes formaban un bello collar hoy se desparraman como cuentas contra el suelo ninguna de las taifas quiere seguir rindiendo tributo a Córdoba y la abandonan a su suerte se declaran independientes y devuelven sus credenciales rompiendo los lazos que antes les ataban a ella pero además cada cual vuelve sus ojos hacia los territorios vecinos esperando ampliar sus territorios presiendo tiempos de guerras Bustán también en Badajoz la caída del califato hacía sospechar que habría consecuencias pero sobre todo porque el gobernador Aftas se hacía viejo y su hijo al parecer deseaba tomar pronto ya el trono Muzafar le criticaba su excesiva complacencia con Sevilla le echaba en cara que tarde o temprano el gobernador de esta ciudad el astuto Muhammad del linaje abadí convertiría a Badajoz en territorio sevillano arrebatándole su libertad en realidad según decían muchos Sevilla ansiaba tomar el lugar que había dejado Córdoba y pronto intentaría aunar de nuevo los territorios andalusíes bajo un mismo dominio otra vez pero el suyo con la amistad que Aftas mantenía con Sevilla solo estaba poniendo en peligro la independencia de Badajoz según sostenían los que proclamaban que Muzafar era heredero en este tiempo presente del caudillo Maruam el tenido como héroe por las gentes El príncipe Muzafar había logrado un partido de adeptos que de cuando en cuando organizaban algaradas para reclamar que el trono de Badajoz pasase ya a manos suyas salíanse a las plazas más concurridas de la capital donde habitualmente había colocados unos pequeños estrados para que los artistas músicos y poetas que abundaban en la ciudad mostrasen libremente sus habilidades y los ocupaban con violencia soltando sus arengas a los transeúntes que los confundían con actores saltimbankis yo mismamente puedo hablar de que una de aquellas ocasiones la viví en primera persona pues el artista expulsado del estrado fui yo Bustán había conocido de aquel gusto de los ciudadanos de Badajoz por el artisteo en uno de sus paseos matinales y observó que después de la actuación el público lanzaba monedas muy abundantes si le había complacido el espectáculo por lo que me ordenó que ejercitase mi experiencia como ilusionista para sacar algunas monedas que bien nos vendrían además de no perder la práctica en lo mío al fin y al cabo y así es cierto que por bastantes jornadas me hice con un público fiel que se admiraba de mis habilidades siendo yo todavía un crío íbame a una misma plaza con la compañía de Malik vestido con túnica de brillos y brazaletes dorados y cuando todos creían que él érase el mago por lo grande y por los destellos de su atuendo salía yo y asombraba a todos con mis juegos de mano sacando palomas de los pañuelos y fuegos fatuos de las mangas de mi túnica lloviéndome las monedas de todos los pesos pero uno de aquellos días los secuaces de Muzafar invadieron mi escenario y sin que Malik tuviese tiempo para espantarlos como las moscas inoportunas que eran me arrearon ellos a mí un manotazo y me dejaron maltrecho otra vez contra el suelo sólo pensé que ese debía de ser mi sino resultará paleado cuando menos me lo esperaba desde el suelo y mientras Malik me auxiliaba como podía escuché los mensajes de Muzafar llamando en boca de sus mercenarios a la enemistad con Sevilla la refriega sólo fue anécdota porque Bustam me ordenó seguir con mi trabajo y así seguía acudiendo a mi plaza con mis aperos y mis juegos de ilusionismo aunque con mil ojos por si acaso dos veces por semana también en aquellos días gocé de cuando en cuando con la compañía de mi madre que me reclamaba para acompañarla en algunas tareas a solas y yo acudía como un cervatillo al agua cuando tiene sed ¿cómo va tu caligrafía esclavillo? me preguntaba y yo solía referirle mis avances y como el calígrafo me instruye en su ciencia y detalles de las clases que buscan me preguntaba con afán el calígrafo tomó la costumbre de empezar a contarme recuerdos suyos de Córdoba porque me veía tan enclenque y seguramente tan tardo que eso le daba confianza y debía de pensar que hablarme a mí era como hablarle a ese cervatillo que he nombrado antes y puede que él tuviera razón porque nunca imaginé que estábame participando algún secreto pero el hombre no había contado con la habilidad de Bustán en preguntar lo adecuado para obtener la respuesta útil y así lo hizo conmigo supongo que debió de atar los cabos y conocer a través de mis respuestas el secreto que guardaba Guafir porque un día sin más ya no me buscó para ir a hacer los recados el asunto que venía destinado a darle un giro a nuestra vida en Badajoz en Pero ya estábase cerca y llegó a través de nuestra amiga Nudar Bint a Laftas y a explicar cómo fue me encamino ya he dicho que Zumurrut practicaba la adivinación en el zoco y he dicho también que Zumbula ejercía otras artes libres y lo que puede adivinarse es que gracias a su piel más que morena no pasaba inadvertida y así fue que una tarde mediado ya el verano mientras se regresaba a nuestra casa con el paso cadencioso con que solía andar sintió que alguien la seguía regresó sobre sus pasos para buscar a Zumurrut porque temía que su perseguidor quisiera asaltarla en algún recodo más apartado y había decidido que no lo iba a consentir pues ella gustaba de entregarse al hombre lo cual es bien distinto a ser forzada por él alguien llevó detrás a Gorera le explicó a nuestra haya cuando llegó hasta ella Zumurrut levantó los ojos yo no veo a nadie te digo que espera dijo de pronto Zumurrut esa muchacha de ahí yo la he visto antes a cierta distancia se había detenido mirándolas una joven de rostro descubierto y expresión asustada tocada con un pañuelo tosco a modo de turbante que cubría sus cabellos y vestida con una túnica corta sobre un sarahüil o pantalón de gasa ligera Zumurrut vio que sus pies descalzos sangraban lo que indicaba que no estaba acostumbrada a ir sin zapatillas ambas la estaban observando y ella no se apartó ni se marchaba antes bien parecía esperar que la descubrieran por fin Zumbula fue hacia ella enfadada ¿por qué me sigues desgraciada? le gritó fuera de mi vista ayer ya rondabas por aquí y anteayer le dijo Zumurrut en tono calmado acercándose también hasta ella ¿te has perdido? ¿quién eres? una intrusa sin duda replicó Zumbula calla calla mulata atajó Zumurrut esta chica necesita ayuda igual que tú la necesitaste una vez ¿qué te pasa? le preguntó de nuevo a la desastrada dime quién eres ¿llevas deambulando muchos días? llevadme con vosotras contestó por fin así fue que empezado el crepusculo Zumbula y Zumurrut la trajeron al pabellón de la hacienda de las putas que nosotras teníamos como casa y conocimos a Nudar que significa oro la hija menor del gobernador Alaftas ¡ay por nuestros dioses abandonados! exclamó Zumurrut haciéndose gestos ella misma con las manos sobre la frente y sobre el pecho al escuchar su nombre y su linaje hasta aquí ha durado nuestro sosiego en esta plaza nada bueno ha de traernos haberte conocido muchacha por favor no me echéis de vuestra casa juro que os digo verdad rogó Nudar lleva ropas de esclava observó Bustán pero quiero creer lo que dices pues tus manos muestran que no han trabajado nunca y tus pies maltratados no habían pisado la tierra hasta hoy al parecer tuve que correr para esconderme de los guardias de palacio porque no quería que me descubrieran y perdí mis sandalias además buscada por la guardia siguió santiguándose nuestra ella entiendo pues que aunque hija del gobernador no puedes volver a la alcazaba observó Bustán mientras le aplicaba la manteca aromática en las plantas de los pies primeramente se los había lavado con agua abundante y jabón de ese que las momisas fabrican con grasa el gesto de Nudar se había quebrado en varias ocasiones por el escozor pero no había gemido ni una sola vez y soportaba ahora con entereza el dolor seguro que sentiría por la hinchazón en los pies mientras mi madre los masajeaba con vigor para alisarle los bultos también Bustán había reparado en las muestras de carácter atemperado que se veían en Nudar algo que ella apreciaba mucho tienes temple muchacha y estoy segura de que has vivido lo tuyo para verte así explícame ahora por qué vas vestida de esclava por qué huyes qué has hecho y entonces Nudar Bint al Aftas nos contó su historia soy la hija menor del gobernador Aftas y solo hacía lo que mis hermanas mayores han hecho muchas veces hacerme pasar por esclava como diversión era práctica habitual según se dijo entre las muchachas de alta nobleza intercambiar sus ropas con las de sus esclavas para poder pasear con libertad por los zocos y las plazas de la capital citándose incluso con amantes clandestinos en los cementerios y en los bajos de los puentes antes de ser casadas siguió contando Nudar mis hermanas se habían divertido muchas veces así fingían estar indispuestas y hacían saber a nuestros eunucos que estaríanse todo el día en su aposento descansando en el diván pero en realidad era una esclava bien pagada la que aguardaba como si fuera princesa en su lugar yo lo hice igual y aguardé el día estipulado para las compras en el mercado cuando las servidoras tienen permiso para acudir con garros y sin guardias a los zocos y me había vestido como una de mis esclavas con sus mismas ropas y sus ajorcas en los tobillos y sus sandalias y con el rostro descubierto y exento de afeites y anduveme todo el día a mis anchas por la ciudad disfrutando de mi suelta hasta el final de la tarde en que volvía ya la alcazaba acompañada por el grupo de servidoras cómplices pero entonces los guardias del gobernador cayeron sobre nosotras por sorpresa porque habían descubierto la farsa ¿había alguna traidora que te delató? preguntó Zumurru directamente no fue mi señor príncipe quien lo descubrió porque entró sin previo aviso a mi aposento buscándome para el lecho ¿el príncipe Muzafar? se escandalizó un poco nuestra gorera sí estoy destinada a su harén cuando se ha nombrado rey de Badajoz aunque ya me ama hace tiempo ¿Muzafar? ¿tu hermano? insistió incrédula Zumurru creía que esas prácticas se habían desterrado sí es mi hermano mayor pero sólo nos une la sangre de nuestro mismo padre contestó ennudar con aparente naturalidad ¿cómo sabes lo que ocurrió si tú no estabas en tu aposento? inquirió Bustán el gesto de nudar se ensombreció con la pena cuando mi señor Muzafar descubrió que no era yo quien reposaba tras los velos de mi tálamo allí mismo mató a mi servidora de un tajo por fortuna sin hacerle preguntas y sin darle tiempo a confesar dónde estábame yo lo cual le hubiera revelado ella sin duda para salvar su vida se organizó una imponente algarada en nuestra residencia de hembras al parecer muchas lloraban y gritaban de miedo porque Muzafar corría como un loco llamándome y buscándome por el resto de los aposentos y entonces una de las viejas esclavas criadoras que amamantó a mis hermanas mayores pero que me tiene a mí en mucho cariño se escabulló por el pasadizo que atraviesan las entrañas del palacio comunicándolo con las cuevas que se abren junto al río y desde allí volvió a la medina para buscarme por las calles hasta que me vio y me lo contó todo y entonces fui enseguida a encontrarme con las otras los soldados de la alcazaba habían salido en patrulla para buscar a mis servientas porque Muzafar ordenó que yo tenía que ser localizada a toda costa y fue así que nos alcanzaron ya reunidas todas juntas pero sin acertar con qué podíamos hacer porque nos asaltó el terror de saber que mi engaño y la complicidad de ellas se habían descubierto irrumpieron en la calle alta del mercado destrozando puestos y obligando a los mercaderes y a las gentes a apartarse a su paso echamos todas nosotras a correr y reconocieron las enseñas de la familia aftasí que llevaban bordadas los ropajes de la servidumbre real y vinieron violentamente a por nosotras ellos no conocen mi rostro pues nunca antes lo habían visto al descubierto por lo que para ellos yo era igual a las otras y a todas nos perseguían con la misma intención cayeron los bultos y las cestas se desparramaron las frutas las especias los pebeteros y nosotras aterradas parecíamos animalillos espantados por una jauría yo encontré cobijo milagrosamente vi como algunas de mis esclavas eran pateadas por los caballos y otras atravesadas sin más miramientos por una espada y las vi ya muertas que eran cargadas a la grupa de los caballos para regresar al palacio y si también te hubieran matado a ti que habría dicho Muzafar se extrañó Bustán mi señor Muzafar dijo que prefería verme muerta antes que comprobar que había faltado la dignidad de su linaje haciéndome pasar por esclava tal y como alguno de sus consejeros le insinuó había pedido que le llevaran los cadáveres de todas las servidoras que habían salido ese día a hacer las compras para el harén de las mujeres reales para comprobar si estaba yo entre ellas el relato de Nudar nos dejó sin aliento no podíamos decir nada y solo la mirábamos pero tengo que regresar al palacio de hembras exclamó de pronto dejándonos todavía más estupefactos ¿y por qué piensas que tenemos que creerte sin más princesa? dijo entonces un bula con mal tono y sin poder disimular su desconfianza os estoy contando la verdad pues peor entonces seguro que te están buscando todavía Nudar miró a Bustán buscando su aprobación porque ya había entendido que solo era su juicio el que nos guiaba a todos los que allí vivíamos pero Bustán no dijo nada en un tiempo en que la mentira es la moneda habitual y la más segura para sobrevivir no sería extraño que dijese sinvención muchacha intervino Guafir bien lo sabes tú malandrín le castigó Zumurruz según era su costumbre y ya cotidiana aprovechándose de la sumisión que el calígrafo le seguía mostrando y además cállate pues aunque quisieras no eres todavía mujer y no ostentas por tanto nuestro derecho asombrosamente Guafir cayó dedicándole al mismo tiempo una rendida reverencia tengo que volver al palacio real insistió en Nudar sin amedrentarse mi vida es aquella no estoy educada para la vida en las calles ni podría aprender a renunciar a todo lo que disfruto en mi residencia yo moriría sin remedio en la calle además todavía me esperan lujos mayores cuando vaya al harem de Muzafar porque él será muy pronto rey de Badajoz pues prepara en secreto se detuvo en seco callando lo que iba a decir y volvió a lo suyo yo tengo que ser su concubina y quizá llegaré a ser madre real madre real de tu hermano fingió escandalizarse Zumbula a una costa de soportar su carácter exaltado replicó Zumburrut y aún sabiendo que hace complacerlo en el lecho a su antojo añadió Hasana Muzafar es amable aunque penséis otra cosa rebatió Nudar ama las artes y compone versos y es dulce y tierno con los suyos es muy bello de cuerpo y su vigor muy apetecible para una hembra pero sobre todo cuando sea rey escasamente podrá requerirme para el lecho dos o tres veces al año porque tendrá muchas hembras en el harén y habrá de cumplir con todas y repartirse entre todas y a cambio yo disfrutaré de sus artistas y de sus lujos y tendré privilegios de reina ¿no lo comprendéis? Perfectamente sentenció Zumburrut además tengo un amante Cuanto más hablas más claramente entiendo apostilló nuestra gorera y si un día tuviera un hijo me las compondría para que Muzafar lo creyera suyo y entonces mi dignidad dentro del palacio alcanzaría todavía más rango Muchacha yo creo que te equivocas en decir que no sobrevivirías en las calles dijo Zumburrut con asimilación tienes enormes cualidades para salir victoriosa de cualquier lance Bustán había escuchado sin comentar nada le hice una seña a Guafir para que encendiese los candiles porque la noche se había echado sin apenas darnos cuenta y nuestros rostros quedaban sumidos en sombras sea como quieres nudar dijo por fin puedes curarte aquí de las heridas de tus pies en un par de días estarán enteros otra vez y cuando lo decidas regresa pues según es tu deseo al palacio de tu señor pero tenéis que ayudarme señora soltó nudar al mismo tiempo que las cándelas que traía Guafir en la mano iluminaban su rostro no entiendo cómo princesa contestó Bustán tengo que entrar en mi residencia de hembra sin ser vista y hacer como que nunca falté de allí este ojo me bizquea o es el principio del fin proclamó nuestra haya es la única forma de salvar mi vida insistió en nudar mirando fijamente a mi madre que también la miraba atentamente no podría entrar por mi pie en la alcazaba sin desvelar quién soy y entonces se confirmaría mi culpa y se cumpliría mi sentencia de muerte la única forma es entrar sin ser vista y fingir que siempre estuve en nuestro palacio de hembras pero enferma y que no supe que se me estaba buscando hasta que no hallé mi repuesta del todo yo sabré convencer a mi señor hermano el príncipe de que el cuento es verdad no me cabe duda musitó celosa nuestra mulata y qué has pensado preguntó Bustán lo que yo digo exclamó Zumurrut se han encontrado el hambre y el apetito redíaz que son por igual de tramposas las dos y de aventureras y de atrevidas habla Anudar le ordenó mi madre la joven respiró aliviada os he visto a vosotras la princesa señaló a Sumbula y a Hasana en los tocos bailando y robando y he visto al muchachillo se refería a mí haciendo los fuegos fatuos y sus juegos de ilusión en el estrado de la plaza que se abre junto a la mezquita y a ese le dijo a Wafir vendiendo pócimas y elixires a los incautos de paso y sé que tú miró a Zumurrut eres falsa adivina pues ahora adivino de verdad que nos vas a complicar la vida rezongó esta mi padre el gobernador Aptas es muy aficionado a las artes de ilusionismo siguió hablando Anudar y gusta de rodearse de magos y astrólogos de todos los lugares conocidos y desconocidos igual que es práctica habitual que los otros grandes señores de las taifas de Al-Ándalus repuso Wafir y ya os he dicho también que Muzafar ama las artes continuó ella sin hacer caso de las resistencias que despertaba tiene muchos artistas y poetas en su corte y viviendo en su palacio pues gusta de la música y los versos y tiene calígrafos particulares que copian para el manuscrito si descifran pergaminos y está siempre dispuesto a conocer a cantoras y bailarinas nuevas ¿a dónde quieres ir a parar? atajó Bustán si os presentáis en el palacio real de mi familia como artistas famosísimos se os abrirán las puertas pues tanto mi padre como mi hermano no podrán resistirse a comprobar vuestras habilidades no es fácil engañar a quien tiene costumbre de ver a muchos tramposos se resistió Bustán has de saber que todo depende de las habilidades de la maestra y sin duda tú eres muy capaz de ejercer como tal por aquí sale mi ojo voy a tener razón exclamó Zumurruz atizándose en la rodilla con la mano ¿qué? no soy ni parezco maestra repuso mi madre en este tiempo pocas cosas son lo que parecen contestó Nudar con soltura y en eso pensaba igual que Bustán por cierto pero sobre todo se utilizan ahora nombres viejos para tapar vergüenzas nuevas y todos conceden en ese lenguaje quiero decir señora que ahora las cortesanas se llaman poetisas y las alcahuetas mentoras que las mujeres que mercadean con muchachas para el placer elegante se llaman maestras de ceremonias y las casas que albergan habitaciones íntimas se nombran como escuelas y así se acallan las conciencias y así se viste todo con velos que disimulan el son rojo ya no se contratan mumisas para las fiestas de los palacios ahora se llaman comparsas de cantoras y hacen lo mismo y no hay buen mago que se precie que no lleve sus bufones y sus bailarinas desnudas pero no es bastante el nombre todos ellos necesitan de un protocolo que haga parecer que son lo que no son y nieguen lo que en verdad son y ello depende del ceremonial y la presentación que haga la maestra de sesiones demasiado peligro fingió Bustán para tensar la cuerda como solía hacer pues de seguro que la exposición le había fascinado y a cambio de que os recompensaré con creces vuestro riesgo lo juro respondió anudar con los ojos brillando como lamparillas mi fortuna es inmensa y sé agradecer los favores y tú vendrías con nosotros claro como uno más de los artistas siguió tanteando Bustán más contenta con aquella respuesta de nudar sí yo y mi amante eso es todavía más nuevo y además imposible protestó Zumurrut sin darse cuenta de que a estas alturas no sólo Bustán sino también Guafir Zumbula Hasana y hasta yo que me entraba muy a medias de lo que allí ocurría estábamos ya seducidos atendiendo al plan de enudar imaginando por dentro de nuestros ojos cómo lograríamos burlar a la muerte segura que podría esperarnos si éramos descubiertos pero así es el alma de los que nacen aventureros o tramposos que no pueden evitar el hechizo que se siente ante una nueva treta ¿qué tienes pues con ese amante? preguntó Bustán es uno de los eunucos falsos del harén real de mi padre reveló enudar nos amamos en secreto pues nadie sabe que su virilidad está intacta gracias al cielo salió de la alcazaba con nosotras vestido de mujer después de toda la mañana de andar por las calles quedé con él a la orilla del río y allí solazamos nuestros amores sin traba y fue al regreso cuando nos descubrió todo este imprevisto y tan imprevisto se admiró Guafir eunuco falso y vestido de hembra no llega a su límite el engaño ni mi admiración no será ese un mal oficio para él ni será la suya mala compañía para ella rió picaramente Hasana y ¿dónde aguarda ahora esa joya? resolvió Bustán no lejos de aquí contestó enudar él nos habrá seguido porque observaba en la distancia mientras me acerqué a la agorera mi madre sonrió abiertamente con el tiempo comprendí cómo le gustaban las mentes ágiles y los espíritus despejados de los astutos y enudar tenía una brillantez innata que la había atrapado o como ella decía seducido Malik te va a coger en brazos para que tus pies no toquen el suelo pues tienen que curarse pronto adujo a mi madre organizando ya la situación y Wafir os acompañará con una lámpara de mano ¿para qué? protestó Wafir que a veces se parecía mucho a nuestra haya para ir a buscar ahora mismo al eunuco prodigioso contestó Bustán resueltamente y que se venga también a nuestra casa porque ahora tenemos que establecer todos juntos el plan pues ya veo cumplido nuestro tiempo en esta plaza dijo Zumurrut dirigiéndose a mí que era quien únicamente la atendía todavía porque ya todos los demás se disponían a escuchar las instrucciones de Bustán te lo dije Marján que no íbamos a estar más de un año en Badajoz era cierto que el eunuco esperaba muy cerca y en poco tiempo regresaron con él era un joven de bellos ojos oscuros y labios carnosos y prometedores del que ni Zumbula ni Hasaná ni Wafir podían apartar la mirada mira esa nariz potente y generosa le hizo observar nuestra mulata a Hasaná dice mucho de cómo ha de ser el otro atributo que oculta su taparrabos pues en los hombres sus dos apéndices guardan cumplida concordancia quien ha podido creer que este cuerpo tan bien fibrado corresponde al de un eunuco se admiró aquella respondiendo a la picardía de Zumbula si el muchacho tiene su título de que pasó la operación de fresado Zumurrut entró en la conversación pues lo valía el caso nadie podrá achacarle sino que sobrevivió a la fiebre que se lleva a muchos después del estrago a no ser que lo sorprendan en el lecho con una mujer y entonces sí se podría demostrar que la operación fue fallida al parecer el cirujano sólo le cortó los caminos al pelo y a la barba pues que ningún vello asoma en su cuerpo según se aprecia a la vista susurró Hasaná de ver sería cómo funcionan esos resortes que no se trincharon los cirujanos dijo maliciosamente Zumbula y que tan apegada tienen a la princesita contente mulata atajó Zumurrut que suficientes enredos tenemos sin buscarlos ya el eunuco es de ella y respétalo así pues que tú tienes a todos los otros eunucos o no que se te apetecen antes del alba del nuevo día ella se había decidido nuestro destino en aquella capital siguiendo las instrucciones de Bustán nuestro calígrafo redactó en perfecta escritura culta un pliego donde se explicaba que la comparsa del mago más famoso del reino de Albarracín llamado Abu al-Shamarat que significa el de las negras tinieblas iba a llegar a Badajoz por tan solo tres días para mostrar a su rey magnífico Ibn Aftas que sus poderes eran únicos la epístola le ofrecía el espectáculo más fascinador que nunca había visto antes a cambio de su alojamiento en el palacio real e iba firmada al pie como si fuera la rúbrica del propio judaíl Ibn Racín el rey de la taifa de Albarracín y se acompañaba con una de las plumas espectaculares de pavo real que Bustán guardaba en sus arcones sujeta a la cinta que la enrollaba Bustán en persona ataviada con las túnicas más vistosas que utilizaba Malik en el estrado de los zocos y titulándose mensajera y maestra de ceremonias del célebre mago con lo cual ya se sabía en realidad que quería expresarse en el título llevó la misiva hasta la oficina real del Alcazaba Malik la acompañaba y en esta ocasión también Hasana muy bellamente vestida y dispuesta a recitar los panejíricos que había creado y memorizado contando las excelencias de Abu al-Samarat según nos explicó someramente Bustán cuando regresaronse a nuestra casa el gobernador la había llamado sin perder tiempo para que le explicaran de viva voz las maravillas del mago y entonces Hasana había recitado ante Alaftas y su hijo Muzafar y ante el resto de sus consejeros reunidos los poemas laudatorios inventados para la ocasión y había cantado después con una voz muy hermosa para animarles a convencerse y luego había bailado también desprendiéndose de algunas de las partes de su atuendo y había seguido recitando de pronto inventándose alabanzas al propio Alaftas y su reinado mientras seguía quitándose velos y a tanto había llegado su entusiasmo y su entrega que tuvo que intervenir Bustán para que se detuviera en un punto muy útil pues que todos los presentes bizqueaban como lo habría hecho la propia Zumurru esperando verla en su esplendor al descubierto y les dijo que la maravillosa poetisa de Albarracín sólo tenía permitido desnudarse si era en el ambiente culto y exquisito que ella merecía y que necesitaba por eso una respuesta para llevársela a su señor el mago al Samarat mañana mismo nos esperan anunció Bustán nos alojarán según tienen costumbre en un palacete donde hay ya otros artistas los dos primeros días disfrutaremos de la hospitalidad y nos prepararemos al tercer día miércoles al caer la tarde haremos nuestra actuación en la fiesta que Alaptas tiene por costumbre celebrar ese día por ser el dedicado a Mercurio el padre de todos los magos hay que organizarse muy rápido y cada cual tiene que saber muy bien su cometido y así nos pusimos a ello compasión tal que parecíamos todos destinados a vernos en aquella lid Zumbula tenía que comprarse los servicios de algunas mumisas y organizó con ellas lo que dio en llamar la danza del fuego de modo que simulaban ser todas ellas las llamas de una rabiosa hoguera desnudas y con su cuerpo embadurnado en tinturas rojas y doradas moviéndose con furia y sin pudor al tiempo que otras dos sacudían con sus manos sendos tambores que había en la residencia principal de las putas y que nadie sabía de dónde procedían pero que conservaban la piel entera y una sonoridad rotunda y abrumadora la visión de diez hembras agitándose impúdicamente al eco de los sonidos más insospechados tenía que lograr un efecto hipnótico coronado por la representación de la noche que recaía en la propia Zumbula emergiendo con su desnudez negra misteriosamente animal del interior de una capa de transparencias doradas que al brillo de los velones que iluminaban someramente la estancia dejó a los presentes sin aliento el primer impacto buscado por Bustán se había conseguido pues y después era el turno de Hasaná a la que recordaban muy bien los nobles del gobierno Aftasi no imaginaba nuestro calígrafo cuando preguntó cuál sería su cometido en toda aquella farsa que estaba en juego toda la ambigüedad de que era capaz su condición Hasaná cantó poemas de alabanza a a Laftas y a Muzafar por cierto que verdaderamente bien hay que hacerlo saber y había adiestrado a las dos putas de los bombos para que le hiciesen el eco de algunas de las estrofas o de algunas de las palabras según habían ensayado tambor en ristre como digo parecía sé que todas ellas habían nacido para ver llegar esa noche y esa fiesta donde su mayor beneficio estaba siendo servir de pieza imprescindible de un conjunto total y fascinador que había permitido que emergieran sus ignotas dotes también es cierto que después de la fiesta y por todo el resto de la noche todas ellas ejercieron su otro oficio el que tenían por costumbre sacando además otros pingües beneficios pero de momento la ilusión no solo era para los asistentes al festejo del gobernador aftas sino para todas ellas y todas nosotras pues podíamos llegar a creernos que estaba nuestra valía a la par que la de los artistas más reputados de la corte aftasi y también la de Wafir nuestro calígrafo pues como he dicho también él tenía una parte activa e importante en la representación de la farsa siguiendo con parecida iluminación a base de llamas en velones bajos esparcidos por el suelo del salón llegó el turno de la danza de Hasaná que había prometido Bustán pero ninguno de aquellos hombres ansiosos esperaba que pagarían tan cara la desnudez de nuestra cantora reflejados todos ellos en la experiencia de Wafir pues que Hasaná tenía que representar en su danza que era una diosa de otra cultura persa dueña de la vida y de la muerte y que era nombrada como Kali para lo cual necesitaba la presencia de Wafir sí él después de los panegíricos agradeciendo la hospitalidad de aptas y ensalzándolo hasta la saciedad como era costumbre obligada en todas las cortes andalusíes por todo poeta que quisiera vivir de la vanidad del otro pues como digo después de esos versos que había ejecutado muy bien acompañándose con timbalillos y pequeñas tablas atadas a sus manos llamadas castañuelas y movimientos muy sinuosos y provocadores debajo de sus velos transparentes llegó el turno de lo que dijo ella que era la representación más famosa de todo el andalus salió Wafir ataviado a guisa del rey oriental con manto dorado y una túnica que ceñale las piernas desde el talle y con una máscara que ocultaba gracias al cielo su rostro mientras Hasana al tiempo que bailaba y exhibía saltos acrobáticos que no sabíamos que podía hacer explicando que ella era Kali la gran diosa de la vida y de la fecundidad la que devoraba a su amante después de lograr su simiente y abría y cerraba su túnica de gasa para mostrar las partes más íntimas de esa belleza que aguardaban los cortesanos había empezado a acercarse a Wafir que sólo tenía que permanecer erguido en el centro del mármol esperando a que Hasana condujese sus movimientos yo siempre creí que nuestro calígrafo en realidad no conocía los detalles de su misión en aquel momento pero lo cierto fue que una vez allí él sabía muy bien que no podía hacer otra cosa que aguantarse pues de otro modo hubiéranos puesto en peligro a todos nosotros como digo Hasana se había acercado a él y nuevamente los tambores habían empezado sus golpes rítmicos nuestra cantora bailaba en su derredor agitaba su manto acariciaba todo su cuerpo provocadora y seductoramente hasta que empezó a desprenderle los enganches de su vestimenta ante la estupefacción de todos los presentes y la del propio Wafir hay que decirlo también primero el manto luego los brazaletes Hasana se agitó convulsamente rodeando con sus brazos y con sus gasas el torso descubierto del calígrafo y entonces empezó a desprender el paño que le rodeaba las caderas y las piernas dejándolo completamente desnudo tan solo protegido por la máscara como digo gracias al cielo Wafir tenía que simular fiereza al fin y al cabo la fiereza de un dios pero solo pudo adinar por fin a alargar los brazos y a dar algún que otro paso que he dado su embaramiento y la tenebrosidad del entorno dio apariencia de bravura y entonces Hasana usando de uno de sus saltos imprevistos lo alcanzó con sus piernas derribándolo contra el suelo con ella encima sobre su cintura y provocando el grito y el sofoco de los nobles aftasíes atragantados por el espanto de sentirse ellos mismos en la piel de Wafir pues tal era la intención de la representación que le había sugerido Bustán a Hasana no acababa allí la cuestión una vez derribado el cuerpo masculino Hasana empezó su danza más sinuosa e impúdica desprendiéndose por fin de su túnica desnuda y haciendo sonar las ajorquillas atadas a sus tobillos lo mantuvo tendido a sus pies mientras danzaba y saltaba sorteando su cuerpo cogía una antorcha en cada mano y la acercaba peligrosamente al pobre cuerpo de Wafir y se oían los suspiros y luego bailaba otra vez con ellas jugando con sus reflejos iluminando las partes más preciosas de su desnudez después de arrojarlas se arrojó ella misma sobre el cuerpo yacente del que simulaba ser el amante de Kali y comenzó a acariciarlo sabiamente como a mí me da pudor explicar pero como cualquiera puede se imaginar logrando prodigio de los cielos que toda la virilidad encerrada en aquel salón se alzara bien despierta incluso la del propio Wafir hija sana se encaramó a ella como si cabalgara mientras se retorcía dejando sin aliento a todos sin excepción sobre todo cuando sin que nadie pudiera esperarlo saltó como un león fuera de las piernas del calígrafo enmascarado y agarró con una mano esa su parte viril abandonada a su suerte cuando ésta iba a colmarse de dónde había sacado el puñal que esgrimía brillante en la otra mano yo no lo pude saber pero con un movimiento rápido y vertiginoso pareció talmente que asestaba un tajo a lo que llevaba en la otra y entonces todos gritaron aunque sin moverse de sus alfombras paralizados como si a ellos mismos les hubiesen cortado algo tampoco pude saber de dónde sacó el efecto prodigioso que luego al alzarse de pie sobre el cuerpo inerte del pobre Wafir exhibía en ese puño una cosa blanda y sangrante que no era más que un juego de cintas rojas que al resbalar por su brazo parecíanse sangre de verdad pero todos creímos que Wafir había se quedado muerto y él así debía estarlo del susto Hasana siguió danzando con el trofeo ganado en su mano maravillosamente artista representando la victoria de Cali sobre la creación según se cuenta en las mitologías orientales que dije antes Hasana por fin desapareció entre las sombras provocando los gritos de júbilo de todos los que allí estaban no sé si admirados por la belleza o contentos por darse cuenta de que seguían enteros mientras dos servidores puestos a nuestra disposición sacaban del recinto a Wafir que se había desmayado debajo de la máscara finalmente llegó nuestro turno salíamos a un tiempo zumurrut vestida de mago y yo misma a hombros de Malik simulando ser un gigante pues Malik iba a ser cubierto por una capa que llegaba hasta el suelo ocultándolo dispuesto a hacer mis trucos de ilusionismo apenas veía suficientemente porque he de decir que la oscuridad seguía siendo pieza clave y sumamente importante en nuestra farsa pues que Zumurrut era la que representaba ser el gran mago Abu al Samarad y Bustan vestida como ella aparentaba ser su poder grandioso desdoblarse en dos mientras mis habilidades con los fuegos de artificio y las palomas que liberaba del cautiverio del fondo de mi túnica y otras artes captaban la atención de los presentes Zumurrut y Bustan jugaban con la fantasía de todos ellos haciéndoles creer que eran la misma persona que podía convertirse en dos mostrándose una a cada lado de la estancia moviéndose al unísono entre las sombras y profiriendo además frases ejaculatorias mágicas en idiomas inventados que parecían extranjeros juro que hasta yo tenía que evitar detenerme a mirarlas pues su actuación era imponente fue entonces cuando vino el gran golpe de efecto el mago abú al samarad con su doble voz acusó al gobernador Aftas de estar dejando que su hija menor estuviese muriendo sin atención médica en su alcoba poco a poco el viejo rey miró espantado a Muzafar y este se levantó de su sitial gritando como poseso eso no es cierto te mataré y no podrás salvarte tu condición de mago hay una muchacha que se muere de pena en este palacio repitió al samarad con voz cavernosa y duplicada se llama Anudar ella espera que el amor de su padre la encuentre pronto pues está muriendo ah no más que veo en verdad ella aguarda otro amor el amor de su amante que se llama cállate vociferó Muzafar fuera de sí guardias y dónde dice este bellaco y si no está allí Anudar juro por el cielo de Alá que has de morir esta misma noche igual que el desgraciado bailarín de la máscara se refería a Aguafir tal era el efecto que su desmayo había conseguido ha de saberse que la princesa Anudar había entrado con nuestra comparsa al palacio donde residíamos en la Alcazaba con su amante el Iunuco disfrazados ambos dos bajo los velos como si fueran parte de las bailarinas que traíamos no volvimos a saber de ella pues rápidamente se las había organizado en esa misma noche para acudir a preparar el resto de la farsa que era vestirse con sus ropas de princesa y hacer como que había caído en uno de los huecos disimulados de su alcoba que iban a parar al pasadizo por donde la familia real podría huir en caso de guerra o de usurpación del trono cosas las dos los pasadizos secretos y los golpes de estado que eran muy habituales en los palacios de los califas y allí la habían encontrado los guardias inmóvil y fingiendo una debilidad por los tres días desvanecida que llevaba ahí que les hizo gritar y alertar al resto de los convidados que acudieron en tropel hasta la alcoba y pudieron ver con sus ojos que la princesa se hallaba viva aunque oculta y que por eso no la habían encontrado antes Muzafar se inclinó sobre ella angustiado incrédulo sin habla ese desmayo no podía entender estoy encinta mi señor le dijo enudar entrecordadamente abrazándose a su cuello en una magnífica actuación por cierto y Muzafar tragó saliva y lo creyó todo 6 de nuestra llegada a Sevilla al otro día ya nos marchábamos del Alcazaba Bustán había recuperado aquella apariencia de su primera visita al gobernador y acudió nuevamente a su presencia para anunciar nuestra partida Al Aftas premió nuestro espectáculo con emolumentos que no esperábamos además de manifestarle a Bustán su satisfacción inmensa por todo pero no la despidió pronto como hubiera sido preferencia de ella en vez de eso le pidió que lo acompañara a un mirador muy bello que había abierto junto al salón principal del palacio ya allí el gobernador hizo partícipe a Bustán de una extraña confidencia señora maestra vuestro amo el mago Abu al Samarad salvó la vida de mi hija pero también abrió mis ojos a ciertos asuntos que por estarse tan cercanos a mí yo no veía presiento que la vida fácil quizá termine pronto para mí pues la situación del andaluz se complica a cada día que pasa Bustán siguiendo aquella máxima de no hablar para provocar en el que habla que hable todavía más callaba escuchando con cierta atención y toda la alerta de que era capaz dejando que su tocado cayese un poco más de la cuenta sobre la frente para simular concentración pero en verdad era para ocultar en lo posible y por si acaso los rasgos de su rostro más fáciles de recordar como eran sus bellísimos ojos ha ocurrido siguió al aftas que inocentemente más bien el gobernador de Córdoba ha enviado misivas en estos días a los diversos jefes de al andaluz donde nos exhorta a que reconozcamos la autoridad del consejo cordobés rendiéndole renovado vasallaje pues pretende conservar la vieja soberanía sobre los territorios y las capitales andalusíes digo inocentemente pues sólo así se puede entender que el nuevo gobernador de Córdoba pida ahora una cosa así tan ilusa y sabiendo que todos los reinos se desligaron del poder central ya al poco de comenzarse las guerras civiles de la capital en efecto eso también lo sabía Bustán que agotados por igual los sencillos del pueblo llano que los jefes y válidos reales de las provincias andalusíes por el desconcierto gubernamental de Córdoba y las luchas entre los advenedizos al viejo trono y sobre todo mermados importantemente los recursos económicos del califato cada jefe militar unos antes otros después habían ido amurallando las tierras de su jurisdicción asegurando su posición al frente de su gobierno habían creado su ejército particular y habían hecho acopio de sus propios recursos dando por hecho que no querían ya saber nada de la capital Córdoba es una república que se rige por un consejo de notables seguía hablando el gobernador Aftasi y bastante tendrá su gobernador con intentar devolverle la tranquilidad perdida seguramente ya comprende la imposible vuelta atrás de esta situación como lo comprendemos todos habéis de saber que la misiva ha sido rechazada por todos los otros jefes territoriales que yo conozco que a su vez saben del resto que también se han negado cada cual se erigió ya hace tiempo soberano de sus propios distritos y esta carta solo ha servido para que Córdoba se entere de que está sola Aftas suspiró demorándose un poco pero también los demás estamos solos el motivo el motivo de reteneros un momento señora es un ruego mío pues deseo que hagáis llegar a vuestro amo a Bú al Samarato una oferta si se decide a instalarse en mi palacio entregándome sus servicios como adivino juro por el Dios que él prefiera que tendrá todas las riquezas que haya podido soñar pero él ha de preguntarme que cómo querréis que os sean útiles sus adivinaciones señor gobernador respondió por fin Bustán cabilando rápidamente las excusas para librarse de semejante oferta según me demostró la otra noche él puede estar en dos sitios a la vez pues bien necesitaré que su poder me haga saber lo que piensan los otros reyes de las taifas y comprender de cuál puedo fiarme y de cuál no debo el asunto se complicaba así nos lo contaba mi madre cuando regresó pues el buen Alaftas había visto lo que quería ver según sus preocupaciones le dirigían el ánimo y sería tarea ardua pues salir de allí tranquilamente desconfío de Sevilla eso era nuevo al parecer según pensó Bustán porque su gobernador quiere enviarme un delegado suyo para que forme parte de mi corte y me está pidiendo cosas que no son de amigo sino de amo ¿lo comprendéis señora maestra? Bustán sentía su título afianzado en boca del gobernador agobiado al cabo Zumurrut había tenido pues razón al decir que sería llamada maestra me veré tarde o temprano forzado a declararle guerra a Sevilla pues no sospecho nada bueno de sus gestiones pero no sé todavía si podría fiarme del rey de Carmona que también es bere bere o del que se alza ahora en Toledo os ruego señora maestra os ruego que hagáis lo posible por convencer al mago y si lo lográis juro que vos tendréis todavía más riquezas que él estas últimas palabras resonaron sobre las laderas de la vega que se apreciaban desde el mirador retumbando como el graznido de un pájaro alejándose ¿habéis escuchado ese grajo? dijo de pronto Bustán sin saber cómo zafarse del gobernador ¿qué grajo? no hay por aquí pájaros de esos los hay magníficos señor pero no los estáis oyendo y por eso tampoco percibís pues lo que os dicen ¿qué? el mago Abu al-Samarat me confió un gran secreto que os voy a desvelar en agradecimiento a vuestra maravillosa oferta antes que la amenaza de Sevilla habéis de resolver una amenaza interna por alá exclamó el gobernador se cierne un complot para arrebataros el trono esos pájaros son los que llevan mensajes entre los partícipes de la conjura pero su presencia intenta avisaros de que estáis en peligro los grajos se hurde un golpe de estado contra vos en Lisboa resolvió Bustán atrapado ya el buen alaftas en sus redes de allí vienen los pájaros con los mensajeros para sus cómplices de Badajoz Dios santo alá bendito arcángel Gabriel de mi alma profeta Muhammad que me has abandonado ellos no podrán hacer nada mi señor atajó Bustán temiendo oírse toda la letanía de los santos varones del Corán pero vuestro hijo sí mi hijo Muzafar ese mismo contadle que sabéis de buena tinta que un traidor quiere arrebatarle el trono y decirle que sabéis de seguro que su felonía se prepara en Lisboa y enviadlo allí con capitanes y soldados de vuestro ejército para que vigile de cerca lo que allí pasa y que no regrese hasta que no encuentre a los conjurados cielo sagrado paraíso de alá gimió a laftas pobre hijo mío qué difícil misión tengo que encomendarle él es un buen hijo y entenderá todo mucho mejor de lo que creéis os aseguro que no pondrá inconveniente alguno cómo podría agradecer vuestro regalo gran maestra aceptando que quizá el mago al samarath no pueda acudir de inmediato a vuestra ventajosa oferta pues tiene que resolver antes un asunto en silves sea gran señora contestó al aftas conformado esperaré pues su regreso con ansiedad al fin a mí siempre me pareció que era Bustán quien verdaderamente hacía la magia porque no le contaste la verdad al gobernador que era su propio hijo el conjurado le pregunto nuestra haya a Bustán cuando ésta pudo relatarnos todo el episodio porque nadie habría salido ganando y en las tretas de la vida atiende Marján aprovechó para instruirme una vez más es mejor que ganen algo todos los implicados si es lo natural que Muzafar suceda a su padre en el trono cuando le llegue el turno dejemos que eso sea así sin desvelar su traición pues si conociera su intención entonces el gobernador tendría que apresarlo como traidor y le caería encima un verdadero problema de sucesión Alejandro a Muzafar de Badajoz se calmarán aquí las aguas y Alaftar podrá terminar su gobierno en paz concentrándose en las cuestiones con los otros reinos mientras tanto Muzafar creyéndose descubierto pensará que su padre lo exilia para reconsiderar su título y al ver peligrar su trono también se calmará y se afanará por demostrarle lealtad y obediencia y nunca se sabe quizá y además de todo también Lisboa guarde algo para él aunque no pudimos despedirnos de enudar sí que llegó sea tiempo pues estábamos a punto de partir el falso eunuco ya recuperado de su estatus al servicio de la princesa y sin que ninguno de los otros eunucos hubiera tenido tiempo de echarlo en falta nos transmitió los saludos de ella y nos hizo saber que no érase cierta su preñez y que en unos días se las arreglaría para fingir un aborto nos hizo llegar además la recompensa prometida por nudar una bolsa con monedas contantes y sonantes mezcladas con las piedras brillantes y las perlas y las joyas más hermosas que no podíamos imaginar que existían y además verdaderas pero casi tan valioso como esa bolsa el amante de nudar nos traía algo más un pliego con el sello personal de la princesa y su credencial real presentando a Bustán Ar Abulcasis como afamada maestra de ceremonias y amiga suya dirigido a la más importante cortesana de Sevilla Mariam Bint Abiyakub llamada Alarus que significa la novia también nos dijo que Muzaffar había salido urgentemente de Badajoz pues obligaciones militares lo reclamaban en Lisboa el heredero nada objeto al repentino deseo de su padre terminó de relatarnos el bello eunuco pero puesto que ha preñado a su propia hermana según es lo que cree Muzaffar tiene que aceptar lo que a todos los ojos parece un éxito no pudimos detenernos en demasía regocijarnos con la visión de nuestro premio pues teníamos muchísima prisa en salir pronto de aquel palacio simulando que el mago Abú al samarate y su séquito continuaban camino hacia Silves y por la misma puerta que tres días antes entrar a la algazaba desapareció nuestra comparsa sin dejar rastro tuvimos que esperar ocultos en el cementerio del arrabal igual que hacían los ladrones y las gentes de mala vida pues los cementerios siempre han gozado de esa ventaja de no tener vigilancia de guardias y en cuanto se echó la noche volvimos con paso ligero a nuestra casa a excepción de las momisas que siguieron a lo suyo en los aledaños del campo santo hay que empezar a prepararlo todo pues así llegado el momento de marcharse de aquí nos dijo Bustán a los suyos cuando llegamos por fin sanos y salvos al pabellón que compartíamos ninguno de nosotros había pronunciado palabra todavía porque los corazones parecían galoparnos dentro del pecho por el miedo a que un mamporro inesperado de la fortuna o de cualquier guardia nos diese un susto pero era Bustán quien nos reservaba los verdaderos sobresaltos hagamos una fiesta doña Bustán sugirió Hasana hemos conseguido un buen botín y hemos salvado la vida podríamos alazarnos ahora el resto de la noche bebiendo y disfrutando de nuestro logro no hay tiempo para el descanso respondió mi madre Zumbula celosa con cualquiera que tuviera delante miró negativamente a Hasana queriendo hacerse agradable así a Bustán Malik ya se había tumbado en su rincón como un perro viejo que aprovechara cualquier momento para dormir un poco nuestro calígrafo guardaba silencio desde la noche anterior sentía sobre sí las miradas de reojo de Zumbula y de Zumurrut incluso las de Malik es cierto pero él no decía nada y además desde que volviera a vestirse con su jifara el abrigo ligero con capucha que solía llevar se había echado por encima el capuchón sumiéndole el rostro entre sombras no era difícil pensar que quizás su vergüenza o su desconcierto le obligarían antes o después a separar su camino del nuestro todavía no hemos salvado la vida dijo de pronto como si se hubiese guardado la voz todo el día hasta ese momento de seguro no tardarán en sospechar sobre nuestra identidad pronto empezarán a buscarnos como a unos estafadores y dirán que hemos robado esas joyas y esas monedas y no podremos desvelar que son regalo para entonces ya estaremos lejos dijo Bustán sin hacer caso al tono de reproche que desprendían las palabras de Wafir pero hija mía la cantora tiene razón protestó Zumurrut no quieres darnos una tregua antes de empezar una nueva treta yo diré cuando hay tiempo de descuidarse el que no quiera venir que lo diga el que siga conmigo véngase a mi alcoba así era Bustán y con ella que nos fuimos todos y también el calígrafo ya en su aposento se encendieron algunas candelillas y sacamos platillos con frutos secos lo primero que hizo Bustán fue alusión al botín las ganancias conseguidas aquí son para gozar de una vida holgada en Sevilla pero tendremos todavía más ganancias con el negocio que la oportunidad nos trae a la mano nadie hizo comentario alguno tal era el hechizo que Bustán sabía crear entre los que la escuchaban aunque también porque no había otro remedio y además nos podía la curiosidad sólo Dumurrut echó un suspiro del pecho de esos habituales suyos cuando quería manifestar su enfado pero estaba tan cansada que parecía que no pudiera oponer mucho más tengo un pliego firmado por la princesa Aftasi de Badajoz que me acredita como maestra de ceremonias pues bien lo utilizaré con los servicios de nuestra comparsa pues de todos los oficios que requieren los altos potentados tenemos muestra en ella ahora mismo no te basta pues con haber conseguido riquezas para vivir holgadamente una temporada larga le increpó Dumurrut sin poder contenerse por fin bendita tentación al peligro que te puede tu ojo decía que iba me a llamar maestra y tenía razón sólo que ahora vosotros os llamáis escuela no entiendo qué beneficio sacaremos de ello Bustán a no ser tener que salir corriendo una vez más he de presentarme ante Marían Alarús y de seguro sabrá recomendarme entre los palacios nobles Bustán no atendía las quejas o incomodidades de Dumurrut cuando una nueva idea tomaba cuerpo en su intención eres aventurera sin remedio farfullaba Dumurrut y nunca harás auténtica fortuna pues necesitas arriesgarla a la mínima oportunidad mañana mismo partiré a Sevilla con la mula bien provista y con Malik y buscaré una casa para instalarnos pronto vosotros tenéis que cargar todo lo que sea de menester ropas adornos libros arquetas armarios divanes espejos telas y cuantos elementos que van en los dos carros y las otras mulas y que os acompañarán hasta donde nos encontraremos de nuevo y por qué habríamos de confiar en ti embaucadora soltó de pronto el calígrafo dolorido sin remedio te marchas con el botín había pensado que tú vinieses conmigo pues sigue siendo mi secretario y necesitaré de tu ciencia cuando compre la casa respondió inmutable Bustán pero si no es de tu gusto el plan yo no te obligo y ya tardas en marcharte yo iba en otra dirección se quejó el calígrafo y mi destino se torció al encontrarte te recuerdo que dispongo de mis propias posesiones y mis propias bolsas con monedas y no tendría ninguna obligación en seguirte a Sevilla pues ya he pagado mi deuda contigo por haberme salvado de aquellos ladrones tu destino ya estaba torcido cuando te cruzaste nuestro camino respondió Bustán y pues te permites mentar mi memoria soy yo quien ha de recordarte a ti que bien podrías haber utilizado esas bolsas con monedas sonantes para tus propios hijos esos dos que abandonaste a su suerte con una madre inexperta cuando descubriste que tus aficiones te llevaban por senderos inconfesables para un padre las palabras de Bustán atronaron como si le hubiese caído una losa encima o a Fir se tambaleó de tal forma que pensamos que ibase a desmayar allí mismo se derrumbó al fin sobre sus rodillas y se echó a llorar pero Bustán no le concedió tregua y siguió hablando indiscutiblemente dueña de la situación yo no te juzgo calígrafo y bien sabes que te otorgué un nombre que no es tuyo y al que no te opusiste para que te sintieras más libre en ser lo que quisieras ser pero no oses en reprocharme nada pues tu destino es tuyo y tú mismo lo haces como prefieres si vienes conmigo a Sevilla me harás un servicio de secretario en pago a que no te denunciaré por tu ignominia y en compensación a que tampoco revelaremos tu secreto ni yo ni los que aquí estamos pero aun así puedes marcharte ahora mismo con tus secretos y con tus monedas a seguir con tu vida pues útil puede serme pero nunca imprescindible no me eches de tu comparsa señora Bustán el remordimiento no me deja vivir además ya conozco la danza de Cali y puede llegar a ser un espectáculo que aclamarán los palacios de Sevilla dijo aunque no lo parezca con lágrimas en los ojos ya iba a partir Bustán al otro día como había explicado acompañado por Malik y Wafir pero dijo que fuérame yo también con ellos pues que Malik estaba acostumbrado a mi cercanía todavía no he dicho que yo en aquel entonces tenía cumplidos nueve años desde el mes de marzo aunque parecieran seis y que nuestro eunuco empezaba a dar por ciertas muestras de cansancio que Bustán llamaba vejez y mi compañía érale de mucho sosiego antes de salir de aquel pabellón para siempre y ante nuestra sorpresa las dos esclavas amantes entre sí pidieronle a Bustán unirse a nuestra comitiva y ella las aceptó pues de seguro habría trabajo también para ellas pero quisieron venirse igualmente cuatro de las mumisas que habían participado en el espectáculo de alaptas diciendo que sabían tocar los panderos y los crotalillos o que aprenderían esas y cualesquiera otras músicas y que aunque no lo hicieran sus servicios de siempre y toda la vida también habrían de ser muy apreciados en Sevilla a todas ellas Bustán acogió y las dejó al recaudo de Zumurrut Hasana y Zumbula que seguía mirándolas con cierta displicencia pero esa era la forma de ser natural de nuestra mulata luego mi madre alquiló los servicios de un jefe de caravana que tenía sus propios soldados y como si fuera esa gran señora le explicó que tenía que conducir a sus servidoras hasta Sevilla en donde sus propios guardias haríanse cargo de ellas y el hombre aceptó pues ese era su trabajo guiar viajeros sin hacer preguntas y olvidando pronto lo que ellos quisieran contar saldrían en cuanto Zumurrut dijese que ya estaba todo listo y habíamos quedado en reunirnos otra vez en Coria transcurrido un mes teníamos quince días de camino tomando la vía más directa que era saliendo por Almendralejo a la ruta de Zafra y de allí de venta en venta ir atravesando la llamada Sierra Morena que no permitía el avance rápido el otoño de aquel 1033 seguía con parecidas calores a las que habíanse sufrido en el verano y los atardeceres eran igualmente benignos por lo que Bustán apuraba las horas de marcha hasta que no había luz alguna vez llegamos a la taberna que había de ser nuestro alojamiento en noche cerrada y había que convencer al posadero de que éramos gente de bien para que nos abriese el portón pero hicimos el camino en diez días llegando a Sevilla antes de lo previsto tal era la prisa que tenía Bustán metida en el cuerpo esta ciudad respira la euforia de un adolescente comentó Bustán al entrar en Sevilla yo no comprendía a qué podría referirse mi madre pero ahorcajadas sobre la espalda de Malik como todavía solía llevarme llamó mi atención la especial jovialidad que se veía en sus calles luminosas y alegres como cascabeles y la abundancia de plazas donde infinidad de gentes de toda condición pasaban el rato conversando a la sombra de olivos muy bellos Isvililla declaró independiente de Córdoba hace casi doce años principió a explicar entonces servilmente nuestro secretario porque nuestra capital Córdoba no podía atender las obligaciones propias del califato y fue a Muhammad ibn Ismail que ejercía de juez y que gozaba del respeto y de la estima de los sevillanos a quien esta ciudad le pidió que se hiciese cargo del poder y él aceptó con la condición de crear un consejo gubernamental con varios visires al modo de un verdadero monarca pero Sevilla entera siente que ha ganado algo que le pertenecía y así se percibe en sus gentes pues se dice que explotan de alegría en cualquier momento lanzando olores y cantos de alabanza en favor de Muhammad y su familia ¿conoces la procedencia de ese gobernador Muhammad? preguntó Bustán Wafir se sintió muy honrado con la pregunta y se afanó en responder como si pronunciase un discurso tal era el orgullo que sentía en su interior por saberse de utilidad para mi madre y tal su necesidad de redención Muhammad pertenece a la familia Patricia de los Banu Abad de antiguas tendencia yemení cuyos miembros abadíes se instalaron en territorio andalusí desde los primeros tiempos del emirato Omeya heredó de su padre el anterior cadí y según se sabe una gran fortuna y muchísimas propiedades y tierras en Sevilla y sus lindes y tiene dos hijos principales Abu Amir el primogénito y Muhammad el segundo esto y no más fue lo que yo pude retener pues a continuación empezó a referir uno a uno los nombres del resto de los hijos e hijas y de las esposas y los vicires de Muhammad hasta que la propia Bustán le hizo parar con la excusa de que ya habíamos llegado a la posada más reputada de Sevilla donde íbamos a alojarnos de momento no perdió tiempo y envió a Wafir con una carta muy pulcaramente redactada a casa de la señora Marjam en el barrio donde los palacios más ricos se alzaban junto a la mezquita mayor acompañando la credencial firmada por la princesa Anudar de Badajoz y solicitándole audiencia no tuvimos que aguardar más de tres días para que otorgara su cita pero la visita sólo fue Bustán con Wafir que como secretario se quedaría en la puerta por si su señora requería de algún servicio según supimos luego de Boca de Bustán Marjam frisaba los 40 años de edad algo entrada en carnes conservaba una vigorosa lozanía no marchita y era vivaz y charlatana y además conocía al detalle la historia de cada uno de los notables de Sevilla de sus familias de sus antes y sus después y le encantaba divulgarlo además de todo lo que iba sabiendo de nuevo se mostró al parecer entusiasmada de que una maestra amiga de la princesa de Badajoz a la que ella misma en uno de los viajes que había hecho a aquella ciudad había instruido en las artes del protocolo y las nuevas modas que se llevaban en Sevilla viniese a establecerse allí el gobernador Muhammad y su corte la requerían constantemente como maestra de ceremonias para recepciones festejos y saraos a los que eran tan aficionados los abadíes y aunque no mantenía su propia comparsa pues ya prefería la vida más cómoda si poseía estupendas relaciones con la escuela de cantoras y las casas de putas elegantes y cultas de Sevilla y combinaba a la perfección sus artes a la hora de organizar las zambras y escoger a las animadoras como las llamaba ella más exquisitas para llevar a las fiestas se mostró entusiasmada de que Bustán tuviera su propia escuela de artistas nuestra querida amiga Nudar que os manda un saludo muy cálido y este brazalete repujado se adelantó entonces Bustán me aseguro que vos podríais indicarme donde encontrar una residencia acorde con mis necesidades señora Marjam la cortesana llevó sus ojos a la hoja que Bustán detendió de manera tan oportuna y rápidamente contestó a lo de la casa yo posee una villa que debo vender pues ya pasó mi edad de hacer mis propias fiestas si os puede interesar estoy segura de que llegaremos a un acuerdo ahora sí que nos llevó a Maliki a mí a ver la hacienda Marjam se quedó observándome impactada por no saber que era yo seguramente y tal era su fijeza que a Bustán para desviar su atención no se le ocurrió otra cosa que decir es un enano que pronto morirá porque tiene una enfermedad incurable y en efecto que la cortesana no volvió a acercarse a mí ni con sus ojos la residencia era verdaderamente bella próxima a la mezquita y a la plaza principal de Sevilla y limítrofe con el río Guadalquivir es un lugar privilegiado el de esta propiedad explicó la señora Marjam está protegido de los ardientes calores del verano pues tiene una vega que alcanza a la orilla del río y cuenta con embarcadero propio y además está cerca de la zona portuaria donde la algarabía es permanente y los mercados están llenos de productos exóticos que os gustarán mucho sin duda hace años fue ocupada por un visir o mella que venía desde Córdoba para sus asuntos aquí en Sevilla se la saqué es decir se la compré a buen precio pues su afición desmedida obsequiar a mujeres hermosas le llevaron a la ruina os place maestra Bustán mi secretario redactará hoy mismo la escritura de propiedad señora Marjam contestó sin titubeo Bustán no hemos hablado del precio como habéis dicho llegaremos a un acuerdo pues nuestra amiga la princesa me aseguró que sois una mujer inteligente y yo os demostraré que soy una mujer agradecida eranse ciertas las excelencias que la cortesana había referido sobre la heredad pero hubo muchas que no dijo y que eran de igual interés como los colores nuevos que extendíanse sobre el horizonte del amanecer avistado desde la terraza más alta de la casa el sonido acompasado que despedía la corriente mansa del río en las horas plácidas de la tarde y el trémulo eco de la noche vibrante sobre el bello jardín que se extendía como si no tuviera más límites que el cielo en el otoño más hermoso y radiante que yo nunca antes había visto sobre las copas de unos árboles en ella nos establecimos sin esperar más y hasta allí fueron conducidas una vez llegadas a paso más lento desde Badajoz nuestras compinches Zumurrud Hasana y Zumbula y las dos esclavas amantes llamadas Shakika que significa amapola y Maja que significa cristal tal y como decidieron durante el viaje que se nombrarían el resto de sus vidas con las cuatro putas de Badajoz y el manco llevando el carro cargado hasta los topes las mulas y el resto de animales y de enseres y todo lo que Bustán había ordenado traer desde nuestra vida anterior y digo bien porque allí en Sevilla comenzaba una nueva vida para nuestra comparsa Nuestro secretario Guafir cumplió escrupulosamente con su cometido ocupándose de los documentos que necesitaba Bustán para formalizar la compra pero también para anunciar de su presencia en aquella ciudad aún más ardientemente de lo preciso sin un parpadeo explicaba elegantemente a la puerta de las mezquitas y en las plazas principales de Sevilla que una rica y afamada maestra de saberes de hembras venía a instalarse con su escuela ofreciéndola para hijas de familias nobles envió credenciales y pliegos de cortesía a los principales de la ciudad y divulgó con ahínco desmedido que Bustán era la más grande y la más sabia y ocurrió que unos comprendían el significado oculto de las palabras que profería nuestro secretario pero otros creyeron a pies juntillas lo que Guafir con su aspecto de alfaquí serio y juicioso voceaba en cualquier caso todos dieron por sentado que Bustán era quien decía ser pues la opulencia es un idioma común en todos los lugares y mi madre no dudó en dilapidar buena parte de su fortuna en acondicionar la residencia a su gusto comprar esclavos muebles y utensilios de toda clase y ropas deslumbrantes y que todos lo supieran convenientemente volvió al palanquín a hombros de Malik y el manco y a dos pasos detrás la seguía siempre Guafir que se tomó tan a pecho su nuevo papel que trataba a Bustán como si hubiese retornado a los tiempos del juez Shalem y con la misma deferencia que usó con su viejo amo con su habitual determinación mi madre había rescatado lo más vistoso que guardaba del viejo arcón del ilusionista lamparillas de cristal cálamos y plumas de aves exóticas y había sacado por fin de los baúles que arrastrábamos desde Toledo los tapices y los espejuelos las alfombras las bandejillas de plata vasijas y jarrones de falsas piedras preciosas instrumentos de música los libros en otras lenguas decorados con dibujos muy vistosos y muchos elementos inservibles y brillantes atrayentes al ojo que Zumurruz había guardado en ellos con intención de venderlos en los zocos cuando el dinero se nos fuese acabando tal era la previsión que los tramposos solían hacerse guardar solo para seguir malgastando pero Bustán lo distribuyó todo por los salones de la residencia logrando el efecto que deseaba el de deslumbrar o desconcertar además había comprado todo lo necesario que le faltaba para completar la decoración más espectacular o estrambótica que se hubiese visto en aquella ciudad una fuente para el salón principal con forma de dragón alado que decían que era persa sillas bajas decoradas en telas de bordados raros y estrafalarios cojines innumerables a cual más estridente más lámparas búcaros floreros ánforas sedas falsas de todas clases plantas colgantes arbolillos para el patio interior y un sillón muy extravagante que mandó hacerse con un respaldo alto que sobresalía de su cabeza con un falso rubí en la cresta del tamaño de una mano abierta a él se accedía por tres escalones cubiertos con una alfombra con bordados plateados que se extendía a sus pies como si hubiera sido una cascada de agua que se perdía en la fantasía de los que miraban y que podía hacer resbalar a quien se atreviera a pisarla esa era la sensación que yo tenía con todo mi ser pasmado por la atroz suntuosidad que había logrado Bustán el ser más fascinador que ha dado nuestra tierra andalusí pero no me desvío de mi relato y daré los detalles de lo que aconteció en Sevilla que a eso voy habíase entrado el mes de diciembre de aquel 1033 que en esa tierra es igual de hermoso como el de mayo la casa de las hijas de Batre que significa la luna llena el nombre que Bustán decidió para nuestra escuela abriría sus puertas muy pronto tal y como nuestro secretario había anunciado cumplidamente en las puertas de las mezquitas y con pliegos de presentación a todos los notables de la ciudad logrando que se empezase a murmurar sobre la famosa maestra de ceremonias Bustán al Bucasis que nadie conocía pero que sin duda sería muy notable en algún otro sitio su nombre ya inspiraba curiosidad entre algunos círculos depotentados y viciosos a los que Mariam frecuentaba la cortesana la cortesana se aseguraría de que contrataran a los nuevos servicios de nuestra compañía sin tardar mucho porque de los beneficios conseguidos ella se llevaba una parte preparando pues la puesta en escena mi madre nos reunió a toda la comparsa de noche y en intimidad como ella llamaba a lo que se hacía en secreto uno de aquellos días Malik tiene ropajes nuevos y ricos y un puñal curvo que llevarás siempre sujeto al cinto el corpachón de nuestro eunuco se estremeció solo deberás usarlo si yo te lo mando Malik no te asustes tienes a tu cargo a los perros y el cuidado de nuestros mulos que deberán estar siempre a punto podrás comer todo lo que desees pero no es en demasía escúchame bien porque has de estar dispuesto a echar a correr en cualquier momento que yo te lo diga y dormirás siempre junto a la puerta de mi alcoba privada velando como siempre has hecho por mí Malik cabeceaba como si en realidad solo hubiese nacido para escuchar y obedecer a Bustán ella había bajado de su sillón mientras hablaba y al efecto de los velones encendidos en los extremos del salón sus movimientos parecían alzarla del suelo y los destellos de la alfombra simulando el agua plateada eran tan sobrecogedores que a mí me daban la impresión de que se tropecería con ellos en cualquier momento se acercó se acercó a unas bandejas dispuestas y tomó un jarro con navid vino dulce de dátiles mezclado con los frutos macerados en su interior y varias hojas de menta y lo fue vertiendo en cada una de nuestras copas el jugo estaba exquisito todos lo bebimos incluso yo y a pesar de que noté como se nublaban mis sentidos un poco seguí escuchando la voz de mi madre como un dulce mandato hablándonos a todos y cada uno de los que allí estábamos el manco tú eres desde hoy el jefe de los guardias que custodiarán la puerta de nuestra casa sé que nada te perturba la cercanía de una mujer y eso te beneficia conmigo pues también vigilarás el cumplimiento de las servidoras que atienden la casa tendrás mi confianza un sueldo y ropas a tu gusto y podrás salir y entrar de nuestra residencia con libertad pero siempre justificando ante mí tus actos y los de aquellos que pongo bajo tu custodia cuando yo te lo pida ¿aceptas el trabajo? por primera vez el manco intentó hablar abriendo la boca con ansiedad afirmando con sus ojos y con todo su cuerpo que reverenció tres veces seguidas a Bustán del único trozo de lengua que le quedaba solo pudo salir un sonido opaco y tétrico pero era un sí agradecido entonces Bustán le alargó un látigo con la empuñadura cosida a unas correas es para ti este látigo te ayudará para llegar con el brazo que te falta a los sitios que te interesen y te proporcionará también el respeto de los que tienen que obedecerte tendrás que aprender a usarlo convenientemente ni aunque hubiera tenido una lengua entera le habrían salido palabras el manco tomó el látigo y lo apretó contra su pecho Bustán asintió con su gesto id a vuestras obligaciones ya le señaló a los dos sin esperar ni un instante Malik y el manco salieron a continuación se acercó a Wafir que a estas alturas no podía controlar el parpadeo nervioso de sus ojos incapaz de adivinar lo que Bustán tenía pensado para él Wafir reitero que no voy a retenerte si no quieres permanecer conmigo pero incipió a decirle para castigarle un poco más porque a estas alturas sabíamos todos que eso le gustaba a Wafir me ha servido bien como secretario hasta hoy hablando de mi escuela en los lugares idóneos carigrafiando los documentos que me importan y cerrando el trato de la casa pero seguiréis necesitando de un secretario de confianza señora se apresuró a sugerir es cierto y si te interesa te ofrezco el puesto pero con una condición debes parecer una mujer a la que yo ordeno que se vista como un hombre ¿cómo? es cosa común en las plazas y mercados ver los espectáculos de ilusionismo y otras habilidades realizados por mujeres que fingen ser muchachos y siempre he observado que gusta extrañamente a las gentes y produce en sus ánimos una peculiar sensación de placer bien quiero que provoques ese mismo efecto en los otros aprovecha para mostrar de ti lo que llevas toda tu vida ocultando porque ahora es lo que me interesa para este negocio deberás aplicarte ungüentos de color sobre las mejillas moverte como una hembra que simula ser varón y vestirte como una mujer se vestiría para parecer un hombre el calígrafo quedó sin habla igual que el resto de las que allí estábamos seguramente ese era el sueño que su alma llevaba esperando toda su vida no obstante tenía una pregunta dueña señora Bustán ¿y podré seguir representando la danza con Cali? sí, Wafir además ese número tiene que hacerse muy famoso en Sevilla lo procuraré con todo mi ahingo bujarrón y puto ya lo dije yo espectó Sumurrut ¿y calígrafo y secretario amiga mía? contestó él y como tal quiero que administres mi negocio intervino Bustán tú llevarás las cuentas y el orden de los documentos que son necesarios para que esta escuela vaya adquiriendo importancia además tienes que terminar de enseñar el arte de tu caligrafía a Marján también es cierto que si me traicionas juro que pagarás de la peor forma que imaginas sí, mi dueña a tu cargo estarán Sakika y Maja a las que debes instruir en el arte del manejo de una empresa y en el tiempo en que no sean requeridas como bailarinas ellas se encargarán de las compras que hayan de hacerse para tener abastecidas nuestras despensas se dirigió a ellas hay muchos señores que pagan muy bien el espectáculo de contemplar cómo se aman dos mujeres sábetelo porque no despreciaremos esas ganancias las dos esclavas inseparables entusiasmadas con su cometido y con el semblante radiante de contento se acercaron al unísono a besar el borde del manto de Bustán diciendo sí, maestra Bustán sí, señora y así quedaron abrazadas a sus pies como esos gatos que abundan en las calles y que aprovechan un descuido para pasear su espinazo por las piernas del que encuentran por ahí pero Bustán no era de caricias empezad ahora mismo ordenó Shakika y Maja se hirguieron con rapidez y se encaminaron a la puerta desde allí se giraron como dos ardillas ansiosas a esperar a Wafir este se levantó en silencio solemnemente reverenció a Bustán con elegancia y al alzarse sonrió de pronto mirándonos al resto quizá necesitaré alguna lección de vosotras señoras pero me esforzaré en mi cometido con todo mi entusiasmo y no tendréis queja de mí juro que su rostro se había iluminado y que inició sus pasos para salir de la estancia con un grácil movimiento de hombros dejando caer uno de sus brazos a lo largo del cuerpo hasta tomar con la punta de sus dedos un pliegue de la túnica yo creo que le oí suspirar combinaremos nuestras habilidades siguió Bustán hablándonos a las que allí estábamos para lograr sobrevivir en un mundo que se descompone es lo mismo bailar o cantar un poema que amar a un hombre en el lecho o cuidar una dolencia y lo mismo que hacer ilusionismo o practicar adivinación o predecir los augurios todo nos llevará a conseguir nuestro interés a través del placer inmediato y el contento ajeno y nuestro instrumento será siempre el mismo embaucar o lo que es igual mentir en estos momentos de inseguridad y de miedo las gentes necesitan mentiras y las pagan a buen precio pues bien pondremos precio a las quimeras y falsedades que nos vengan a buscar ya se conoce de la existencia de la cortesana Bustán Ar-Abulcasis y los señores ansiosos de mostrar su poderío no tardarán en pedir mis servicios ahora hemos de inventar más apellidos y procedencias tal como hacen los nuevos potentados de las cortes de las taifas Bustán acercó la jarra con la mezcla de Navid para escanciar de nuevo en nuestras copas llenándolas otra vez hasta los bordes Hasaná diremos que eres reviznieta de aquel famoso cantor de oriente que se llamó Zirjab pero dicen que él nunca usó de mujer dudó Hasaná que había sido adiestrada igual que todas las cantoras de Córdoba con sus enseñanzas Pues mejor porque a las gentes les gusta que sembremos la duda y que se niegue la evidencia y que se diga que las cosas fueron al revés de lo que siempre habían pensado Es decir Java aseguraba que con sus métodos había logrado convertir en mujeres exquisitas y hermosas a muchachas que eran zafias como piedras comentó Hasaná recordando sus lecciones Pero sin duda que él no logró llegar a ser siquiera una de esas muchachas incultas que despreciaba repuso Bustán El que más envidia a una hembra es el que más se afana en mostrarle cómo tiene que ser Triste destino del que tiene que dedicarse a enseñar a ser lo que no puede ser ni nunca será él mismo Río Zumurrud Hasaná tú adiestrarás a las putas como bailarinas Y yo Bustán dijo Zumbula ¿Te olvidas de mí acaso? Tú aprenderás a contener tus celos contestó mi madre No habrá celos entre nosotras porque somos cómplices No nos fiaremos unas de otras pero tampoco seremos envidiosas Y si no puedes lograrlo no seguirás aquí ¿Estás dispuesta? Zumbula estaba roja aún debajo de su piel morena pero asintió Así será Bustán Entonces te llamas Zumbula Alquimilla que significa la de la tierra negra y procedes de Egipto porque eres hija de una princesa del desierto Tú contratarás a los putos Incluso yo intuí que había dicho algo gordo pero las otras la miraron como si de repente hubiese hablado en otro idioma Será tu cometido mostrar tu ciencia de prostituta con los muchachos que busques como ayudantes Y serán llamados putos porque lo harán por dinero y cuando sean requeridos para nuestros espectáculos o servicios El rostro de Zumbula se había paralizado y sus ojos parecían lucérnulas en la oscuridad Los putos estarán disponibles y adiestrados como bailarines y coperos Así que aplícate desde ahora en aprender de Hasaná todas las formas de usos cortesanos que se practican en los palacios y que habrás de combinar con todas las mañas y destrezas que se practican en los burdeles No sé por qué se me viene a la boca que vas a nombrarme a mí la puta mayor Soltó Zumurruz en ese momento ¿Lo ves con tu ojo? Todavía no Pues yo no tenía otro plan para ti que el ejercicio de tu ciencia haya ¿La adivinación? Preguntó Hasaná No La farsa Contestó Bustán con naturalidad La misma ciencia de todas nosotras por cierto Argulló Zumurruz como una protesta Sí pero más la tuya porque tienes que controlar sobre todo cuando el ojo te dice verdad Respondió Bustán rápidamente Lo sabes muy bien Tienes que negar siempre lo que el ojo te diga y decir la mentira que mejor se ajuste a lo que interese en el momento Zumurruz suspiró Ya te decía que lo estaba viendo yo la puta mayor Irás cubierta con velo para que resulte más creíble y misterioso el augurio que pronuncie tu boca Nadie ha de ver tu rostro mientras no sea necesario Entonces Bustán me miró a mí Marjan me había llamado por mi nombre Tú has de perfeccionar incansablemente tus trucos de ilusionismo Desde hoy vestirás como hembra y todos te llamarán muchacha Y cierra la boca Así había me quedado sin aliento No serás mumisa todavía pero atraerás a muchos clientes a nuestra casa con la esperanza de consumar las perversiones que suscites con tu presencia ambigua Y sobre todo harás que contraten nuestros servicios en todos los saraos y palacios sevillanos Pues tu destreza en los trucos de magia Tiene que darnos mucha fama Vas a ser la más famosa puta de ceremonias que haya tenido Sevilla jamás Dijo Zumurrud mirándola aunque ninguna sabíamos si era cosa de su ojo o estaba mintiendo Querrás decir maestra cortesana Le corrigió Zumbula Descarada mulata protestó Zumurrud Sí que aprendes pronto Además la cortesana Marjain ya está vieja y pronto me propondrá ser su sucesora Contestó sin un parpadeo mi madre Y entonces volvió a escanciar del vino que ella misma había preparado y aunque yo caí dormida o sin sentido nunca lo supe sé que ellas continuaron toda la noche bebiendo y celebrándose esta vez sí una fiesta a la que llamaron a los primeros guardias que ya habían contratado de buen cuerpo y espíritu servil La ocasión de presentar las excelencias de nuestra comparsa no tardó en llegar pues Marjain las había ofrecido ya para animar la noche del festejo cristiano Bustán Bustán obtuvo todos los detalles que luego conocimos Ibase a celebrar el final del año cristiano en la cordea abadí como homenaje a un diplomático castellano que había llegado a Sevilla para reconocer el gobierno de Muhammad representando a su rey Marjain Alarus una vez más tenía la encomienda de preparar una fiesta grandiosa en la residencia particular del gobernador donde podríanse gozar las delicias de la música y de la poesía andalusí tan del gusto del invitado ilustre que también era un hombre cultivado y educado en muchos refinamientos árabes además de los otros placeres que eran del gusto de todos aunque mediaba poco tiempo hasta la noche última de aquel diciembre cristiano numerado con el 1033 nos pondríamos a ello con ánimo preparando cada cual sus habilidades para ser mostradas teníamos que seguir además ciertas modas del momento y por de pronto yo supe que era muy propio de las cortes importantes tener bufones a los pies del rey que podían molestar a los invitados y a los artistas y que todos se lo permitían porque además eso hacía reír Bustán decidió que nosotros llevaríamos también nuestros propios bufones para molestarles a ellos y añadir más gracia al asunto aquella residencia comprada por Bustán nos complacía a todos pues llamaba a su disfrute a la situación privilegiada a orillas del río Guadalquivir y próxima a los puntos más importantes de la ciudad uníase que la edificación construida en la parte más protegida del terreno era auténticamente magnífica concebida quizá para otro uso contaba con una la pública en la que se instaló la escuela y otra privada con entrada independiente a través del jardín principal donde Bustán había establecido su intimidad rodeada de comodidades propias de una reina al menos de una de esas cortesanas que se llamaban a sí mismas reinas o señoras pues contaba con salón de baño jardín interior sala de recepción comedor y cuatro alcobas de las cuales una con salón amplia terraza dormitorio vestidor y excusado era la suya y las otras también muy amplias eran distribuidas como aposentos para nosotras al otro lado del patio en el piso inferior quedaba la cámara de wafir con una oficina y contigo al aposento de sakika y maja las gemelas como habíamos empezado a llamarlas cuando no nos oían había me instalado mi madre en el aposento de hasana y con zumbula con intención de que empezase a aprender las cosas propias de mujer pero desde que había empezado a vestir como hembra Malik me rechazaba como una leona rechaza a sus cachorros cuando han sido mancillados por otras garras que no son las suyas yo tampoco sabía qué pensar y no me reconocía pues además había empezado a sentir que mi cuerpo albergaba cambios que yo no entendía excepto Zumurruz todas las demás me habían mirado como si fuera la primera vez que me conocieran cuando aparecí por fin ataviada con las ropas propias de una muchacha mi pelambrera coronada por una diadema y mi cuerpecillo cubierto por velos daba más risa que los propios bufones que tenían que acompañar mis trucos de ilusionismo y por primera vez sentía algo así como vergüenza es un sentimiento muy propio de mujer concluyó Bustán pero no favorece a nuestro interés así que destiérralo sin más aunque las dos sabíamos que eso no iba a ser posible siempre pesaría sobre mí un hondo sentimiento de turbación por no ser ni hembra ni varón totalmente y sobre todo por no ser Bustán ni la hija que hubiera sido digna para mi madre mi silencio era por lo visto para ella mucho más expresivo de mis dudas que cualquiera de las palabras que por otra parte yo era incapaz de pronunciar miente lo que tengas que ser para sacar provecho me dijo al fin no importa lo que sea sino que aparezca como verdad tu mentira aun cuando todos sepan que es falsedad ¿me has entendido? no lo sé pues dejemos que obre su fuerza la necesidad cuando sea venida ya verás como entonces sí que lo comprendes todo no lo sé